¡Ahhh! ¡La bestia, mano! ¡Nambre, gente! ¿Cómo están, chicos? Sean todos bienvenidos, gente. Vengo con ganas de gastar diamantes, chat. Hoy vengo con ganitas de gastar dinero a la bestia. Vamos a ver si me funciona o no, güey. ¿Cómo están, chat? Bonita noche a todos, gente. Déjame nada ver cómo está el tema de la luz. Porque siento que va a estar... ¡Oye, mi cámara, güey! No tenía cámara, chat. Mira, sí, para no verme tan, tan, tan claro, güey. Para no verme tan, tan, tan claro. Oye, gente, ¿saben qué voy a hacer? Espérenme, espérenme. Déjenme, les hago un poco más. Espérenme. ¿Es que saben qué? Mi cámara últimamente, chat. La otra vez se la estaba moviendo. Y como que movió un par de cosas que maybe no tenía que mover. Es que mira, lo que yo quiero, chat, es hacer esto un poco más pequeño, pero que ocupe un poco más de espacio. A ver si lo podemos... ¡Ah, no se puede! ¡Ah, pues no se puede, gente! No, pues GG. No, 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 no se crea, no, GG, chat. A ver, espérenme. A ver, ¿eso es todo el espacio que ocupa la cámara? ¿En serio? Ah, no, pues sí, sí, no, pues F, chat, F. Yo pensé que iba a ocupar más, o sea, que iba a dejar más espacio libre, pero no. A ver. A ver. No, no, pues no, gente, eh. Pues no, yo pensé que iba a quedar un poco más de espacio libre, pero no funciona de esa manera. Dejadme, a ver cómo la tenía. Creo que estaba más así. Y un poco más grande. Pues es que no sé si era así, eh. No sé si estaba así. A ver, espérenme, 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 que eso me pasa por andarle moviendo a la bestia. Vale, creo que, creo que ahí está. No sé si estaba bien, no sé si estaba así o no, pero quería hacer que se viera un poco más, pero no se pudo. ¿Cómo están, chat? Que tengan una bonita noche, gente. ¡Hola, bestia! Oye, para los que van a empezar a decir, ¿Eh, yo por qué transmitiste tan tarde y no sé qué? No iba a transmitir hoy, chat. Hoy yo me iba a pasear un rato. Yo dije, el día de hoy yo me voy a andar paseando en la moto. Voy a, no voy a hacer nada. Hoy es sábado. El día, desde la noche, estaba bastante bonito. Yo dije, hoy no va a ser tierra, no va a ser nada. Hoy es un día de salir a manejar. Entonces, hoy en la mañana me puse a recoger un poquito mi casa. Pues bueno, a barrer, a trapear. Me puse a lavar ropa, porque ya, aunque no parezca, pues no tengo mucha ropa. Entonces dije, me voy a poner a lavar, güey. Y ya se me hizo muy tarde. Entonces yo dije, va, vamos a salir en la moto hoy. ¡Ah! Empezamos con los problemas. Eh, creo que estoy teniendo una, un, hay un pequeño, una pequeña falla con mi moto. Pero, pues, muy, muy, muy equis. Pero, pero se pusieron los güeyes de tránsito, güey. Empezaron a poner re tenes a la bestia. Pidiendo, pues, por el alcoholímetro y, y pidiendo licencia y todo ese pedo. Entonces, pues, obviamente detienen el tráfico. No me quitan la moto, porque yo tengo todo en regla. Pero, pues, no puedes manejar, güey. No puedes manejar a la bestia. Qué suerte tener agua. Estoy tomando, pero es peña fiel, güey. Entonces, me dijo el Pac-Man. El Pac-Man fue el que me dijo. Esio, ponte a tomar de esta, güey. En lugar del refresco y vas a saber que sabe igual. La verdad es que yo tomo refresco por el gas. Así que supongo que sí. He estado tomando últimamente de esto. Entonces, entonces dije. Bah, pues, chinguesú, güey. Me voy por otro lado. Empecé a andar en la moto por otro lado. Y salió prácticamente la misma. O sea, toda la ciudad. O al menos como que las vías rápidas. Pues, estaban esos güeyes de, 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 de vialidad. De tránsito. Parando a todo mundo. Y, pues, dije. Güey, no vas a tener una moto deportiva de alta gama. En unas, en las, en manejándola por, por. Por vías lentas. O sea, manejando a 20 kilómetros por hora. Pues, no. No. Entonces, en lo que yo andaba acá manejando. Se me, me, me marcó la luz de la, de la gasolina. Que ya estaba en reserva. Y dije. Pues, ni Pepe. Ni Pepe. Se nos acabó la fiesta el día de hoy temprano. Poco que hacer. Entonces, vine pa' acá. Y en eso, cuando llegué a mi casa. Tenía mensajes del alfa. Y me dijo el alfa. Esio, este, ponte a ser directo. Porque te necesito para crear contenido. Entonces, dije. Bah. Entonces, ahorita dijo el alfa. Que quería que él y yo fuéramos a buscar streamers. Que estuvieran, pues, no sé si regalando o no. No tengo ni idea, güey. Me dijo. Vamos a buscar streamer para sacar reacciones. Para, para, para reels. Todo ese pedo, ¿no? Entonces, el día de hoy. Voy a echarle un par de partidas de free. Ahorita si me manda mensaje del alfa. Pues, le damos. No sé cuánto le vaya a dar de free. Igual ahorita jugamos otro juego. Eh. I don't know. Ahorita sí. Hoja en blanco, mano. Hoja en blanco, eh. No sé. ¿Qué modelo es tu nave? Tengo tres motos. Pero en la que subí el video es una CVR 1000RR. ¿Vale? Eh. Es si no llegarán los, los payasos. No sé, latino. Sí. No tengo ni idea, mano. No tengo ni idea. Vale. Ay. Ay. No, 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 no. Hola, bestia, mano. Está empezando a escuchar los gemidos aquí. Déjame, cierro mis ventanas de acá del móvil. Va. Perfecto. Entonces, chat. Ahorita me metí a este, a esta basura. Digo, a este evento. ¿Vale? Y, y vi la skin y me pareció bonita. Así que vamos a ver si me, si no me cuesta muy caro sacarlo. ¿Vale? Eh. ¿Qué dijo? Es yo, pero no dañen las alas de otros streamers. Que no, que eso es grosero. Mía. Es que todo depende de la reacción. A ver. Yo voy por los premios. El alfa quiere ir a sacar emotes y todo ese pedo. Ahorita vemos qué rollo. Pero yo en sí, yo voy por los premios a la bestia. Ahorita mi cuenta no tiene nada. Si están regalando payasos o lo que sea. Pues veamos. Igual ya es noche. Pues ya veremos, ya veremos cómo le hacemos. Mía. O sea, realmente yo me acoplo a lo que tengan estos güeyes. Va. A ver. Vale. Primera fila. Aquí no me interesa gastar diamantes. Realmente es la primera fila. Me voy a ahorrar 10 diamantes. Va. La segunda fila. Lo mismo. No me interesa ahorrar diamantes aquí. Vale. Ahora sí. La tercera fila. Últimamente Garena como que trae pique conmigo. Desde que le he empezado a tirar un poquito de caca. Así que supongo que me va a hacer gastar diamantes. Espero y no. Pero vamos a ver qué tanta suerte tengo el día de hoy. A ver si me sale la llave. Pues no me salió al primer giro. Vamos a ver si me sale al siguiente giro. Pues obviamente no me va a salir. Porque si hablas mal del juego. No te dan absolutamente nada, mano. Así que no me dieron más que pura basura. Puro chorizo. Y a ver. Aquí es donde me podría ahorrar 180 diamantes. Espero y me los pueda ahorrar. Pues esperaste más. Ah, huevo. Va, 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 va. Va, pues me ahorré. Me ahorré. Me ahorré un tiro de 300 diamantes. Quieras que no. Va, va, va. Jalo, jalo, jalo. Un evento por 1500 diamantes. Una esquina. Esto es repaito, güey, amigo. Esto es repaito, güey. Las esquinas están bastante cacas. Pero, pues bueno. Poco que hacer, gente. Mientras tengamos que sacarle cosas a esta cuenta chetadita. Que chetada no tiene nada. Vamos a sacar provecho. Gente, voy a seguir subiendo de nivel a los personajes, vale. Que tengo ahorita. Porque necesito empezar a... Necesito ya poder conseguir al K, güey. Así que te voy a andar jugando con esta cuentita. Vamos a ver qué tal sales. Espero salgan buenas partidas. Y si salen, pues bueno. Ya le hicimos. A ver. Va, me voy a llevar a... Me voy a llevar a este. Me vamos a coitar a este. Y vamos a poner a Leon. Vale. Nos vamos a llevar así. Inventario. Y ya sacamos esa skin pedorra. Pues de una vez vamos a usarla, ¿no? Digo, si ya la sacamos. De una vez la usamos. Mínimo aunque sea nomás el puro... Mínimo aunque sea nomás el puro... El puro pecho. Yo jalo. La nave... Es una basura. Yo realmente prefiero... Prefiero la nube voladora, va. Me llevo esto. A ver. El pecho. El pecho sí me gusta. El pecho sí me gusta. Obviamente pantalones. Los angelicales le quedan bien. Los astros se quedan. Y pues el cabellito... Es una basura realmente. Es que no, 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 no. No hay flow, amigo. No hay buenas skins aquí, güey. No hay de dónde sacar... Vale. Me llevo esto. Me llevo esto. Y obviamente esto. Vale. Perfecto. Skin medio pedorra. Pero peor es nada, gente. A ver. Battle Royale. Empezamos. Vamos a echar una partida. Ah, la vez dentro de una. Buenas noches. Buenas noches, gente. Cuéntenme ustedes, chat. Ahorita que yo dije. Voy a hacer una noche. Chilto. Tranqui. ¿Qué tal su noche? ¿Qué tal su noche? Qué rica está, güey. En serio, eh. Estoy viendo que... El refresco... Todo lo rico del refresco es... El gas. El gas. Porque si tú tomas un refresco... Sin gas... Sabe a miados. Es como la cerveza. A miados. Pero ahorita... Eh... La verdad es que... El agua mineral... Con que tenga mucho gas... Jala, eh. Es si hay un bug en el personaje... Seleccionalo... Y úsalo un rato. Después cambia... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un rato después cambia de personaje... Y ya te quedan los... Los personajes. Ya lo hice. A ver, Sergio Bautista. El estilo de la batalla. Hay un bug con los personajes. Seleccionalo... Y úsalo un rato... Y úsalo. Un rato después cambia de personaje... Y ya te lo quedan. Pero... Pero si lo voy a usar... Pues no lo puedo usar sin tenerlo, güey. O cómo lo hago, ¿cómo le hago, brother? Muéstrame un video de cómo hacerlo... Y veo si lo puedo hacer. Muéstrame un video de cómo se hace... Y lo intento hacer. Ya llegué. Salúdame, güey. ¿Cómo estás, terrazas? Bienvenido, bienvenido, Vladis. Bienvenido, mano. Que tenga una bonita noche todos, gente. Hoy, como les digo, voy a... ¿Por qué te tira tanto el Pac-Man? Es yo. Pues porque somos amigos, güey. Somos amigos y los amigos se tiran mutuamente, güey. ¿Sabes que hay mucha gente que a mí me dice... No, es que tú eres bien mierda, güey. Eres... Eres bien llevado con eso. Con el Pac-Man y con el tío. Y ellos son un amor. Cállate, mijo. Cállate. Aquí venimos... ¡Ah! No me la contés. ¡No me la contés! ¡Ay, ay, 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 ay! Espérense, gente. Espérense que no tengo la macro puesta, güey. A ver, a ver. Aguanten, 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 aguanten. Aguanta. 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 No me despiso. Aguanta. No me despiso. Espéreme. Tu primito de cinco años, gente. No tenía abierto... No tenía abierto el ojite, chat. Si seré pendiente. Güey, ¿por qué no tenía abierto el ojite? ¿Qué pedo, mano? A ver, espérenme, espérenme, gente. Porque no tengo los macros, güey. Si no tengo macros, yo pego tu pata. Yo no quiero pegar patas, güey. A ver, espérenme, espérenme. A ver, aquí. Ponemos esto. Teclas. Creo que era la letra K. Ahí está. Ya están los macros. Ahora sí. A ver. Ándele. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando ya pones macros, amigo? A ver. Ñeñe. Ñeñe, mi Ricky. Listo, 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 gente. Ahora sí. Perdonen. Perdonen esa interrupción. ¿Qué onda, sí? ¿Hasta qué hora aprendes? La verdad es que no sé, güey. O sea. Honestamente, chat. Me gustaría darle muchas horas. O sea, honestamente me gustaría poder jugar. No sé, güey. Una. Una cinco. Seis horas. Pero empecé muy tarde, güey. Entonces, si empecé tarde. Voy a acabar tarde. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad. Pues, ya tampoco no sé si ustedes quieran quedarse hasta aquí hasta la madrugada. Porque ahorita, pues, me puedo quedar yo con el alfa jugando. Espérenme. Déjenme, les doy unas clases de... No lo puedo creer. Wow. Tiro de ochenta, mano. Tiro de... ¿De cuánto me salió ese tiro de sesenta? Qué porquería. A ver. Le estaba diciendo. Va, va, va. Olvidemos esta partida. Que desde el principio la cagué yo. Pero va, va, va. Vamos a suponer que esto no pasó, güey. Vale. Porque yo tenía ganas de jugar solo contra dúo. Lo que yo no les había dicho. Va. A ver. ¿Cuántas horas voy a jugar hoy? No sé. Yo tenía ganas de darle hoy. Unas dos horas nada más. Para que me regales un autógrafo, Armando Romero. ¿Pero de qué me hablas, Armando Romero? ¿De qué hablas, bro? Autógrafo de dónde, güey. Autógrafo de dónde. A la B. Y las clases. Espérate, espérate. Es que no tenía las macros activas, güey. Pues me caí mal a la bestia. Pero ahorita aquí ya puro bulla, güey. De aquí en adelante puro bulla. A ver. Le iba a dar el día de hoy Free Fire. Pero empecé muy tarde. Hoy no iba a aprender, ¿vale? Entonces, yo podría ahorita jugar dos horas de Free. Dos horas de... No sé, güey. El Forest. O darle al... Al Ghostwatcher. O darle al Pasmo. O jugar yo solo un rato el Multiversus. O sea, la verdad es que se puede jugar cualquier cosa. El pedo es que... No sé si valga la pena desvelarme el día de hoy, la verdad. O sea, prefiero dormir temprano. Y mañana intentar prender temprano. Que sabemos que no va a pasar, güey. Pero hacerme esa creencia de que voy a perder mañana temprano. Eh... A desvelarnos nomás porque sí, ¿verdad? Entonces... No sé. Ustedes me dirán. Ve a buscar salas, es yo. Ahorita vamos a buscar salas con el Alfa, bro. Ahorita el Alfa nomás me manda un mensaje. Y me diga, eh, sí, vamos a buscar. Y yo en corto nos metemos a buscar. Pero de momento, pues, vamos a... Que te toque otro streamer catrozo con el cabeza. Chups. Eh, muchas gracias por ahí. Armando Romero. Gracias por la 75. Muchas, muchas, muchas gracias. Y Geraldine. Gracias por las 10 estrellitas, Geraldine. Besotes. Hazme así como los del Celica. O la peste, la Geraldine. ¿Cómo así? Si tú no me haces a mí, ¿por qué yo te haría a ti, Geraldine? A ver, explícamelo. Explícamelo. ¿No te habías quedado varado? No, güey. A ver, a ver. Mucha gente no entendió, ¿vale? A ver, mucha gente no entendió el video que subí de la moto. Eh, cuando yo subí el video de la moto, y yo les mostré que estaba el indicador de que no tenía gasolina, la moto estaba prendida. O sea, obviamente sí tenía gasolina, pero es que entra en modo reserva, y de esa reserva son como 3 o 4 litros. Entonces, me da para otros 30 kilómetros más. Pero sí tenía gasolina. O sea, acababa de marcar reserva. Pero por lo que no podía andar rodando es porque estaba el tráfico detenido y pues no podía andar manejando. O sea, tendría que estar ahí parado todo el rato. ¡Ches, vatos! ¿Cuántas estrellitas para que baneen a la mía? ¿Cuántas estrellas para yo banearla? Dame 5 mil ahorita, Irlanda, y te juro que la baneo, la neta. Porque el tío... Es más, hasta le doy mod al tío Gordoy para que el tío Gordoy le dé el beneficio y la baneen al churrito. Porque la mía... ¡Uh, mire, re tóxica, güey! La mía nomás la hice mod. A la mía nomás la hice moderador. ¡A la bestia, güey! Ese es el seguidor del Pac-Man promedio, chat. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron en ese seguidor del Pac-Man promedio, gente? Pobrecito, güey. Lo hice gangoso con ese tiro, mano. No, 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 no. A ver, amigo. ¿Qué? Vale. Oye, 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 bro. ¿Y ese tiro? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Mano, estaba acostadito, güey, porque no se levanta. Está como el nepe del Pac-Man, chat. No se levanta ni a cachetadas a la bestia. A ver, no tengo botiquina. Ya me la metieron, gente. Ya me la metieron, gente. Ni pepe. ¿Se acuerdan que les dije que iba a dar clases? Puro pedo, no voy a dar nada, güey. Lo puedo hacer siendo menor de edad. ¿Pero qué, Abel González? ¿De qué estamos hablando, mi Ricky? Güey, me tienes que dar contexto de las cosas que yo digo, güey. Yo escupo lo que se me viene a la mente y se me olvida el chorizo lo que estaba hablando, güey. ¿Banear a la mía? ¿De eso estábamos hablando? ¡Mándalas, mándalas! Los reto que envían 5.000 estrellitas, pop. No cuenta si el Emanuel las envía. ¿Qué te lo sigo, mía? Porque ahorita viene el Alex Macías, el Emanuel. Ahí el Alfred que le robó la tarjeta a su mamá y anda medio adinerado. Y tú no le muevas a la bestia, mía, eh. Yo si fuera tú a Chile ni le busques al perro. Lo que va a dar risa, ¿eh? ¿Dónde eres, bro? De Durango, güey. De Durango. Oye, chat, una pregunta, ¿verdad? Una pregunta acá. Una pregunta preguntosa. ¿A ustedes qué les gusta más estar viendo, chat? ¿Los torneos de PvP? ¿O los torneos de influencer de 48 jugadores? ¡Me ca... ¡Ah! ¡Están haciendo equipo las ratas! ¡Levántate, rata! ¡Levántate, rata! ¡Quítate! ¡Rata! ¡Haciendo equipo la rata! ¡Ay! ¡Haciendo equipo! ¡Estoy jugando solo contra dúos! ¡Qué pendejo estoy, güey! ¡Es que estamos en solo contra dúos, güey! ¡Con razón! Están haciendo equipo. ¡Qué pendiente estoy! ¡Chando mami! ¡Chica, no hay payaso a la bestia, güey! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡El Emanuel sí las donó, güey! ¡Mía! ¡Mía! ¡Apostaste, güey! ¡Apostaste, mía! ¡Ahorita le voy a dar mota al tío para que te banen al chorizo, güey! ¡No mames! ¡Pendiente esto! ¡No! ¡A la bestia, eso! ¡Deja de pegar tanto rojo porque te tachan de hacker, mijo! ¡Chingo! ¡Oye, ¿dónde está tu novio? ¡Oye, bro! ¿Y tu novio? ¡Estoy buscando a tu novio, bro! ¡Asesinato doble! ¡Qué pendiente! ¡Me voy a echar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendiente! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡El Kobe Bryant ese, güey! ¡Se mamó! ¡Se mamó ese güey con la granadita! ¡1800! ¡No! ¡Eran 5000! ¡Yo te dije, mano! ¡El que no participaba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, mía! ¡No, mía! ¡No! ¡Eh, Manuel! Muchas gracias por las mil ochocientas, güey Al chile yo no sé por qué me donas tanto, güey, la neta Yo no sé si tú quieres que yo te pase Patas, güey, no tengo ni idea, manito Pero muchas, muchas gracias por todo el apoyo Insani, güey, que me ha estado apoyando estos meses Ya te bendiga, mano, y muchas, muchas, muchas gracias, güey Gracias Kobe, ¿verdad? No, güey, es que se mamó, güey ¿Se viste dónde aventó la...? Mira, le va a caer en el hocico, güey Te lo juro que le va a caer en las patas, porque va a querer curar A su novio, güey, va a querer curar a su novio Va a querer curar a su novio, aquí me lo voy a topar, güey Aquí me lo voy a topar a la rata, güey Oye, ratón Ah, pues no, no está... Ay, güey, déjame comprar paredes de una vez Déjame comprar paredes de una vez, manito Paredes Me llevo esto, me llevo esto Y obviamente nos llevamos la recortada, gente Para recortarles las nalgas, vámonos ¿Por qué se me equipó un chaleco Nivel 1, güey, si yo ni sé nada, bueno, quién sabe Vale, oye, si lo puedo A mi vecino que hace mucho ruido, ya me tiene harto, güey Mano, mano Los vecinos, güey, los vecinos Es lo más castroso que puedes tener, güey Yo tenía unos vecinos en su momento A la bestia, güey, en serio Qué estrés tener vecinos así que son Güeyes que no respetan Ruidosos Gritones No, 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 mano Es Un fastidio estar con esa gente, güey Un fastidio Yo... ¿Sabes lo que yo hice para poder lidiar con esas cosas? Tuve que levantar bardas y cerrar mi casa, güey Me era más fácil Me era más fácil Levantar bardas de mi casa Y poner un puertón Y estar todo yo cerrado, güey Antes de que hiciera algo Si... Si me quejaba por el ruido O por cualquier cosa O sea, en serio, mano Era súper castroso, güey Tener vecinos así es lo peor, güey Lo peor, güey Eh... Ya ves cómo influyo en tus... Cállate los híjitos, güey Cállate los híjitos A la mía Dale van a ese güey A Chile Tu última misión como moderadora Está ahí siendo jaladas Levántate, brother Asesinato triple Eh, poca broma Se dice que todas las bajas que llevo Son de headshot, eh Para nadie dice nada Pero... Pero... Ojito al... Ojito al tema, gente Hola, bro ¡Ay! Era de otro equipo ¡No! ¡No! ¡No me la contés! ¡Mano! ¡Ay, güey! Echate, ese tiro tuvo que haberle dado, güey No, me la puedo creer, gente Ese tiro iba, iba, iba claro, güey Si alguien le saca repetición a eso Van a ver que esa madre era de headshot Oye, estoy cerca de sacar al K, eh Estoy cerca de sacar a K, gente Me hace un mes como suscriptor Y gracias a quien la... ¿Qué? 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 Más de un mes de suscriptor Gracias a quien las donó, güey Muchas, muchas gracias Manuel Martínez Justamente, diga, mano Que le manden mensaje al alfa ¿Ya dijo? No es cierto, güey No es cierto El alfa no ha dicho nada, güey No ha dicho nada del alfa pechos A ver El alfa pechos caído No, no, todavía no me dice nada, gente Todavía no me dice nada Todavía no me dice nada Nada Entonces, ¿le doy van a la Irlanda o no? No, 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 no ¿Ya se van a infiltrar con el alfa? No, no, no Ahorita, pues, necesito que ese güey me mande mensaje Cuando él me mande mensaje Lo hacemos La bestia, mano Qué rica agua, güey Un poquito de limón le hace falta Pero Chulada Vale, chulada Y tu cuenta Sakura Me la banearon Porque me metí con un simp, bro Porque me metí con un simpático, güey Al parecer ahí No lo debes de hablar Un simpático, bro Porque te metes en pedos Y pues obviamente me bañaba Dice Franklin que si vas a jugar con él Primero que nada, con Franklin Tengo un huevo que no juego Y ahorita Ahorita no podría Porque estoy esperando al alfa, güey Ahorita no podría, bro Ahorita no se puede No Ya empezamos mal, gente Ya empezamos mal con el juego Que va a empezar a sacarme cada dos segundos Voy a aprovechar de una vez para salirme Para Antes de que empiece a seguir fallando Mejor me salgo de una vez, ¿vale? No digas eso en frente de los regios Dice el Pac-Man Hace poco que hablé con él Él me dijo En Monterrey Ya hay agua Yo ya no batallo por agua Y yo ya tengo agua Entonces Yo no vivo en Monterrey, amigo Yo creo que ese chiste Según él Según él Pero yo lo sigo Viendo que vuelan Ok La neta Yo sigo creyendo que el Pac-Man No se baña Aceptan en el clan Ahorita acepto, mía Ahorita acepto Ahorita acepto De hecho Los que son colaboradores Manden Mía, si tienes el líder del clan Lo puedes fijar ahí, porfa Para que la gente que quiera Que sea colaborador Y quiera unirse al clan Le manden solito una vez Porque ya necesito Irlo llenando Me cago en todo No me va a reconectar Gente Va, déjenme salgo Porque prefiero salirme A durar dos horas aquí, va Gente, ayer estaba platicando Con el Hera Y con el tío Y con Alpha Y llegamos a una pequeña pregunta ¿Por qué? Porque muchos de aquí De los de mi chat Viven solos O No hacen nada de su vida O sea Cuando estaba lo de la pandemia Pues estaban así No salían a trabajar Y la escuela Pues la podían hacer en su casa Pregunta ¿Cuánto es el mayor Tiempo Que han durado Sin bañarse? Sin bañarse ¿Cuánto es lo que más han durado? Yo creo que yo les voy a ganar Porque yo vivo acá Pero por ejemplo Yo tengo Diez días Creo que es lo máximo Diez días Más o menos Que no me baño O sea No ahorita ¿Verdad? Pero En algún momento Diez días Es acá Hay alguien Que dijo Tres semanas Y son 21 días A ver si ustedes adivinan Quién fue We Pero yo sí dije Que te mamaste Con tres semanas Tres semanas A la verde We ¿Qué pedo llegó? Che vato Con razón No tienes novia We ¿En serio? Tres semanas Oye Yo pensé que yo me estaba pasando De pepino Con diez días We Yo pensé que yo me estaba pasando De pepino Con diez días ¿Cómo que tres semanas? Salabeche Mosquero ¿Qué has de traer ahí? No Tus juegos Regresas al free El dos unidades Dale van al Jesús Ramos Mano No tengo ganas De darte toxiqueando ahorita We Es un día Es una bonita noche Para toxiquearte Bro Fue en pandemia No me juzgues No No Yo no juzgo Yo no juzgo Pero Te pasaste pepino También tú We Te pasaste A ver Mía Ya se la mandaste Ya se la mandaste Lista de integrantes Mira Miniesio Mia Califa Eder 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 Mira aquí voy a aceptar todos Porque no tengo gente en el clan Vamos a aceptar a todos Ya Gente que son colaboradores Ahí está el clan En el comentario fijado 6101 74 73 Solamente colaboradores Gente va Juega el pasmo Pues ahorita Ahorita le vamos a dar el pasmo Ahorita le vamos a lo que sea ¿Quién lo da? ¿Quién le daban al Jesús? Bien llorón Dale Va Una semana Y oliendo No 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 Es que mira Aquí va Aquí va mi defensa Esta Esta es mi defensa Mía ¿Vale? Ya me Ya le mandó un mensaje La Ah Le mandó un mensaje La alza Cuando quieras aceptarme Ja Mi defensa es Que yo Pues tengo desodorante Y cuando ya empiezas Medio a apestar Yo lo que hago Es Yo les he dicho Yo cuando voy al baño Unas toallitas húmedas Y cuando ya te apesta el sope Un toallita húmeda Y desodorante Y al menos tu hago O sea yo Obviamente si fuera a conocer A una morrita O fuera a salir a comer Con una chica Entonces ya Si pues No mames Pero si voy a estar En mi casa Tirando huevas Sin hacer nada Yo si aguanto 10 días así No hay falla Pero los que dicen Que como el Jera No yo no me limpio la cola Pues a la bestia Huey que pedo ¿Es ese huey Que ya está en Discord O que? Vale Ya está en Discord Muchas gracias José Solis Por los 3 meses De colaborador hermano Muchas 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 gracias Gracias No nos sacamos de aquí Kelly Lo prometo No me Ahorita que el Alpha Se desmutea Porque está muteado Que pedo huey No pues dale Me metí un pvp Te iba a invitar Para un 2 vs. Tóxico Ah metí también Estoy en partida Si quieres Acaba ese pedo Y también acabo esto Y pues ya Vamos al otro Vale Vale Ahí lo escucharon Gente Quiere mi miembro Se trabó Se trabó la pantalla ¿Cómo así? Ahí está Va Espérate Ahí está Perdón gente Perdón Detalles técnicos Detalles técnicos Ya está Ah Entonces Gente Yo pensaba que me pasaba De chorizo Con mis 10 días No Ustedes si me la ganan Dos días Se me hace muy poco La neta Para los que Dos días Dos días Dos días Ni sudas en dos días Ni hueles en dos días Pero Tres semanas Tres semanas Digo A la bestia Es que ese güey Es de Monterrey Si cierto No me imagino El Pacman A ver Te digo Puro suadero Ese suda Y huele a carnitas Yo como seis días A la bestia Pero es que te digo Son pláticas Que salen en la noche Que no tenemos Nada que hacer De repente Empezamos a decir Pues yo creo Ah Saben De que también Estábamos hablando Fíjense Dijimos Güey Es que ya saben Es que cuando Uno ya de noche Gente empieza a decir Jaladas Pero nosotros Empezamos a decir Estaría bien chido Hacer una velada Del año de Facebook A la bestia Y yo dije Contra quien te romperías El hocico La neta La neta Y el alfa dijo Con quien sea A mi pónganme Al que sea La bestia Entonces el tío Le dijo Tu contra mi alfa Te rompo el hocico A la bestia Hija la verga Y el alfa Se le rajó Al tío Le dijo No es que No te creas Porque Yo antes Boxeaba Pero me pegaron La nariz Y pues me la lastimaron Y no me voy a Salistimar la nariz Que pinche rata Pero Pues salió El mame De con quien Se agarrarían A Virguisus Si pudieras Darte un tiro A ver Les voy a decir Como estuvo La alineación La Como se llama La cartelera De nuestros camaradas De los que nos hablamos Vale Pero ahí ustedes dirán Si estuvo Si hay alguien mejor A mi me pusieron Contra Ladybug Vale A mi me dijeron Es YouTube Contra Ladybug Y le dije No lo mato A la bestia Si wey Orina sangre En tres días Y se da un tiro Conmigo Pero Respeto Respeto Que me hayan puesto Una pelea muy fácil Yo Jalo Eh Dijimos que el alfa Con el tío Dijimos que Monroy Con Monroy Contra Contra Hamid Y Jera 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 Contra Contra Momosuper Vale Esos eran La cartelera Y luego metimos Al Pacman Pero el Pacman Pues obviamente son Judo Sumo Pesos pesados Y dijimos A la bestia No conozco a nadie Con No conozco a ningún Otro actor De kilos mortales Que haga stream En Facebook Si ustedes pudieron Contra quien pondrían El Pacman Para que se de un tiro Para que se den una idea No le muevas No le muevas No le muevas Ya no le muevas Entonces Quedo así De Acá vamos a buscar Alguien de kilos mortales Bien Insanidí Con arterias tapadas Para que sea un tiro Con el Pacman Para que se den un contexto Para la gente que no conozca El Pacman El Pacman Mide más o menos Como unos 50 Es como una mujer Unos 55 Unos 60 Más o menos Y pesa como unos A ver Si yo peso unos 120 Y yo creo que ese güey Anda pesando como unos 160 kilos Más o menos Yo creo que Yo creo que si me saca Como unos 30 kilos fácil Entonces Póngale que el Pacman Pesa 150 Y mide unos 50 O sea Hace 10 kilos Por metro a la bestia Por metro Perdón Por cada centímetros Entonces ¿Cuanta quien lo pondrían Al Pacman Porque es que después También se pasan de ría Te lo ponen Contra gente Contra Poncho El Rex Güey Pero Poncho El Rex No está No está O sea No está llenito O sea Bueno está normal Pero No tiene arterias tapadas Arterias tapadas Ese perro no tiene Pero igual Igual yo no conozco Al Poncho El Rex Ahorita buscamos Una foto Igual le decimos Al Poncho Te das un tiro Contra el Pacman Güey Está muy alto Dijo 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 Pelazo Te vas a dejar Contra el estigma Hubo quien dijo Que contra el estigma El tío Gordroid Dijo Hombre El Pacman Contra el estigma La bestia Güey Yo nada más digo Que la neta Yo si pagaría Por ver como le rompen Las nalgas Al Pacman La neta Yo si pagaría Por ver como le rompen Las nalgas Ahora Ahora gente Ahora Ustedes ya conocen A Monroy Y a Hamid Quien creen Que esos dos Ganaría A puño limpio Entre Monroy Y a Hamid A quien Quien creen Que ganaría Yo aquí Amarrando navajas Muchas muchas gracias Diego Por las 45 estrellitas Muchas 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 gracias Te acepto en el clan Emanuel Muchas 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 gracias Por las 50 estrellitas Manda video Manda video Si ve que Tengo más videos Para ver Luis Felipe Muchas gracias Por ser tu colaborador Muchas 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 gracias Amigo Aceptado en el clan Vale Ahorita te agrego En el clan bro Muchas 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 gracias Hamid O sea Ustedes quieren que Hamid Le rompen el hocico Al Monroy No Ustedes quieren que Hamid Le rompe el hocico Al Monroy A la bestia Eso no lo esperaba Yo pensé que iban a decir Que Monroy Es que Monroy Es del DF Ese tiene ya mañas De que saca filero Y No sabes El Monroy llega en una moto En una En una itálica 125 Con otro wey Conduciendo Saca filero Se acaba el round Uno nunca sabe Es que Monroy Al ser del DF Trae mañas Trae mañas Y Y Hamid Pues es que Pues no sé Hamid es de dinero Igual le tira guaruras Yo que sé Gana el mapache Ustedes creen que el mapache A la bestia El Pacman Contra el Auler Uy No Creo que el Auler Le rompe el hocico Al Pacman No que a puño limpio No pues era puño limpio Pero ese es el DF Esa gente no obedece reglas Esa gente no obedece reglas Lo debemos de hacer chat Ahorita que se van a ver En Ciudad de México Vamos a hacer Nuestra del A Del Año A la vez Se van a romper las nalgas Diego MX Se me donó 30 billetas Verdes Estaría bien hermoso Ok 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 Es que Monroy Monroy trae mañas Ahora Ahora ¿Quién creen que ganaría? A ver Otra vez A puño limpio Entre Gera El Gera M N M M SK No sé como se llama Ese wey Pero Gera El que hace directos Y Momo Super Momo Super Contra el Gera ¿Quién creen Que gana? Adal Muchas gracias por los 5 meses De colaborar hermano Veos en la cola Mi Ricky Muchos, muchas, muchas gracias Muchas gracias Diego Por las otras 15 estrellitas Momento de sacar la billetera Gánale al Emanuel wey Quiero ver Quiero ver que le ganes al Emanuel En donaciones wey Pac-Man contra la abuelita El Gera Oye Aquí está dividido eh Aquí está dividido chat Aquí están entre el Gera Y el Momo eh Ah Primer enfrentamiento Que se dividió la gente Ahorita si dijeron Claramente Que Jami le rompía las nalgas Al Monroy Pero lo que estoy viendo acá Es que si está 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 Mitas y mitas Ahí la La encuesta Gente A la bestia Antones contra Inachete Que le dejan A Inachete Wey Asesinato Asesinato Todos los bots Todos los bots Revolución Racha de asesinato Asesinato Racha de asesinato Me encontré Me encontré con todos los bots Wey Todos los bots Estaban ahí Ah Es que metí Clasificatoria Con razón ¿Quién es wey? A ver ¿Cómo dijiste que te llamabas tú brother? A ver El Vipasper es el Diego Luis Por acá estaba El ¿Cómo digo que se llama ese wey chat? Aparezco como José Solís A la bestia wey No sé cómo salías bro Dijiste que como Solís salgo ¿no? Bueno no me acuerdo Ahorita me recuerdas Pao Ahorita me recuerda Ahorita me recuerda Manda Ah Alfa Pechos Alfa Pechos No me la contís Vale Vale Vamos a ver el PP Del Alfa Pechos Gente En lo que Yo acá Vamos a ver el stream Del Alfa Pechos Alfa Peli A ver Entonces Ustedes creen que es un Es un empate Ustedes apuestan Por un empate Entre el Gera Y el Momo Yo honestamente creo Que Gera Podría tener ventaja Por el tema De la estatura Porque Gera Dicen que es muy alto O sea que es alto Entonces Por ese aspecto Va Ahora gente Ahora El Alfa Peli Contra el Tío Gordroid ¿Quién creen que se rompería Las nalgas? El Alfa Peli Contra el Tío Gordroid A ver Creo que miden Creo que miden Casi lo mismo El Alfa va al gym Pero el Tío Pues es también Del DF Ese güey Tiene mañas Es color centavo Y está un poquito Más pesado O sea se ve un poquito Más llenito Acá O sea está bueno Ese tiro también Celica está pasado De kilos igual Sería un tiro yo Contra Celica Directamente El Tío El Pac-Man Contra el Doctor Si El Pac-Man Contra un Tinaco Contra la diabetes A la vez te lo vamos a poner Gery Wattie Ya le enviaron Ahorita lo acepto Ahorita lo acepto El Alfa El Tío se ve Es que el Tío El Tío El color de piel El Manu Y el color así Color humidad Te da como que más La espina Ese güey Trae mañas también Usted es el que Pega en el piso Y todo el pedo El Tío ya es tercera edad Ya es otra generación Cájez de Tales Hermosa Güey estábamos Estábamos hablando aquí En mi chat De lo de la velada Del año Y están diciendo Que el Tío Si te anda poniendo Una resia Aquí Me va a poner Es su cara Para que yo le dé Un zape El único que me va a poner Aquí la gente Está diciendo Si el Tío El Tío es mañoso A la bestia No pues Eso si no se Es que es color Sentado Y es de esos De los que pegan Al piso Escupe Y pica ojos A la bestia Esto es de todo A ver ¿Vas a quedar Ya te liberaste O qué? Vamos Ya Ya que ando Esperándote A ver Estaba viendo tu stream Ah se ve chida La luz ahí morada Con rojo Nice A ver Ya ya puse Otra iluminación Puse como 10 focos En frente Dos luces LED Alados Ah si 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 Se le tira Se le tira paro Se le tira paro La luz ahí morada Con rojo Ay 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 Sabes que Tenía mal Este como que Le puse mucho contraste Y todo eso Y por eso no la hallaba Le bajé Se explotó La calidad A ver Yo estoy buscando Aquí en Facebook Dale dale Pero no digas nombres No digas nombres Ya al final lo decimos Bueno Ah también dijeron Que el del Jera Y el Momo Estuvo muy parejo Dijeron que Estuvo muy parejo Ese tiro Estaría bueno Estaría bueno El Monroy Y Jami Dijeron que Jami Jami le rompió Las nalgas Al Monroy Le fueron a la mapachito ¿Te conectaste? No déjame Yo no le he visto Bueno No le he visto en persona Vas a hacer que me Tiren mi página Ayúdenme a buscar Ah si Que me coma Yo el de este No pues lo voy a buscar Desde el móvil pues Si 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 Desde el móvil Porque en pantalla El chino al revés Está jugando a Minecraft Yo voy a jugar También Minecraft No pero no Minecraft No yo 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 ahorita Minecraft Es casi imposible De jugarlo Me quedé muy atrás De voladas Se aprende Es que ya es muy noche Al favorito Buscar aquí Y una salita Está el Monroy De sur No De aquí Espérame Tranquilo Tranquilo Te encontramos Algo Buscando aquí Ya mandala A ver Vale A ver A ver A ver A ver De una vez, de una vez estoy acá En el móvil se me hace más rápido Búscalo porque me aparece el preview No tengo que entrar así de rápido A ver chat, nos pueden ayudar Yo sí le digo a mi gente que me ayude Gente, me pueden ayudar a buscar una salita gente Una salita, ya saben cómo es el pedo En la plataforma morada o en la plataforma verde O en la roja, quien está haciendo una sala Si me pueden buscar una salita Por favor Por favor, porque el alfa trigarás de que lo millen A ver Mira, me puede hacer el parito A ver, ponlo aquí en a Monroy de sur Igualito, güey, velo Está cagadísimo, velo Lo pusiste Hace caras, güey Hace caras cuando juega Hace caras cuando ruisea Está igualito a Monroy No sabía que hacía caras ¿Ya la encontraste o qué? No, no, todavía no Pero a ver, si está en esa sala Quédate en línea por si acaso Vale Aparece como de Cázares Acá estás Ya pops Ya pops ¿Qué estás diciendo a Monroy o qué? Es que la gente se empezó a reír Dice que se parece que está igualito, güey Que es Monroy serbano Creo que ese güey es de Perú Por como habla Creo Ah, güey, el Momo trae 80 viewers Güey, qué pedo ¿Estás jugando el móvil o qué? Sí, miren Se lija con 1700 ¿Cómo? Está arriba en la antena Que también ya es noche Parece como si estuviéramos ahorita A las 10, 8 de la noche Ya, ya, ya Es así, es así Es así Ay, yo no hay salitas Ya te mandé eso Te wic contra el Pac-Man No, hombre ¿Qué le deja? ¿Qué le deja el te wic al Pac-Man, güey? ¿Qué le deja el te wic al Pac-Man? Óyeme Ubícate Mira, ¿me haces el paro Con las alitas, porfa? No, pero Néstor Ya hemos sentado varias veces con él Ya, ya No, ya con Néstor Ya le arruinamos como 8 salas, güey Ya, ya hay que dejar un rato, güey Sí, sí Ya no le pasamos de chorizo Ya me encuentro el Monroy ¡No! Velo, velo, velo Tengo que hacer caras cuando juega, güey Empieza a pujar y se mueva a los lados No sacanme del sota, no Hay una chava Hay una chava haciendo Queriendo hacer ¿Cómo se llama? ACMR Pero no tiene buen micrófono Y se escucha bien patado Se escucha Se escucha Dale, dale, mía Gracias, gracias, gracias Ustedes dos contra mí solo Gatelos cinco, güey Gatelos cinco, güey ¿Quién es? ¿Quién es? Cuenta Brenda, me debe sin bar Brenda ya no viene a mi stream, bro Y aquí está una, pero ya se llena ¿Dónde la estás buscando? ¿En Facebook? Sí La bestia, güey, se llenó Yo estoy tratando de buscar streamer Pero no tienen muchos viewers, güey No hay pecs, no hay pecs Deja de meter con mi perfil Porque siento que con la página Te van a tirar el directo ¿Cómo, Juan? A ver Ah, sí Yo también voy a entrar en la otra Eso que te pasó de mirar stream Güey, está bien raro, güey ¿Qué cosas? Eso Es que gente de mí me Me, 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 me No me dejaban ver streamer Porque según eso estaba haciendo esto O sea, me metía y me salía Me metía y me salía Y me, de repente me dijo No, este, no puedes hacer eso Y te suspendimos durante unos minutos Y yo, ¿cómo? El Néstor DMO No, pero sí Con él ya hemos entrado Con el Néstor ya hemos entrado Varias veces Y la neta, pues Ese ya nos conoce y todo Es amigo del alfa No, ni sé quién es Hay una de 4 para 4 Pero ya está Acaba de empezar casi casi Es la que te di Creo que es la que Es que yo te decía A ver, aquí tengo una ¿Qué sabes qué es lo chido, güey? Buscar chacalitas Porque siempre tienen a un güey sim Que si uno está hace gallito Y ahí es donde sacas Un Pepe en corto, güey Ay, gracias, Gary Booth Vaya, me han pasado Una sala de alfa A ver, a ver Ahí te invito Sí, sí, sí Ahí está Vete al fondo, vete al fondo Vete al fondo Este tubo, este tubo Vente, vete, vete Voy, voy, voy ¿Dónde estás? 13, 13 ¡Ah! No, pasete abajo, abajo, abajo Pasete abajo, pasete abajo Ahí está, ahí está Bueno, bueno, bueno ¿Quién es ese? Eh, Gary Booth ¿Quién es? Monroy latiño Contra el Monroy sureño Vete al versus sur Es que están igualitos, chat Están igualitos No, hombre Primero va a Yelty Ahora Easy, no, hombre Yo creo que Dice, ah, mira Da 220 diamantes O sea, cienis De regaladas de cien Por seis o siete bajas ¿Es de quinientos? Doscientos ¿Es normal o qué? ¿Sí, ah? Sí, sí, sí Pues déjame Cambiar el config ¿Se atiende el stream? No, no lo estás viendo No sé quién es, güey A ver, Gary Booth El Gary Booth No te va a pasar su stream ¿Quieres que te diga Para grabarlo? Pues sí Sí, sí, sí A ver, Gary Booth Pásame Pásame datitos, crack Comenten Gogo Una vez aquí Pues me imagino Que se llama así, ¿no? Real Sony 506 Pepe Apuéstale diamantes Si no, no Si no le apuestas diamantes No Monroy de supermercado Contra Monroy de mercado De super y el otro No super, ¿no? O sea, me deja Déjale Pongo en contexto A mi chat, ¿vale? Va Vale, es de Ok, ok, ok Ok Gracias, Gary Booth Gracias, gracias, güey Déjalo, busco Pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam A la bestia Pero ese quién es Ah, ya lo vi Pues tiene 32 espectadores, ¿eh? Ese es Dragon Go Chopolin Go Ok, Go Design Go Ok, Modern Go No, pero es el Modern Go Ah, no Ay, mire quién entró Ojo Ey, el Ezio, pa Ah, a mí me conoce Si no es el Ezio, papi Yo sé quién es A mí me conocen, chat Uy, manito Gracias, hermano Por estar aquí Vamos a sacar a los otros bronces No valen bronces A mí me sacaron, gente Me reconocen Espérense, papis Vamos a sacar a esta gente aquí nomás Ah, sí me ubican, chat Mamá, soy re famoso, güey Soy famosísimo Eh, eh Eso pasa cuando no lo conocen, chat Es que está sacando a los bronces Está diciendo Está sacando a los bronces, chat Gente, ya saben que si van al stream de los panitas Porfa, dejando la reacción Dejando su, su, su CID Lo que sea, puedo Que pida ahí el panita, po Eh, si me conoce a mí, güey Quién es, pero quién es Está en la plataforma amarilla Como Shiki 506 No sé, pero quién sé Pero si me conoce a mí, güey Quién es el alfa, peli No sé, chat Se metió a mi grupo No sé No lo conozco Oye su ¿Para qué no te pones el papel? ¿Para qué no te pones el papel? Porque Pues, no sé En entrenamiento se me hace Que me reconocen bien rápido Ya Pero pues mejor, güey Si es que la gente ya sabe Cómo es el pedo Y se toxiquean mejor Digo, a menudo para el video Ya para el stream o no me acuerdo Ahorita me voy a cambiar el nombre Pues ahorita ¿Y te volvieron a poner la V? Sí, la volví a pedir Me di que me la quitan Y la pido Para ponerme la lleven Eh, gente No hagan streamings night people Por favor, no hagan streamings night people Pufa Respeten Que se entraron los míos Nada, muchas gracias por las 30, bro Yo te acompaño A este el fin Le vas a querer dar ahorita A todos los juegos A todos los juegos Menos multiversos Güey, a mí ya me quedan Nada más dos fantasmas En el dos Ya me faltan dos Dale No, no Hoy Hoy nos vamos a poner Insanidiscos en ese juego Porque nada más Es la una de la mañana Tú es temprano Estoy temprano, eh Vale, se va Té la temprano Té la acepto Güey, yo no tengo habilidades, eh Yo sí, tengo Skeller Soy ratata Yo lo tengo Pero no lo traigo Es que no la munición infinita ¿Te sabes lo que sigue? Jugaremos pasmos sí Pero yo creo que primero le daremos ghost watch Para que se asusten de verdad Porque el ghost watchercito De perder el ghost nomás Te digo, unas dos, tres partidas A ver si me sale un fantasma más De los que no tengo Es que la verdad que con ghost watcher O sea, bien rápido las horas, men Ahorita ya no Bueno, no sé edad Pero yo siento como que ya no tanto Como al principio Porque ya sabemos cómo se juega Pero al principio duramos un huevo Pero no, yo jalo Yo jalo lo que sea ¿Ves mis 10 viewers? Que ya estoy como el tío Gordro ¿Qué pasa? ¿Quién va a entrenar? Ahorita estamos iguales tú y yo, ¿no? Yo tengo 260 Creo que tú tienes más Bueno, ahorita yo traía 350 Gente, ¿cuántos somos en el chat? Cuéntense A ver, digan presente Ahorita me dicen ¿Cuántos somos, gente? ¿Cuántos somos? Es que mi chat sí comenta, güey No es como el tuyo ¿Eh? Está como el tío Ya me voy el chat Ay, no hay nadie en mi chat La típica no Ah, se me congeló el chat Está fallando Ya, dice que somos 325 nosotros ¿Cuánto? 325 ando con yo Ah, andan insanos No, es que ya Juro que no duerme, bro Ay, eso a las 2 de la mañana ¿Eh? Está al lado competencia A Celica y yo Me dijo Celica No prendas conmigo Porque me quitas yo, güey No, sí, sí, lo sé, lo sé Si ves un franquito Me dice Me mede La me mede De la me No sé, ves el francs Me dices, bro Ah, Franco va Sí Es que tengo uno Me falta el otro Ah, pero Pero Ah, es que le hizo de 30 Se me olvidó Está bien, está bien Así Sí, sí, sí Mira, ese güey Ese güey Sí es inteligente, güey Porque yo veo las morritas Con 20 espectadores Y quieren que se llene una de 48 Y le digo, estás bien Y pues, ¿cómo se va a llenar, mija? ¿Pero qué que se va a hacer salidita, poñaño? Y luego preguntaban Si están todos en el stream Y yo, obviamente, no Se están metiendo gente Nomás va a llenar la salidita ¡Uy! ¡Uy! Se la comió Se la comió ¿El stream es naipin esto? Viene, viene de 30, 30, 30 Está en la casa esta de azul Perfecto Acaba de entrar En la que tú estás En la que yo estoy En esta que vengo yo hacia aquí Esa que estás tú Está en el segundo piso Ya, ya lo escuché El otro ¿No puedo poner las minas? ¡Qué asco! Nada más que no sé si estaba aquí Está bajo, bajo, bajo Está allá Está por aquí No, está ahí no Hay uno acá dentro todavía Dentro de la casa todavía queda uno Está hecho césped Acá alfa Acá alfa Vean los dos, güey ¡Aaah! ¡Name, cómo te vas a caer en una acción! ¡Yo iba por mi camino, Isio! ¡Me hiciste regresar! ¡Me hiciste regresar de una manera bien rata! Te dije que estaba hecho arbusto, güey Te dije Está hecho arbusto ahí No, pero pues yo ya iba para los... Yo no lo vi Pues yo iba yo derecho rodeando Me hiciste regresar por donde estaba ¡Aaah, güey! ¡Para eso! ¡Para eso buscas alfa! ¡Duradísimo! Todos los chachos Ustedes miraron Miraron Lo que hice el S ¡Aaah, güey! Miraron lo que hice el S Por eso nunca escuchen a sus amigos ¿Eh? No, de tampoco van a ser quien eres, güey Eso pasa ¡Para eso, chat! ¡Qué rank el fiu! Ya sé por qué se puso fiu Fiu, chat Para que no lo toxiquen por manco a la vez A ver, déjame Aquí quedo grabado Aquí quedo grabado tu error Tengo seis ciencias Tu error de coordinación Te puedo rivir Te puedo rivir allá enfrente de la zona Pero ¿Crees que haya stream o no? ¿Crees que qué? ¿Crees que haya stream o no? ¿Esteam de sniping? Sí Nada ¿No crees? Va, va a irme así Si es tu seguidor No creo que te dé piso Puede que sí Pero no Si es seguidor mío Me va a querer hacer equipo Pero Es que, ¿sabéis qué, güey? Pensé que la mina La haya puesto yo en la casa De la derecha O sea, donde estamos ahí La otra Y ahí yo me concentré En el que saltó, güey Nomás vi cómo te solió Muy rank Que no tiene paredes infinitas Dice el alfa A ver ¿Qué hice? ¿Te pararon los de tránsito? ¿Te hubieras puesto micha? Hombre, ¿qué me paran a mí, güey? No me les voy Es que me digo a la gente Que ahorita no iba a prender, güey Porque Vaba manejando la moto un rato Pero hubo Me imaginé Cuando tal le dije Ah, eso es estar allí Hubo retenes, güey Pues estaba todo el tráfico detenido Dije Nada Así no se puede conducir ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Y si me les pelo Pues O sea, me los iba a topar Más adelante a otro Y a otro Y es que se ponen así varios Dije nada Pues no No se va a poder hacer nada Ya te la manejitas ¿Tienes muchas maneras? Tengo 700 Necesito trae como mil Para curarte tres veces Porque es muy rank, bro Hombre No sé si curarte O comprar paredes Al chido ¿Me sirve el mal, bro? Comprate el Yera, mejor Puede ser el gratis Lo que está ahí Te la encuentras en el tel Ándele Ándele Hombre Muy solitar Uy, se buguea, se buguea, se buguea Un manco Vete, primito Vete, primito Ay, cagalo Cagala, cagala otra vez Quiero ver No, ya no te voy a hacer caso a ti No, que, que Aquí está uno, nada No, te dije ahí atrás Dejate la tuba ¿Por qué no? Vete, vete Te he hecho arbusto Y veo un arbusto dentro de la casa Y no le disparo, no Hombre Bueno, acá hay loot, wey Como que no lootearon aquí Oh, el alfa me hace entrar Una salida y me que yo llevo Full rush, full rush Full rush, chanili Que nomás llevo 200 Ah, mira, tengo 200, wey ¿Quieres las 100 para comprar las paredes? Cómprale una y déjala allí Ya tengo yo ¿O no puedes? No, ya, que ya le he comprado las mías Lo digo, para las tuyas Dale Déjalas ahí en la tienda ¿Es que me sobran a mí? ¿Dónde estás? ¿Es que me sobran a mí o qué? Esto Si ven más las paredes Que ese fiu fiu Es que lo compro como antena gente Desde el aire me dice Si hay gente cerca Antena Y acenturizaron a que te dieron piso Ahí de Eric va Que bueno Eso le pasa por rata Ese fue que cayó en mis minas ahorita Por rata Pues si voy a ganar Yo si voy a reclamar mis diamantes Porque mi cuenta no tiene nada Yo voy bien rata Se ve si me ubica y Págame, págame O sea Tienes que ser seguidor y todo eso, ¿no? ¿Qué? En esa plataforma Yo no sé ni cómo se maneja el pedo, güey Porque Que es lo malo De las otras plataformas Que yo no dijo ¿Qué rollo? Es que Porque la otra vez Que estaba en una De la plataforma morada Dijo que la tenía que Como que hostear Pero yo digo ¿Qué pedo? Como que ahí no se comparte Sino como que se hostea Está bien raro ese pedo Diamantes para el co... Para mis personajes Para mis personajes, bro Se vea que se vea Saca el equilibrio Más de cómo se empinaron Al alfa, güey Un rank Se me iría a streamer En uno contra uno Ah, creo que te digo Si está... ¡Ay! Ya, andete Espaldeado Ahí sí puedo espaldear Tiré a uno Bien robada Bien robada Era tu... Era tu minisio Le di un tiro en el... ¿Le viste? Le di un tiro en el hocico Le di un tiro en el hocico Le di un tiro en el hocico Pero ese que estaba aquí Le di un tiro en el hocico A la bestia, güey Ese era mi hermano, chat Cuida el bot Está aprendiendo a jugar Está aprendiendo a jugar el botcito Míralo, míralo, míralo Parece el bot del mundo El alfa, chat Déjame compro enemigos Compré los escandos Hombre, che Tiro en el hocico Le acabo de plantar a ese Matías, ¿serás tú, güey? Hombre, qué vergüenza Lista de eliminación es aceptada ¿Qué es eso? Eliminar No, hombre Muy rank No sabe buggear, mira, mijo No, no, no Ya están, ya están, alfa Lo espaldí Hasta la izquierda Lo espaldí bien Ese que le diste el piso Le pegué dos, güey Y se escondió en las paredes Pero puso como cinco paredes el vato Y el otro no se pudo buggear Mira, y tiró en el hocico ¿Cómo así por estos o qué? ¿Va? Me sentaron Dime una bala Ah, entonces si eras tú ese de atrás Matías, ya se fui yo Muy chat, bro No sé quién senté Pero decía ahí Eliminicio De puro mejorador de chaleco Ya, mejor, uno del uno Al cuatro No ¿Es alguien allí o qué fue? Acá adelante, güey Pues que no sé El enemigo este Tapar a la izquierda 300 más o menos Del nivel de 300 Lo vas a tapar ahí de frente ¿Tienes un tiro? Ah, me lo vas a tapar aquí de frente No, no, no O sea Ah, ya los di, ya los di, ya los di Dispara, 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 dispara Dispara Todo ruido, todo ruido ¿Está en la pared? Espera, aquí llega el esquelet Te va a romper el hielito, eh Te rompí el hielito ¡Uy! ¡Uy! Dios, la que acabo de decir Le pegué una bala al otro Buena, 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 buena Yo ya le piso uno Estaban los dos Ya le vi el otro Asesinato doble Oh, eres bien Enfa Con esa de Franco Tú eres bien enfa Es que te pegan una Y ya, ya te Necesitas reaccionar muy rápido Para saber qué es lo que hace Sí Pero no, está muy difícil Con Franco, ¿eh? Sí ¿Tú crees ese que el Franco Es el arma más rota De Free Fire En clasificatoria? Ahorita Sí y no Mira, una barra es de aquí Sí, no Es que sí se le countería ¿Me la llevo? Llévatela, llévatela Sí se le countería fácil No, no, ¿para qué me la llevo Si no tiene balas? Mira, mira Pues ya tengo Mira, a ver Mira, lo que te hago Que con esta Con la pistola pesada Se bota es bien caca, güey Sí, suena bien fuerte Mira, si estuviera en PvP Sería chido Tienes inhaladores ¿Una qué? Inhaladores llevas Sí A ver, tira ahí, tira ahí Porque me estoy muriendo Ah, va Ah, no te quedes quieto, güey Nada, sí, mero, sí, mero Ahí tíralos, ahí tíralos Pincho el brazo de tirada, viste Es que No, es que está muy difícil, men Está muy difícil Con 360 no puedo Sí te O sea, al decirte que sí tengo Sí, pero para mí, ¿sabes? Ahí va, aquí No, 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 no No, en directo No, en directo Me pegué una, me pegué una No, alfa Muere, muere, muere Eso no está fuerte, es yo Ya me muero yo, eh Grax Cúrate, cúrate, cúrate Corre, 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 corre Tienes botiquines, avanza, 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 avanza No, yo sí me elimino ya No tengo botiquines Oh, qué asco, güey Pero cállense Aquí queda Ay, que ven tragando zona No, ya he perdido también No, hombre Es el fan de un brillo ¿Sabes qué? ¿Por qué me dio un piso? Por esperarte con ese Con la pisada Ya me dio un piso Por quererte dar algo Que no podía darte Yo quedándome quieto Esperando que me tire botiquines Y no me tira nada, güey No, pues ni Pepe A ver, chavos Búsquense otro salo Yo saqué mi equilibrio Yo saqué mi equilibrio Uy, yo también saqué un clipcito allí Algo bien Y toca piñe ¡Ve! ¡Ve! ¡No, hombre! Tengo que carriar, hijo A ver, chavos Búsquenme otra salita ¿Hay otra sala o qué? El anfitrión se quedó sin salas Dicen La bestia, güey El chat de ese, brother Sí se mueve mucho O sea, como que A pesar de que no tiene mucha gente Sí son muy activos ¿Ya ven, chat? No hablan serio Como las señoras del tío ¡Oh! Diario, me tienes que estar nombrando, tú Es que para levantarme El you word, bro Bueno, no, pero te lo jero Gente, gente Me podemos buscar una salita, güey A ver, déjame, no ¿Cómo? Aquí está Ya, ya, ya Listo, bro ¿Otra? No, no, no Gente, me ayudan buscando una salita, por favor Por favor ¿Dónde tenía el...? Acá está A ver Sé que a veces mi chat me pasa unas Geribod, ¿me puedes volver a ayudar, güey? Si se puede, porfa Uy, ahí El más rápido y el... Hay una... Es que... La gente que hace pepes la caga porque ¿Qué? Muy difícil entrar ahí Acerta, soy de la clana, pero es como Fío, ¿no? Oye, está... A ver, está... Aguanta, está... Aguanta... Pero no me fijen en el comentario Yo hice hecho... Encontré el Pac-Man pero sin barba, güey Ay, tengo una pero... Ay, ese lleno. Estoy buscando también yo, pero... Ah, dicen que en las salitas del neto siempre entras, ¿verdad? No sé, güey. Ah, ¿o quién es el que siempre entras? ¿Cuál es la contraseña de chat? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la contraseña de esa sala, agente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la contra de esa chat? Espera, me lo voy a poner aquí. Es que no dice. No, no dice la contra. Ah, pero espérala. No, no es 15. ¿Es de 48? No, es de 6. ¿Cuánto? 4. Ah, ya la mando, ya la mando. Ah, ¿ya mando la contra? Sí, yo la mando, la mando, la mando. Eh, Geribus, busquenme una salita, pues, pa. Necesitamos una salita, mi Rick. Ya la inició, sí, 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 ya vi, ya vi, chat, ya vi. Y ve que hay mucha gente haciendo de chupi-stream, güey. ¿Por qué no hacemos un chupi-stream a la bestia? Porque yo no... Ah, no, ¿cómo silencio esto? ¿La música o qué? Sí. Ay, yo lo primero que hago es silenciarlos a la bestia, güey. Es si, ya te mandé. Pero espera, espera, gente, que estoy buscando la salita, pues. Ahorita les doy ahí prioridad con lo del clan. Una zona para descansar. Pásenme una salita, chat. Urge una salita. Ay, hay una sala. De una forma u otra, acá se deberían pasar dos jugadores. Por ejemplo, la semana pasada no se corté en el teléfono. Claro, exactamente. Ay, uno de 6 para 6. Estaría buena, estaría buena entrada. No, trae viewers, trae 12 viewers. Bueno, es que está llena ahorita, pero si se llega, no sale. Si llega a ser otra, sí, me encantamos entrar, güey. Nadie la mandaron. Olvídame. No, hombre, y eso que estamos temprano, que a las veces que hemos entrado. Eh, sí, es más noche. Está más noche. Sí, como 4 de la mañana, men. Ojo. Tengo una, tengo una, tengo una. A ver si es la región. A ver. Sí. 32. ¡No! Ay, la manda. Ya al inicio, tan rápido. Sí, era 2 para 2. La de eso de 2 para 2 era de PC. Está el Rangu. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tu grimito, no, esto ya. Invítame, por si Celica se salas, te invito. No, pero evitando con el Alpha, chata, pues ni cómo entrar a las de Celica. O se puede dar, pero se humillara al Alpha, como que no, pobrecito. Ok, entrar a las de Celica. No. No, porque se... El Alpha tenía una... Toxique, ah, Celica no Toxique. Bueno, los 3 yo entré y no... No, no, pero los del chat van a estar allí haciendo muchos comentarios, ¿sabes? ¡Cállate! ¡Eh, Jami! No, Jami tampoco hace salas, chata. Yo creo que tú haces la de Paz a la madura, ¿no? Espérame, espérame, que si viene aquí en el team. ¿El team shot? ¿Ya te aclaraste contra él en PvP o qué? No. Dicen que es bueno el, güey. Lo puedes decir. Ah. Pero también me dijera, métete al team shot, al team shot. Yo dije, ese, güey, no lo conozco, güey. Anda, el chat de mi mamá, porque me quedé sin pila, brú. Así no puedo buscar. No, ni PvP. Ahorita si me ayuda la mía o el ladder que anda por ahí, el guerribot. ¿Cómo estás? Un saludito, hermano. Chata. Te estás aquí con el curso, reacciones. Es importante, güey, dejar un corazón. Este pana está jugando a las del PvP. Las de... Espérame, lo diré. Con el vipas. ¿Quién? Un amigo. Vamos a ponerle audio... Eh, mentira, un director del chingue. ¿Qué me pasa? Me siento bien. Ay, tengo una de seis pa... No, 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 sí. No, no, la acaba de mandar, güey. A ver, a ver, me pasaron una. Ah, pero está llena, bro. No, no. No, ese la va a mandar, gente. Ese la manda. No, ya. La mandó. La mandó, la mandó. Ese. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Amigos, ahorita no estoy leyendo el chat, bro, estoy buscando aquí unos directos Uy, tengo sala, tengo sala A ver Espera, espera, espera Es que no me hace la contra 72, 72, 84, 80, 29 No, ¿cómo que se llenó? Si no tiene view, wey Ah, sí tiene Si tiene muchas Pues tiene 73, pero se llenó la sala Ah, qué asco, wey Andamos muy lentos, eh Andamos muy lentos Es que justo cuando entro Ya hizo una franco, wey, no? Está aquí reventado a nargas, yo ¿Cómo? Uy, yo ya estoy en los streams de dos viewers, man No entendí que dijo Pero esperamos ya en estos días pueda jugar ella Está diciendo algo de los verificados No, hombre, que entren ahorita dos Está diciendo Y ahorita entran dos ahí Pero, no, no sé Es que quería escuchar algo, es que dijeron algo de los verificados Alfredo C. G. dona 10 billetes verdes Tu primita, la manquita, está haciendo salas en la amarilla ¿Quién? ¿Quién es? Pero, ¿quién es esa, bro? ¿Quién es esa? ¿Cómo la ven? A la 12 Pero, ¿quién es? Ah, ya la vi ¡Ah, tengo un alfa! Dale, dale, go, go ¡Uh! ¿Es de aquí, de FB? No, ya se le llenó, wey No, me digas eso, man ¡No, no, no! ¡Ah, pero gente! Es que estas salas del Tibor Drone, pues No, yo no entro ahí ¡Ah, esa forquería aquí, mire! No, 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 yo no entro ahí, chate No entro ahí Ah, es... Velocidad al máximo Salto al máximo Es a PvP Es a Melee No, 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 yo no entro ahí, yo ¡Está haciendo vacantes esta morra! ¡Va la madre! ¡Mírate! ¿Está buscando como gallito? No, 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 no No sé Ah, no, ni me quedo ahí está sacando gente pero hoy te quedan al favor esa fue esa fue la que me tiró chat esa fue la que esa fue la que la calle como hija bájate hasta abajo al ponte hasta abajo porque tenemos más abajo abajo gente esa es aquí en esto no muchas gracias por la siniestratas pero muchas 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 gracias por la cola tenemos intereses a la no es el mismo pues lo que hay lo que hay es que es a esa es a la que me dijeron es de una morrita que entré yo a su sala y ya te cuenta que el premio me sacó y por la gente le empezó a decir que el premio el premio y se enojó y empezó a toxiquear y tal pero de madera su vida pero como burbuja ahorita la acepto gente ahorita la acepto este pana quién era este era de la amarilla no más que no sé quién sea ahorita lo vi hay una de pdp salto a no calagari tu primita porque ponen ahí como que los pdp sin calagari macho el mapa porque entraron los influencers diciendo a ver déjame cambia el nombre me cambia el nombre hay una hay una que es 800 diamantes creo que hay una salida aquí de 2 vs 2 es yo yo también la estoy viendo wey las a es lilith no 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 y es de otra aquí pero la voy la voy a ir a 5 a 2 men pero no sé si no creo que no tiene salas ella creo creo que es de los que pasan en la morada en la amarilla están haciendo pero de no sé si sale como de pp no no sé como de pp o competitivo no o de 2 para 2 o están haciendo así a ver a ver si puede entrar esta ya si lleno esta ya si lleno esta esta apenas la va a ser men a ver es de salitas azules es como que ya también también fletan aquí en el lecho nos quedamos aquí o nos cambiamos nos quedamos aquí y nos salimos este ya si lleno te hablo nos salimos tú de que no sé si es sur pues como no estoy escuchando ah pues nada más fíjate en el id si es 32 o 33 o 31 es norte 32 es sur es estados unidos estados unidos sur es es como 19 o 11 o 80 pero mejor mejor quedémonos en esta porque es esa es azul pues las olitas azules de esas que mil de vida y todo sabes no puedes no puedes no sí pero pues son bien aburridos y menos pues a mí me gusta cuando el pacman jime ustedes no 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 el chile no es muy raro todos tus gustos bro no me lo contí no te doy mas irlanda no ya si hay que salir a irlanda de tóxica que no la lees que se duerme anuncios esta diciendo la irlanda que me hubiera aburrido tu stream esta diciendo dile que no me importa su opinión también un buen sueño sabes con ella hombre lana te tiro fuerte irlanda eh yo que estoy dandole más fotos de patas la neta pam 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 esta metiendo una emotiza a un payaso verde we como que quiere que lo humille pobre cosita fea mira soy el primer alfa ya vamos a jugarla bien wey ya ahorita nos dieron piso por andar por andar ahí por tus errores aquí chat no wey no wey tirame botiquines y de repente lo veo corriendo y listo claro esta ah ya se esta grabado esta grabado listo primero final va a quitar a alguien y me da piso wey que dame los inhaladores y ve con lo que sale no me los diste wey pues porque es el emulador pero pues estas el mismo que yo wey se manda estrellas ni grabas a ver pues es que ni suena bro por que te enojo conmigo enojaste con facebook tu donde suspendes muchas gracias jose en serio te agradezco un besito un besito un besito en el amplio ahhh que dice ahorita vienes directo de 3 pesos ohhh te esta tirando fuerte el irlanda yo se que estas como el tio dice si eso no decían cuando tenia ahorita mil personas eso no me decía aquí andaba no tengo como 10 comentarios allí de que para que hasta que la mirara la del arna dame mod dice te digo dame mod mira vienen dos alfa cuérdate bien duro wey no quiero ser primera baja como piedra como la roca no quiero ser primera baja ah y son dos equipos eh son dos duos ah el de stream es naipin de tus primitos no puedes o que no puedes o que nomas dime sin barres yo no puedo mes no 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 me salio nada no me salio nada esio vamos ya tira uno esio puedes subir no baja 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 esio ayúdame baja baja ayúdame para arriba tiré uno déjalo acá lo tengo acá lo tengo alfa no wey no 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 buena me eliminó me eliminó buenísima 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 que telemonia quiero ver si tengo ah si tengo ocho cintas uy curame a mi que no le hicí tanto las clases como te regres oooombre me da ansiedad uno cayo en la casa de atrás wey le di piso a uno y su 12 fue a la casa de atrás de ahí abajo wey no esio ¡No! ¡Ya fue, güey! ¡No! 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 ¡W Vector, men! ¡W Vector! ¡Qué asco con ese stream de sniping, men! ¡Para eso, Alfa! ¡Para eso! ¡Qué pa' eso! ¡Que reviví! ¡Ay! ¡Estoy buggeadísimo! ¡Ve, tu primita! ¡Ya, Dios! ¡Ah, sí, ya! ¡Ese es tu seguidor! ¡Ese es tu seguidor, men! ¡Eh! ¡Ah, güey! ¿Qué? ¡Nah, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí son míos, güey! ¡Son míos, güey! ¡Ay, no, güey! ¿Qué te digo? ¡Que es tu primita! ¡No! ¡Va a tocar tapar pantalla! ¡Va a tocar pantalla, güey! ¡Es lo que te digo! ¡Todos los que cayeron ahí! ¡Todos los que cayeron ahí! ¡Sí, serán seguidores míos, güey! ¡Va, ni pepe! ¡Ah, tú, men! ¡La que me hiciste! ¡La que me hizo! ¡Paf! ¡Ni pepe, ni pepe, ni pepe! ¡Eran nomás dos duos, güey! ¡Y fueron directamente para allá los demás, güey! ¡Ay, chat! ¡Qué asco que hagan esa jalada! ¡En serio! ¡Yo no sé para qué hacen! ¡Yo no sé para qué van a hacer streaming! ¡Ay, pingente! ¡La cagan, pues! En vez de caer en equipo, ¿no? ¡Sí, sí! ¡A ver, no, pues! ¡No, pues! ¡Ahorita que entra una, pues, tapo pantalla, güey! ¡Ni pepe! ¡Porque! ¡Nel, güey! ¡Nah! ¡Pues de por si no estamos tardando un huevo en buscar sala, güey! ¡Y luego, pues, la gente ahí por nosotros, güey! A ver, yo busco... A ver, si cuéntame una. A ver... Entra en la sala de un verificado. ¡Ya! Pero, ¿qué? ¿Sos verificados son de los que la dejan... A la sala, ¿me entiendes? Y no la cierran. Sí, ya, ya, ya. Nunca le inician esas salas. ¡Ay, ya! ¿Cómo las de Brasil? Creo que sí. Así es, güey, esas de las de Brasil, así las hacen. Las dejan abiertas y toda la pesa, ¿no? Prendida y nunca le inician. ¡Ay, se le trabó el changarro a esta! A ver... Creo que tengo una haciendo de dos contra dos, creo. ¡Puff! ¡Ah! ¿No? No, no, no. Tienes gallitos. Es que se le traba el juego, güey, ¿no? Como que no le cargue el juego a ese, güey. Sí, se le trabó, se le trabó. Con el trábol ya habíamos entrado la vez pasada. Ah, sí. Va. Mejor apagan a la vez. Nada, gente, pues, que si van a hacer streaming, pues, ni pa' qué les digo, pues, güey. Que arruinan ustedes, arruinan la misma. Y bajamos dos equipos. Pues, yo hice tres bajas, tú una. Es que cayeron dos, güey. O sea, literal, solamente cayeron. Los otros fueron ahí, los chismosos, pues. De nuevo lado, supieron que íbamos ahí y van allá como en el streaming, ahí, tú, güey. Pero la cagan, pues, gente. Guau, calabó. Esas alas de puño, yo no sé cómo las pueden hacer, güey. ¿Cómo las pueden jugar, más bien? También aburrida, güey. Voy a traer a ver, sale otra. Qué asco. ¿Por qué no puedes silenciar esto? Ah, la hizo de seis pases. Hay varias alas, pero están todas... Todas, ¿cómo se llama? Todas, este... Empezar, a ver. Tengo una, pero este güey te iba tres horas haciendo esa sala, como que igual. Como que no la manda. ¿Tres horas una sala? Sí, o sea, desde hace rato que la estoy viendo y no la empiezo. Bienvenido, hermano. Hola, ven por tu pase, élite. A ver, a ver, a ver. Ven, ve. Está jugando a clasificar. También, víctor. No, güey, acá no. Es que las que ya están empezadas, o sea, están empezadas. Pues no hay ninguna que vaya empezando apenas. Tenemos que pescar, así. No, acá, acá yo me rindo a la vez. Ya vamos a buscar otra. Espera, 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 espera. Oye, es que me caga que Facebook Gaming no aparece así luego, luego, güey. Tengo que estarlo buscando. A ver. Free Fire. Oye, trae 22 mil espectadores, Free. Trae muchos más que en la mañana. Fíjate, en la mañana trae ya 11 mil. Trae más ahorita en la madrugada. Vamos a la de Celica. Oye, mira. Ya voy por 6. Estoy buscando acá, estoy buscando acá en Face. Me voy a trabajar. Dale, dale, brother. Descansa. A ver, creo que Celica va a ser Salas. Ahorita, si haces Celica, Salas, ahorita entramos. Vale. No tengo ninguna. Ah, ya va a acabar una. Es de 6 versus 6. Dice, ya. Aguántala, a ver si sí. Buscando otra acá. Sí, sí, la voy a acabar. La voy a acabar un poquito. Ya. Ya está por terminar. Bueno, hay ni una aquí, güey. Sí, buscándole. Yo te voy a apagar la pantalla. Ay, hay una sacada como de PvP, güey. Ojo, ojo. Oh, y este hacker. Hay uno que es toxico, alfa. Date, date. ¿Qué es PvP? Pues se está toxiciándole un botcito, güey. No seré yo. No seré yo. Ah, no, la mando, la mando, la mando. Ya terminó, ya terminó. En lugar de, pues. A ver si ya se gusta. A ver, te invita. Güey, si hay varias de PvP, güey, eh. Sí, porque es la hora. Si, de verdad si hay varias de PvP, pero... Tengo... Uy, tengo una, tengo una. Regiren, loco. A ver, a ver. ¿Será que entran... Cuatro personas más para el 4 versus 4, o no? ¿Hay o no hay para jugar 4 versus 4, chicos? Confirmen. Sí. Sí. Voy entrando, dice. ¡Dale, loco! No existe su sala, güey. Ay, tu premito, güey. Te meto, te meto, te meto, te meto. Te meto, te meto, te meto, te meto. Ay, se me hacía que no entraba. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si quieres. ¿Cómo es que me lo hago? ¿Será que... ¿Ese es mini? ¿Ese quién es, mi? Mi hermanito anda de rata, güey. Dile que si dos para dos, dile que si dos para dos. Dile que si dos para dos, le digo, le digo, le digo. A ver, ya le escribí. A la bestia, güey. ¿Qué? Bueno. Ya le escribí yo. Se viene buen pv, ¿eh? Le mandé WhatsApp. Se viene buen pv, loco. Dos... Dos... Verificados, hermano, de PC. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ponernos, 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 a ponernos. ¿Qué es mi ni si es tu hermano, eso? Sí, 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 sí. Dale, qué pena. Se vale, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo ese qué? Dile que se vale todo menos de nada. Le dije dos versus dos y no me hizo caso. No, pues ya miró, ya está, no está lejos mi comentario. Sí lo miró. Le tiró. A ver. Ah, se lo mandó, güey. Uy, yo me llevé el escape. Le pepe, le pepe. Mía, dale, dale, van a mi hermano permanente, por favor, porque va a estar arruinándome todas las alas, por favor. Ok, loco. Vamos, voy a ir a ver. Ándele. Y aquí también, si lo venchas de aquí, también piso. Sí, no, no, es que no mames, güey, van a estar arruinando, ya van... Ya fue la primera por nosotros, la segunda también, la tercera también, y aquí vuelve a entrar, güey. Ya, güey, no. Si vas a hacer dos trimis nikes, no. Nah, no, me lo... Va arruinando nomás la dinámica, pues. O sea, ya nos infiltramos en una salita. ¿Es de FB? Sí. A ver, es de PCS, güey. A ver, voy muy rush y no veo a mi equipo cerca. Voy muy rush y no veo a mi equipo cerca, güey. Y tengo la sensibilidad de clasificatoria, bro. La misma, güey. Mira, alguien se llama... Pero él, Fiu, Fiu, también. Eso o no. Primera sangre. Todo lo baneo, sí, 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 dale, van permanente. Ya van tres... Las tres salas que hemos entrado... Está yendo por mí, güey, nah. No hay habilidades, estas son de mis salas. Ese, ese ya le di capa, ese que está aquí conmigo. Ahí se lo puedes paliar. Lo tengo, güey. Era el streamer. Era el streamer. Sí. Listo. Asesinato, doble. Oye, ese MVP. Esio. Pero si todo rojo, güey. Todo rojo te pegan, toca pita, pues. Esio MVP. Esio PDP series. Esio PDP torneos. Ah, que te digo, yo soy demasiado insan ahí. Ahorita entro en su otro Facebook. No, pero cada vez que lo veo ahí en la... En la cuentita, güey. Digo, si sigue así de rata, güey. Prefiero nada más tapar la pantalla. No tengo problema. Dale, chat. Ya nos infiltramos en una salita. De cuatro de sus cuatro. Él dijo que se iba a poner buena. Él dijo, vamos a poner buena aquí en dos pa' dos. Ah, el streamer dijo. Le hacen dos verificados a poner buena. Pero creo que el que se fue a mi manito está aquí que lo baneara. Aunque se salió de la sala. Tengo al streamer. Tengo a dos yo. He tirado a uno. Oh, man. Esco, güey. Esas pechitas. Buena. Alguien de ellos se les desconectó. Y dijo que el que era mi hermanito se desconectó, güey. ¿Se desconectó? Sí. ¿Para qué se desconecta? Y una vez para que la ve. Ella va a hacer su última salita. Ya la caga, güey. Sí, ya. Dice que no está yendo por nosotros, güey. No mames. Las tres. Las tres son por nosotros. Y no está yendo por nosotros. ¿Cómo así? ¡Sospechoso! Mira, se llama Roel Fiu Fiu. Eres mi bebé. Mi bebéito Fiu Fiu. No sé qué está diciendo. Caramelo de chocolate. No sé qué está diciendo. Está bien, güey. Ahorita te digo quién era. Papá me hacía. Caramete, caramete. Ah, viste que soy un insano. No, al streamer ya le voy a la cabeza. Le di cuatro rojos, güey. Ya no tiene vida. Ay, sí. No se miraron. No se miraron. ¿Qué juego? ¡Ya te paré, Delfo! Tiene streamer, no tiene capo, no tiene capo, no tiene capo. No tiene vida, no tiene vida, no tiene vida. Todo suyo. Ay, yo no más quería ver. Vamos a escuchar por acá, pero no lo veo. ¡Oh! No te va a quedar otra de mí, ¿te acuerdas? ¿Qué? Dile, le decimos que el dos para dos. ¿Va a decir que se desconectó uno? Le decimos que el dos para dos. A ver, por eso le dijimos, dos versus dos. No, yo le dije. Anda, Dios mío no more. Yo, yo miré, yo miré. Mañana en el Diffo, la bestia, nada. Pues que... Mira, si así estamos batallando en entrar a la salita, si estuviera el Yera. Más difícil en entrar. Mañana, ya también no le volvimos a ir. ¿Cómo se llama el streamer? No sé, no sé, ahorita les digo. ¿Quién sabe? Yo tampoco sé. ¿Cómo lo va a conseguirse entonces? Ah, no. No, hombre. No, el Diffo sacando el Eclipse al bot, güey. Primera sangre. Uy, ya no tiene capa ese. Ya no tiene capa ese, alfa. ¿Por qué salta este? No, ya está 10 de vida, está 10 de vida ese. Asesinato doble. Ya, que él sí se peló, güey. No, él se traigo pisada la SMG. Ese, ¿quieres que te tire paro buscando salas? Eh, pues, si se puede, sí, güey. No, que mía, no. Pero, jadita, dujena, güey. ¡Ah, Dios mío, mi amor! Tampoco es de que tengan mucha audiencia, sino que esté, que esté bien. Güey, es que la neta, si tienen mucha audiencia, también jalan, güey. Esos salen tan chidos. Ah, pues sí, pero también se llenan más rápido. Sí, 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 sí. Y como hay delay aquí en tu directo y en el mismo tiempo. Sí, pero ahorita, ahorita te digo, ahorita si lo que entra mucha de mi gente, pues después nos salimos y buscamos el PP. Es más fácil buscar esto, güey. Es que estás de 48, sí, te digo, si está el tema del stream, no las voy a... O sea, no tiene caso jugarlo. Sí, porque ya el streamer no hay pin. Por lo menos que se hagan team, pues, también. Con que vayan a... Si van a su rollo, pues, no hay fallo, güey. Pero, pues, ya jugamos tres, güey. Estoy yendo para allá, güey. Aquí tengo dos. Ahí está, güey. Al streamer le di capa. El streamer, güey, es el bot. No, está poniendo yelito. ¿Qué va a hacer? Ah, es que se puso ese güey rollo el fiu fiu, güey. Puso que eras tú. Ah, qué bestias. Ah, bueno, bueno. Primera sangre. Uy, ese me quería espaldearme. ¿Tenadita pisada? Regresa cuando se enfre el asunto. Uy, ya va a la Irlanda contigo. ¿Por qué? Va a pedir mod. ¿Qué lees mod, dice? ¿Quién quiere mod a la bestia? La familia es la primera, güey. ¿Quién quiere mod? La Irlanda. Hombre, mínimo se quedara, mínimo se quedara un PvP completo. Mínimo. Ah, se llama pollito. Se llama, bueno, ahí se ve bien, vengo del directo de pollito. Así que se llama pollito. ¿Ahí se llama pollito? Ahorita que lo vi creo que tenía como 20 viewers. Pues, es mucho. Pues, se le llenó. Jeje, pues. El es de hoy en inhumil, ya, eh. No, 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 se le llenó. Se le llenó, se le llenó. Se le sale de los yukatex, por favor. Todo rojo pa'l que... Le sale el bolsito. Yo vi, yo vi, yo vi. Ahorita presumiste ese crimen, güey. Hombre, le acabó de pegar una rojiza al streamer, güey. Primera sangre, asesinato doble. Le acabó de pegar una rojiza a ese pollito. Como del color de mi outfit. Me lo hice de colores, güey. Me lo hice canon. Tirado, ¿no? Güey, pobrecito, güey. No queda nada. Asesinato triple. Güey, güey. Con hacks cualquiera. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Con hacks cualquiera, diz. Me tacharon de jaker, amigo. Oye, tú. ¿Cómo se llama la chica esta, chico? Paulina Moreno. Dile que haga el 2 para 2, Paulina. Porque fueron ratas y desconectó uno. Dile que haga el 2 para 2 al panita. A ver si quiere, a ver si quiere. Sí, sí quiere darle piso, chaval. No, no, no. No, pero ahorita traemos. Son 4. Te da ganas, chato. Son 4 para 3, güey. Y la neta, los de nuestro equipo sí juegan chido. Y están jugando bien, güey. No se están dando piso de bueno. A ver quién dio el MVP. Pues tu padre, bro. ¿Quién más? No, pues sí, güey. O están robando bajas o se hacen bajas. Pues no le puedo dar roja. ¿Ya? Ah, ese me quita la baja, hombre. Primera sangre. Esas pechizas mejor, nada. Ay, me voló toda la capita, bro. ¿Ve? Él dice, me quita mi baja, ñaño. Ah, todo rojo, todo rojo, güey. No me acusen de mis macros. No, nunca juvecimen mis macros, chato. Ah, es que tengo demasiado flow. Así es, insana. ¿Y se llama? Ah, sí, pues se llama así el pollito, Camer. Así se llama. ¿Qué? ¿Van, saluda, juitos? Yo estoy con que dos para dos a la bestia. Dos para dos. Se mantiene firme. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque el ratón. Es que sí, sí, se hizo mal paro ahí. No, no me hagas el freak. Que cree la sala, que cree la sala. Al modo pador, que cree la sala. Ah, sí, alfa, dice que acá la sala, la sala. Ah, todavía. Ah, se la, se la, se la. Todavía. Ya la arruinamos esta, güey. Pero la arruinó tu hermano y yo. Nosotros no. Ya la agrego, ya la agrego. Al, 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 al. Al, 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 al. Voy, voy, ya, güey. Espérame, espérame. La Paulina viene a marrar navajas. Está diciendo que ya está diciéndole cosas, güey. ¿Qué cree la sala? Yo no estoy diciendo nada, güey. Dice, le hizo que se la pez. ¿Qué cree la sala? ¡De un alfa! Sí. Haz una roja, una, no sé, y ahí en ahí. Espérame que me sacó el free, poñaño. Ah, güey. Tanta PC para eso. Para eso. Es que poco free para tanta PC. Déjale, déjale. De parte de esta pequeña familia, bienvenido. Marco River también. Muchísimas gracias. Pero, ¿podemos hacer dos pa' dos, güey? Sí, bro. Déjame ver si está alguien que conozco en el chat, porque la verdad los que están jugando conmigo son puros, pura gente del chat. Dale. No sé cómo juegan, la verdad. Dale, dale, dale. Igual ahorita ya estamos haciendo la sala. Ahorita te invito. Dale, dale, créala, créala, créala. Dale. Va, dice que estás manco, alfa. Así dijo, hijo. Ah, es el Fiu Fiu, yo. Men, todos los, todos los, el PP le gané, pero lo salvaste. Así me dijo. Ay, tal. Así me dijo. Ahorita va a ver. Me va a conocer. ¿Cómo? No, mira, contís. No, mira, contís. Al alfa le sobra y no quiere una. Ah, quizás es el alfa, güey, rampeado por salas. Le mandaban cinco mil, diga, quinientos al mes y tal, pedía más. No llenaba de salas. ¿Quién sale, güey? Se me las acabó. Con todas las salitas. A mí, yo pedí más y no me quisieron dar, güey. Porque a mí no me llevó el beneficio de estos. Y les pedí y me mandaban el chorizo. ¿Neta? Sí, güey. Ay, pero tú sí tienes alas. ¿Qué te haces? Tú sí tienes alas. No, en esta cuenta no tengo beneficios. No me han dado beneficios. Ay, cierto. Y andate, ¿cuántas salas tenías? Como cinco mil. Tenía como tres mil de las, como tres mil quinientas de las amarillas. Como mil de las azules y de quinientas de las rojas. Algo por así andaba más o menos. Imagínate. Eso, eso. Imagínate que sí pasó de la noche a la mañana. Sí. Y imagínate las personas que, que ahorran mucho dinero. Que tienen tres millones y todo eso. Y no gastan para ahorrar más, para comprarse algo más y te mueres. Casi es ese pedo, bro. Pero imagínate. Ese güey me mandó a banear a mí, güey. Lo reportaron y me mandó a banear. ¿Qué? Este men quiere contraseña que... No. Sí. Me va a invitar a los de su chat. Dile, dile que es 55 de eso. Dile que es 55. No, no, mejor no. Espérame, espérame. ¿Qué? ¿Cómo se la va? No, yo te la mando por Watts. Te la mando por Watts para que él tomas... Pero es la misma, güey. Se la va a tener que poner. Mira, voy a tapar pantalla. No, 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 mira. Ya tape pantalla. Se le escribe. No, ya tape pantalla. Pónsela aquí, pónsela aquí. O sea... Ya te la pasé a ti en Watts. Pues te la mandas, pero en susurro de él, pues. ¿Me entiendes? Bueno, igual tapé pantalla. No, me la contí. A ver. Ya te la contí. Pero ¿cómo le mando susurro, pues? Pues en su nombre, ¿no? Aquí está. A ver. A ver. Igual creo que van a entrar de mi chat, güey. Cuando él diga la contra... Van a entrar de los míos. Te lo he puesto. Te lo he puesto, mamá. A ver. El trueno es tu seguidor. Es tu seguidor. Yo siempre lo miro allí. Ahorita le decimos, ahorita le decimos. Ah, igual pues yo lo saco, pues yo tengo el control. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo saco, yo tengo el control. Tú me dices si es tu seguidor y si o lo saco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Es que... Estaba escuchando su directo, güey. Qué pindito estoy. Ah, está allá. No, es... Ah, ese güey es hacker, güey. Ese güey es hacker, güey. Dile que es hacker. Pero, dile, dile, dile. Espera. Ese güey es streamer. El Venox fue con el que yo jugué en una sala con él y traía hacks, güey. Ese es hacker. Sí, ese es hacker, ese es hacker. Sí, ese es el streamer, es hacker. Me podría decir streamer. Hashtag streamer, decía. Te lo digo, Alfa, créeme. Créeme, es hacker. Te lo digo, te lo juro que es hacker. Sí, sí, sí. Ese es hacker, ese es hacker. Sí, pero con él... ¿Entró espectador? A ver, no hay falla, güey. Que se lo puede jugar, pues, pero... Ollito, bro, estoy acá. Que me pasen a jugar. A ver, a ver. ¿Qué sigo? Pues dijo que ya, ya hago. Vámonos. ¿Quién dijo, quién dijo? Pues ya, dijo, pasa ya. Me quitaste habilidades, ¿ah? El Yosal, ¿lo vas a quitar de espectador o le déjase? ¿Cómo? Ah, Yosal, ¿lo quitas de espectador o hay que se quitar? Ya lo saqué. Dale, dale, dale. ¡No me la cortes! A ver, yo entré a la... Yo entré a la sala del Benox y obviamente no es justo, ¿ah? Pero es que ese güey es hacker. Yo entré porque él dijo dos, uno para todos a la vez. Afat, no te quiero manco, güey, por favor. Por favor. Ah, me cansé de cargarte, bro. Muy muy easy tú, güey. Okidoki. ¿Sabes qué estaría chido, güey? Si el Benox quiere jugar... Granada. No, si el Benox quiere jugar... Que fuéramos el tío... O sea, tú, el Jera, yo y el tío contra ese güey con hacks. No, 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 si nos ganas, piste. Ya eso está tan potente. No se puede... Nosotros ganamos, nosotros ganamos. No, yo una vez... Mira, yo una vez, no te miento... Seis contra uno y nos dio piso a todos. Ah, que te... No me pise, bro, pero yo jugué ahí. No, no, y tenía... Y tenía el Jair, tenía al Jera. Todos tenían... No, man. Es que ya está en teletransportación y todo, ¿sabes? Pero el Jair mejor nada, bro. ¡Oh! Me estoy pegando a la rojiza, pero no le cuento el marco que puso Que astro linnnnn No, es que no puede salvar Yo también me encierro, men No, a esto no le puedo dar capita Te espaldea, te espaldea Te espaldea, te espaldea Nooo A ti, pues si, te voy a espaldear No, pero me dio el, me dio el mio, me dio el mio No, me espaldea Y le di este capa, verdad Si, a el de acá si, a el de acá ya le troné el casco No, hombre Ese alfa es un hombre Buena, 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 buena Cúrate, cúrate No tengo ya botiquín Te va a sacar clip alfa, eh Le quitas el casco Ese alfa Ese alfa No, no, me quitan mil botiquines Y los de él No, no vas a poder con el otro alfa Que decepción No, no, es 272 Decepción, wey Quítate, quítate, quítate Dejame al otro, dejame al otro Cállate, cállate Dejame al otro, dejame al otro Alfa No, 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 no Alguien me tope Y ya Pero tú eres el de los pvp's alfa No puedes, no No, no, no No, 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 no Yo le doy piso, bónala No traigo escopeta Güey, tú sí Este güey trae escopeta Tienen también Corre la princesa Si la tengo atirado me la enchurizo ¿Viste el piso? Primera sangre Es de moto por rata Rata no se la pase corriendo El streamer no, el streamer no Cállate, cállate A ver la aljera Chata con la aljera Porque el rushe más que el alfa Déjame al otro bot Déjame al otro bot Vamos a hacer cambios El alien friend se lo traigo de abajo Cállate, cállate El otro es muy rank, bro Si le das piso a tú que no le piso Ay, hombre Dice que se va a llevar a doble güey Cuidado Cuidado Para terminar esto que está en los santísimos cielos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya tengo yo al otro Ya tengo yo al botcito Con atención alfa ¿A quién tienes? ¡Tengo los dos! ¡Pállate para acá güey! ¡Mi bestia! Primera sangre No puedes contraerse el fa ¡No puedes! Cállate que le espaldeaste seguramente Ya me da bien el check que lo estoy espaldeando Me estaba haciendo la del boot Agarro lo tope de burrego Ya vengo practicando con Monroy Ya me juegan rata Estaba esperando el juego a salir a disparar, es lo que te digo viste, yo estaba viendo a ver cuál es su lado de, porque cada quien cuando te juega a esperar tiene su lado así como que si no sale más por derecho e izquierda Quédate en base, quédate en base y inspectéame, sácame clip mejor, me va a quedar en base nomás para que miren, para que miren que no aguanta este No, ya cambias la voz, no, tú te quedas, no, no, no lo siento bro Un balzado ahorita, oye Recuerdas que te dije que te quedaste en base y te metí No, no puede dar contra El streamer, el streamer como te quiere a ti, ¿eh? No quiere, quiere miembro, quiere miembro, ¿cómo? ¡Trabajo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jajaja! 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 ¡No me la contene! No, bueno, quería espaldear el amigo ¡Primera sangre! ¡What! ¡Cómo! ¡Déjame cambiar de escopeta! ¿El alfa es yucateco o guatemateco? No, es de Perú, porque yo peruano, bro. ¿Qué pasa, Pei? Dímelo, Pei. Dímelo, Pei, ñaño. Estamos en directo, estamos en directo, estamos en directo, estamos en directo, estamos en directo. ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿El tío? No, no sé. No escuché yo que entré para nadie. Ah, es el tío. En realidad quiero el mod del alfa, ok, no, me golpearon. ¿Cómo? ¿El plan de aquí en el mod? No, dice que quiere contigo, wey. Que te ama en secreto. No, no, no se puede, no se puede. Te ama en secreto. El compromiso no se lleva bien conmigo. Que ya se cambió el nombre a Eva. Acá lo tengo. Uy, le volé la cara a ese wey. No le fallé, men. Le volé la cara. No se, se mira como que muy confiado todavía. No se, se mira como que muy confiado todavía. Ah, la última bola. Oh, ya no tiene casco, ya no tiene casco. ¿Cómo? Si, se mira. Oh, ya no, aguanta, wey. Oh, wey. Cuando se mira, wey, aguanta. ¿Qué pasó? 8 romil tiros Ah, quédate en base, yo me encargo Dale, dale, para resalve Resalve, resalve Que me tiene miedo ese Que me tiene miedo Para el highlight, para el highlight A ver, a ver, para tu clip Mira, así te juega bien, a mí me juega A conocer el mapa O qué, sala del tío Para el highlight Esquivo, esquivo Me salveo, izquierda, dedito Dedito Asesinato doble Oh, el highlight Oh, ya Contra, ¿qué están jugando? Es un streamer que se llama El Pollito Gammer A ver, yo les cuento una pregunta ¿Quieren que sigamos buscando streamers? Salito de streamers Si, mod para Irlanda, dice a Witte Limón Me están acusando de programero, ¿cómo así? Es rap al highlight Ahí saquen el clip, dedito, dedito Le muevo ¿Por qué haces esa voz? No sé si estoy en el niño Es un niño que después está jugando Fortnite Lerito, lerito Para el highlight El llena, tu primita llena Ahí ya le piso a los dos Quiero ver que te dé un tiro con los dos A ver si es cierto Déjamelo también Quiero ver, quiero ver A ver si no te dice Me la contes El juega como el Le juega al alfa Se la pasa corriendo Vamos a ver al alfa A ver, alfa ya se invita Ahí van por ti Me la contes Hola yo, mírales Ah, el alfa está corriendo ¿Estás renaciendo a Misha? ¿Cómo? Primera sangre Digo que el otro me tiene miedo, men Ahí está, ahí está Vienes pero en el alfa Puede ser el Monroy ¿Qué le pasa a tu moto? Samir me ha hecho jornada, güey No, no, no Que se le había acabado la gasolina Nada más Pues eso no salía con... Ah, a manejar Asesinato doble Ya, clip del alfa Ya, clipcito, chat Dile que muestre su nivel Que solo puede Con sus videos arreglados Se vio Todo para atrás El alfa, esperón No, hombre Ahí fue full rush No, no vi rush En ningún lado, bro No sé qué hablas Tú estás allá Viendo la casa ¿Qué dices? Él está dando lo mejor Es que, ¿sabes qué, alfa? Ellos Ellos dicen Ah, que uno es influencer Y el alfa le traigo Unas emotizas Ellos sí no me gustan Porque, ah, mira Se me dieron Y el chal fue emotizón A ver, ve tú Pues, ve tú Otra vez Otra vez Yo les piso a los dos Yo también De los dos Se van a sacar mi highlight ya, bro Nah, también me fueron Al rush los dos Al mismo tiempo Es cierto Yo, yo, yo ¿Quieres que haga más highlight? Es que ya me miró Él, es que sí Ya me miró, creo Allá está contigo Él dice el streamer Aquí le va a sacar highlight, bro No, pero Se fueron contigo Es que el streamer Piensa que lo voy a espaldear Pero él está atrás Yo le rompí la cara al otro ¿Dónde está ese de acá? Ahí ya está Contigo, ¿viste? Están interesantes Alba, ayuda, güey Ay, no empieces A ver, dejadme pisar, Alba Rífate Rífate Como te enseñó Monroy Oye Me esquiva Me esquiva Me edito Me edito aquí No me corre No me la contes Tenta ¡Tenta! Tenta, te voy a chorladísimo Para el highlight Y para TikTok Hombre, dirá que tiro ¡Ay! 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 ¡Asesinado! ¡Mila cu... ¡Qué tiro, mano! ¡Uy, amigo! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver tu level! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ya ganamos a Deezer, pues! ¡Pero Dios, con dos tiros! ¡Pero Dios, con dos tiros! ¡Pero Dios, con solo Deezer! ¡Ah! ¡Yo quiero ver! ¡Quiero ver ahí tú, tu nivel, bro! Eh... ¡Mira esto! ¡Quiero ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, alfa, pe, pe! ¡Quiero ver! ¡Ah! ¡Cómo te gusta! ¡Quiero ver! ¡Cómo te gusta! ¡A ver mi insanidad, de verdad! ¡Vamos subiendo tu nivel, bro! ¡Te gusta mi insanidad, niño! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ah, eso no lo voy a rusher! ¡Es esta de rata! ¡Aaah! ¡Yo ya! ¡Monroy! ¡Acaso escuché que no tiene bolas! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Se has oído a la gente? ¡Por el momento se acabaron! ¿Se has oído a la gente? ¡Por el momento se acabaron, señor! ¡A ver, ahí voy! ¡A ver, ahí voy! ¡Vamos, alfu! ¡Ah, alfa, con 10 de vida! ¡Vamos a ver! ¡Tira el hayatazo! ¡Espérate, bro, que me dolió! ¡Nomás está rushando uno! ¡Ah, no! ¡Son los dos, son los dos! ¡La perdí, men! ¡Nambe! ¡No me la contés! ¡¿Cómo?! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Nadie lejos! ¡Wuuh! ¡No me la contés! ¡A ver, a ver, alfa, a ver! ¡Quiero level, quiero level! Primera sangre ¡Quiero level! ¡Ah, alfa, muy esperón, echato! ¡Muy esperón! ¡Ja, ja, ja! ¡Cardina pierdo! ¡Porque brinco, brinco, brinco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rápido, wey! ¡Hablas de Celica! ¡Te entramos, gente! ¡Si no, no pasa nada, bro! Es que ya te dije, wey, entrar ahí, dificilísimo, bro ¡Oh! ¡A la vez le voy volando el casquito a ese, wey, pobrecito, wey! ¡¿Cómo?! ¡No, hombre, hermano! ¡Ah, muy buena, muy buena, muy buena! ¡Así se gana, chaví, se gana! ¡Para el clip, para el clip! ¡Para el clip! Pero, pues, no me gusta a mí entrar esas, ¡salítos! ¡Ah, marathonos rápidos! ¡Se gana una Kotex! ¡Se gana es rápido! ¡Sie gana es rápido! ¡Sie gana es rápido! ¡Miii! ¡A ver, temita, 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 temita! ¡No! ¡Saca letras, saca letras, saca letras! ¡No! ¡Pero salte! ¡Ya, ya, ya, pues! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tatay, tatay, tatay! Ese 이 huev No va a meterlo ¡A Starbucks! Este, te digo, es el que siempre entra. Este se le cae, este trueno se le cae. Ese güey entra todo a la bestia. Espera, espera. Ah, es en espada, las alitas. Amigos, pues parece que vamos a entrar a otras alitas. ¡Uy! Ah, vale, vale, es en solo. ¿Cómo? Ojalá voy hasta abajo, bro. Yo me voy. ¡Ah, se llenó! ¡Uy, se me... Me va a la sala. Me va a la sala. Aquí traban chayomis estos güeyes. A ver, quiero ver qué dice Celica. Quiero ver cómo Celica dice que soy en saliría, amigo. A ver. ¿Cómo? A ver, a ver si Celica así sabe que estoy ahí. Estoy mirando. Ya voy a reconocer. ¿Quién eres? ¡Fío, fío! ¡Hombre! Dije que estás manco, güey. Dije Celica que estás lojísimo. 8000 likes. De ese Celica que estás manquísimo, mano. Manquís. Uy, no. Se me llenó. He vendido esto, bro. ¿Te imaginas que sea para colaboradores este y nosotros aquí derrata? Nivel 11, ¿qué es eso? Por Dios, nivel 11. Celica me hace menos por ser manco, güey. ¿Cómo así? El clip, ¿no? El clip. Sí. El clip. ¿Qué? Saca, saca el clip. Celica me hace menos por ser manco. ¿Cómo así? No. ¿Por qué? No sé. No sé si. La que no ganan. Ojo, que no ganamos, dice. Nos van a ir a cazar, alfa, nos van a ir a cazar Es la maldición de tener el verificado Es la maldición del verificado, men Como que no me expecté, todo bien, yo gano a la vista Como que no me expecté Oye, ese entra bien rápido a las alas, mené Entra el teléfono, güey, puro chayomi Como le hacen para aquí, ya ves, ahora tiene motes Su tío es el Zuckerberg, va a entrar rapidísimo Como 5 PCs aquí hay, no, todos son PCs Todos son PCs Yo no tengo habilidades, me la van a dejar caer Ya lo reto a que no gana, no, no vamos a ganar, chas Aquí hay muchos Trimniperos, la bestia Battle Royale, el estilo de la batalla Cierra el hocico, cierra el hocico, alfa, quiero que ganes Quiero ver si gana, solo Tranquilo Quiero ver, quiero ver No sé ni siquiera a conocer de nivel 11, güey, se burló de mí, güey, pues en nivel 11, güey, ¿cómo así? Oye, todos se están lanzando demasiado rápido, ¿por qué? ¿Vieron conmigo? ¿Llegar más rápido o qué? Dijeron, iba Alessio, vamos por él Todos se, oye, oye, y ya todos se lanzaron, ¿eh? Todos irán todos conmigo Es por bajas, ¿eh? Pero lo que digo, hay un bug o algo así, que hacen llegar más rápido a otras partes, ¿o qué? Es por bajas, alfa, ¿eh? Aquí si no haces bajas Chiri, chiri, bambam, güey Tome el arma Es que yo ni siquiera tengo el águila, men No, ya aquí estoy oliendo el piso, men A ti la metieron ¡Ay! Uno del cel de cae en el suelo, men ¡Alección! ¡No! Ya me la metieron, bro ¡No me la conté! ¡La tengo en la garganta, alfa! ¡Estoy haciendo gárgaros con ella! ¡No juegues tanto con eso! ¡No! Ya me la metieron, güey ¡Se la viste, hermanos, de qué! ¡Se la viste, hermanos! Pues dieron precio por nuestras molleras, alfa, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Hijo Selica! ¡Que le dé piso mil diamantes, güey! ¿Qué dijo? ¡Como! ¡Uy, ya me fui con mamá Coco, güey! ¡No me peleé de ahí, güey! Yo tengo miedo de salir de la casa ya ¡Tengo miedo! ¡Que cae yo como tres! Yo nada más de que le di piso a uno del cel de cabrón ¡Fa, ese Selica! ¡Mira, es! ¿Estás bien, Ecio? ¡Oh! ¡Estoy rodeado de cuatro! ¡Esto es silencio, Echan! ¡Yo te rodeado de cuatro! ¿Me escuchas? ¿Te haces en la partida? Sí ¿Me escuchas? Sí Estoy rodeado de cuatro, güey Tengo cuatro yo aquí Estoy ando jugando rata, man Me van a volar de los cinco aquí ¡Ay! ¡Pof! ¡Qué clip, hermano! ¡Qué clip! ¡Me acabo de hacer con la doble Víctor, man! ¡Pof! ¡Fintano! ¡No, güey! ¡Tengo uno aquí arriba que no me deja! ¡Alfa! ¡Tengo más, te quieres, güey! ¡No! ¡No me la contés! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Cómo me voy a dar piso, man! Y ahora menos, juega más ¡Ay! ¡Qué asco, bludir! ¡Ay! ¡Ay, mamá Coco! ¡No, men! ¡No, este salió fancito de... ¡Mamá Coco! ¡A ver, puse el mapa ahí en todas las pantallas! ¡Va a ver el directo del Esio! ¡No! ¡Cállate! ¡Va a ver el directo del Esio! ¡Vamos a ver el directo del Esio! ¡Estoy rodeado, güey! ¡Panamericano! ¡Uy, amigos! ¡Hace... ¡Hace en Betty también! ¿Dónde está el directo de Esio Asper? ¡Cállate! ¿Por qué tienes música? ¡No me pongas! ¡No, alfa! ¡Ese... ¡Fan de kuno, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me den piso, por favor! ¡No me den piso, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah, güey! ¡Mamá Coco! ¡Mamá Coco! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, pam! ¡Huele, yo me puse mi clip! ¡Ay, ay! ¡Mi clip insonote! ¡Ay, yo tiro uno del CLK! ¡Yis! ¡Mamá! ¡Qué ratas, güey! ¡Van por mí! ¡Eh! ¡No se va a hacer equipo, güey! ¡Guerda, Celica! ¡Que no se va a hacer equipo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Esas alitas! ¡No hay respeto! ¡Oh, el lodo viene a caer aquí donde ya no hay nada de lodo, güey! ¡Ca eso, mano! ¡Vale! ¡Y! ¡No supe si este güey te da el otro franco, chate! ¡No lo vi, mamito! ¡Saludos de pollito gamber! ¡Saludos, saludos, bro! ¡Saludos a todos! ¡No, era la de plaza, güey! ¡No, gente! ¡Qué triste, mano! ¡Este podría ser el final del Hombre Maraña, chat! ¿Será este el fin del Hombre Maraña o qué, gente? ¿Ustedes qué dicen? ¡Este, gente! Tengo un botcito de aquel lado, pero... ¡Se me cayó todo el agua! ¿En la PC o qué? ¿Qué hacemos, chat? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? No, pues ni Pepe, chat. De que ya buscaron que sea el campo abierto, pero... Hay que movernos. ¡Ah, ya fue, gente! No tengo nada de luz, güey. ¡No tengo nada de luz, manu! ¡Al papel y chacha! ¡No tengo nada de luz, manu! ¡Ay, ya hice Gárgaras, güey! ¡Ya hice Gárgaras aquí, güey! Güey, me va a hacer creyente, güey, si logro sacar esta flota es sin luz, chat. Necesito encontrar a alguien que... Necesito encontrar a alguien en campo abierto. Pero es que aunque lo encuentre, chat, ¿saben cuál es el peor? Que no puedo meter presión, aunque no tengo a Shinen, ni a Skiller, ni nada. Mira, allá hay una pared. Tiene que haber gente por acá. Asesinato doble. Vale, 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 vale. Uf, jale, tenga paredes, jale, tenga paredes, jale, tenga paredes. Vale, sí, tiene paredes, tiene paredes. ¡Sala bestia, gente! ¡No, no, no! ¡Asesinato triple! ¡Sala bestia, gente! ¡Uf, no le pude dar, gente, no le pude dar! Estoy nervioso, chate, estoy nervioso. ¡Estoy nervioso, gente! Vale. Ok, queda uno, queda el de allá de arriba, chat. Ok, queda el de acá de arriba, gente. Y poco más. ¡Uy, uno eliminado! ¡Uy, la voy a ganar! ¡Uy, que la puedo ganar, chat! ¡Uy, que la puedo ganar, gente! A ver, el que se eliminó entonces fue el de aquel lado. Va. Yo he cayo en una mina porque estaba todo minado. Vale. Queda uno, gente. Queda uno, eh. Vamos, que necesito saber dónde está. ¿Cómo que Pac-Man, güey? ¿Cómo que...? Vale. Vale, está allá arriba. Vale. Está allá arriba, pero no lo veo. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 gente! ¿Qué será mejor? ¿Ruchar por la derecha o por la izquierda? Creo que por la derecha tengo más árboles, ¿no? ¡Uy! ¡Asesinato cuádruple! ¡Así, brother! Yo dije que yo ganaba, chat. Yo dije que yo ganaba. ¡Qué nos mira eso! ¡Él dijo a que no ganas! ¡Yo dije que yo ganaba, gente! ¡No, no pasó nada, no pasó nada! ¡Él dijo a que no ganan! ¡Yo gané! ¡Ufas! ¡Ufas! ¡Ave María! ¡Se gana mi Ricky! ¡Bueno, atención! ¡Sí, miré! ¡Sí, miré! ¿Quedo entrar ahí o qué? ¡No, hombre! ¡Sí, miré, 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 miré! ¡Ay, me voy a llorar! ¡Ay, me voy a llorar a mí allí! ¡Vas a llorar! ¡Dime! ¿Vas a llorar? ¡Ay, como ya ganaste! ¡Ok! Que no es insano, se para. Cuando no es insano, es insano, man. ¡Se hiciste diamantismo al men! Cuando no es insano, es insano. ¡Te resto sin AW! ¡Te resto sin AW! ¡Wey! Ahí donde estaba yo, tenía cuatro, güey. Tenía cuatro. No sé cómo salimos de ahí, güey. ¡Ah, no pasa nada, gente! Yo sabía que era por aquí. Yo sabía, yo sabía. Pero no podía hacer mucho. ¿Vas a querer entrar al FAU? Ya no. ¿Pero a cuál? ¿Otra? ¿Con Celica ya no? ¿Con Celica ya no? Pues si me invitas, pues... Ahí te invito. Ahí te invito. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Bien fanzote, güey. ¡A la bestia, güey! ¡Ah, sí gané! ¡Ah, sí gané! Ya, no vas a poder jugar. ¡Ah, no! Sí, sí puede entrar, güey. ¡¿Cómo?! ¡Sí gané! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡A la bestia! Bien rato, güey. A ver qué rollo. Volvieron a entrar esos dos vendidos. Mira esa... ¿Y la dio ya? ¡Oh! ¿Cómo? A ver, a ver. Hay que ya ser insanos, gente. Es que ahí... ¡No hay que acercha! Te tacó mola la partida, pues. Te quito los difíciles. ¡Ah! ¡Cáete los cinco, güey! A todos los que les di piso eran puro CLK, güey. Todos los que les di piso fueron puro CLK, güey. Y la entro de letra, güey. Ese güey es el gallito del... del... doctor de pollo, ¿no? Sí te dieron los 600 diamantes. ¡Hostia! Pero ¿por qué me los dieron, chat? Si yo no gané. Te hiciste más kills, ¿no? No, hice cuatro y el que... el que quedó bajo de mí hizo cinco. Se supone que es por kills. ¡Ah! Te acomodó la partida, dice. Solo mató a uno. ¿Cómo así? Ya, eso es el cambio. ¡Eso fue el cambio! ¿Eso creí que es el arma sin sano? Trae un hocico el alfa, chat. Trae un hocico el alfa. ¡Oh, ya tengo miedo a lanzarme, güey! ¿Dónde vas a caer alfa? Para ir a darte piso, güey. Ahorita aquí voy a ver en el avión dónde cae el alfa, chat. Mejor seamos amigos. Ah, desde aquí el avión voy a caer donde cae el alfa y me voy a tener un emotizón, chat. Ya lo iba. Ya mire por qué todos se lanzan rápido porque es por kills. Sí, güey. Es que todos van y se buscan entre ellos, güey. Es que no tengo el águila, güey. Ahorita agarro el carro y te doy el piso. No te preocupes. ¿Dónde estás, alfa? ¡Pero aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¿Por qué no te avientas? ¡Pero te digo que no tengo el águila! Tengo que ver para dónde me puedo ir. ¡Ah, la bulla vale en dos kills! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, chat! ¡Ah, me lo vi en el alfa conmigo, güey! ¡Estás pidiendo un epiagrito, alfa! ¡Ay, tú estás... ¡Te digo! ¡Oh, yo vine a zona azul! ¡Yo siempre caigo en zona azul! ¿Te ha enojado, Celica? Porque volviste a entrar, dice. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese influencer pobre! ¡Sí soy, güey! Es que el edio, pues, anda necesitado. ¡Ah, que se regaló ese panita del CLK, güey! ¡Se regaló! ¡Míralo, el alfa! ¡Míralo, voy a empezar al alfa en el aire, ¿o qué, chat? ¡Eres una rat... ¡Esta campera, tú! Fíjense, fíjense, chat. ¡Tú me la contís! ¿Dónde estás? ¿Eres tú el que estás aquí? ¡Ah, eres tú! ¡No, no, 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 no! ¡No manches! En la Casa Amarilla, en la Casa Amarilla caíste tú con otro, güey. ¡Ah, va! Y otro cayó... ...de otro lado, pero yo estoy ahí cerca, eh. ¡Ya te aviso, alfa! Si te vio, te voy a dar piso, güey. ¡Estoy avisado! No me interesa tu... ¡No me interesa tu... ...amistazo. Quiero ver qué... ...ya me fui, ya. ¡Ja, ja, ja! Agarró carro y pelota. ¡Se le espeló Baltazar! Pero a ti sí te ubicas el Ica como quieras, ¿no? A mí sí... ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 ¡Te va a dar piso ya, güey! ¡Te vas a dar, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Ah! ¿Para cómo te... Ya, güey, ya te empinaron, güey. ¡Nada, ya! ¡Nada, men! ¡Nada, men! ¡Nada, men! ¡Parequita! ¡Para qué te avientas conmigo, güey! ¡Stream sniping aquí, men! Bueno, te dieron piso. Mira, de este lado, ¿eh? Acá escuché que te empinaron. Sí, sí, ahí hice un hielito. ¡Uy! En la entrada. ¡Oh! ¡Ay! ¡Traía a Franco, güey! Pensé que me había pegado con... Pensé que me había pegado con agua tíker, güey. ¡Nada, hombre! ¡Qué asco! ¡Nah! ¡Ya me salí! ¡Ya vamos a buscar otra! ¡Vamos a buscar otra! ¡Es que esa ya está muy easy! ¡Está muy easy! ¡Para mí! ¡Para alguien como a mi nivel! ¡Es que me salí para que no espectaras todo el rato, pues! ¡Nada, güey! ¡Tara vez el alfa me va a espectar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Madre! ¿Qué? ¿Con la AW te iban piso? Con la Barret, sí. Es que pensé que me había pegado con Wattpicker, güey. No escuché el Barret. ¡Que no te callas, pues! ¡Cállate los cinco! ¡Este texto bien binario! ¡No, pues qué! Yo no quería que espectaras. No quería que espectaras. No, pobrecito del alfa ya le dieron piso. Se va a sentir mal de que otra vez gane yo. Vamos a dejarnos dar piso. Tu cuenta no se va a chetar de tantas... Vale, ahí te acepto, te acepto, güey. A ver, voy a cambiarme el nombre. A ver si me lo puedo comprar. ¡Que es! Mira, Celica, yo como te empinaron. Dice, ¿qué es? Fan, fan. Todo es muy manco, dice. Dice que si no quiere entrar al Celica, güey. ¿Qué así juegan ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le soy fiel a mi propio clan. Ya me salió. Acabo no quería ganar, chav. De todos modos, ya ganar dos veces ya es avariciado. ¿Ya estás visión? Sí, ya, 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 es mucho. Tampoco no quiere dejar pobre a Celica, pues. Chocicote, chocicote a la vez. No te para, no te pares. Celica se borró de ustedes. No, pues yo es que llevo por humilde, bro. Por humilde, por el alfa. Ustedes vieron, chav. Dije que el alfa ya estaba llorando. Y dije, no, no, no. Voy a ser buen amigo, voy a ser buen amigo. No manches, no hay manera de comprar cambio de nombre sin gastar 800 diamantes. En la tienda de, se canjean por los toques de clan, güey. Creo que son los toques de clan los que se canjean por el cambio de nombre. No, pero no tengo. Bueno, bueno, bueno. Y te cuesta 30, 79 diamantes. A ver, güey, a ver si puedo conseguir aquí. Un puerto de pollo. No, no me da ni toques de clan. Pocho. Gracias, bro. Ponte CLK Pumber. ¿Cómo así? Sí, güey. Es comedante, es comedante. Y te lo comenta, y te lo comenta el Pumber, ¿no? Me va a contar chistes. Ah, y una chacalita no es un pvp, pero juega como el gira, güey. De caer ahí, bien pro, todo. Mira, encontré un combo de inversión pirata. De caer ahí, bien pro, todo. A ver. Kevin, no sé quién es Kevin. Vale. ¿Cómo te mando las dos balas con rompehielos? Pues me mando al Chorizo. Es que les digo, gente, la verdad me dejé ganar, pues, para que el alfa no expectara, pues. Yo te iba a quedar ahí otro rato expectando, pues. A ver, mi cajita. Entonces. Ay, tengo. Ah. El ganador pasa a la final. El ganador pasa a la final. Ojo, ojo, pvp, ¿es de la final le están diciendo? Se mamó. A ver, niquel, cae niquel todo online. Se mamó, acaba de ver a alguien con un viewer haciendo una sala de 48. Se mamó. Se mamó. Se... Ah, pero es como de Asia, güey. Se pasó de Chorizo, güey. ¿Quién es el Chico Otro? Ah, creo que está en otra plataforma. Se mamó. Se mamó. Y soy yo el único espectador. ¿Qué es? Ya tienen este nombre. ¿Ya no hay más alitas o qué? ¿Qué te gusta? ¿Lo puedes hacer? ¿Estoy buscando? ¿Estoy buscando? No, qué más niña estoy buscando a nada, güey. No veo que avienten granadas, güey. Yo creo que más bien sería irnos juntos. Este güey siempre hace salos 4 contra 4, pero... No es tóxico. El alfa que se ponga es el de cada dos alfa pelos Asper. Mi hijo. Mi hijo. A ver, ya me cambié el nombre. Listo, vamos a buscar. ¿Cómo te pusiste? Mira, acá en Facebook ya no hay mucho, la neta, güey. Es que ya no hay ni gente de la entienda, güey. A ver, transmite, tío. ¿Qué está diciendo el tío? ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué pedo con esta gente? O sea, no digo que no es que esté mal hacer salas, pero, güey, si no tienen espectadores porque la hacen de 48, la ganan de 30, aunque sea. ¿Y le hizo al tío? Tuvieramos a buscar a alguien así bien tóxico, güey, que está toxiqueando. Iré a darle a chupapi, güey. A ver, a ver, ando bien, ando bien, ando bien. Busca al Kevin Gammer. Es este, güey, pero no está haciendo pe... O sea... O sea... Este es para el alfa, chat. Este es para el alfa. O sea, es este, no, chat, pero este está... O sea... ¿Qué es? ¡Numbercrack! ¿Qué es? ¿De quién está hablando de él? ¿Aquí tengo una sala? Invítame, invítame, invítame. Invítame. Ah, pero creo que tú ya lo conoces, ese... Invítame. ¡Le hice un video! Invítame. Yo no hice videos a nadie, güey. Sí, sí, mira... Invítame. ¿Cómo se llama? Líder. Ah, sí. Pues ¿a qué le ganamos, Eljera? Que le ganó Eljera. No, no, no. Ya, está quemado ese, güey. Oh, está quemadísimo, güey. Pero, papá, ya te dije, ¿no? Sí. Eljera. No, pero por jugar, por jugar. A ver si ya crece, ya mejoró su nivel. A calle, ché, perro. Hay que dar pollitos de streamers, ¿sabes? ¡Tranmite, tío! Escucho como que alguien se vio, güey. ¿Quién es? ¿Quién es? Encontré otra. Invítame, invítame. Va, va, va. Espérate, espérate, espérate. Es que, chat, ese Kevin está... Ah, es tóxico, Alfa, ¿eh? Es tóxico, Manuel. Dale piso, dale piso. No, ¿le tienes miedo, Alfa? El chat te lo pide a ti. ¿Le tienes miedo? Dime, dime, ¿le tienes miedo? Te lo pide a ti. No, Alfa le tiene miedo a que le saquen video. Que el Alfa busca puro de entrenamiento, chat. Sí, sí. Fuera de zona social, el Alfa. No digan a su gente, pero los videos del Alfa son arreglados, chat. No digan a su gente y aquí te escuchan. Ya se fue el 2K, digo, el 2K. Creo, creo que inste. Ay, sí. Vítame, vítame. Ay, que se nos hace en la sala. Ya, ya, ya. Uno me invitó para decirme bot. Yo ya fui, yo ya gané mi PDP, chat. Gané con Celica. No, esta noche, puro clips aquí hoy. Puro clip. Noche de clips. De Alfa, nada. Yo salí mi clips, ya. Acarriando a mi carnet. Salta nomás a un amigo y ya. Y ya, ya, ya. Ese vato, güey. Retírate, güey, PDP. Juega bien el Kevin a la vez. ¿Qué no conocen al poderísimo Alfa Pelos? El Alfa Pelis es el más insane. Él está hablando mal de ti. ¿Cómo? No son puros streamers. Y son de PC. Ando subiendo cuentas al rato. Y ando metiendo bypass. Dice. Tíralo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya se prendió el elcio ya? ¿Cómo? ¿Cómo se prendió? Dice. ¿Lo estás tirando ahora por eso? No, güey, qué. Anda subiendo cuentas el vato. Él sí anda metiendo un bypass. Dice que va a hacer un bypass. Que no es dañale. Pero creo que lo van a vender. Yo tengo una salita aquí y eso y ya, güey. Es que lo que pasa de los bypass. Tiene mucha velocidad. Ese perro anda de. Por mes. O sea, te cobran una. Te cobran. Ese perro anda de amarrar navajas. Diciendo que yo estoy diciendo cosas, güey. Chato mentiroso. Chis, vato. ¿De este seguidor? Ah, mira. Llegó el Jera, güey. A buscar vistas. ¿Tiene Jera? Pídeselo contra el alfa. Y si le gana el alfa, le das tú. Eh, cualquiera le gana el alfa, güey. El alfa nada más es un DPC y ya se caga. Y no quiere jugar Pepe. El alfa quiere puro de móvil. Date alfa. Date con ese o qué. Para toxiquearlo. Date con ese o qué. No. Chalo, güey. Y esa cuenta, güey. Me la regaló mi tío, güey. Ah, mira. Dice Jera que fue lo de... Yo pensé que me estaba toxiqueando, güey. Ah, dice que era lo del líder, güey. Que ese fue el que le hizo el video. No, güey. Nada más dijimos líder y llegó el Jera. No, no, no. Llegó el Jera, dijo. Llegó el Jera, dijo. Llegó el Jera, dijo. Sí, y eso. Si él es Jera, me saluda. Me voy. Aliso Don Ortega, rúmbale. Ese fue está como el Jera. Se crea como el alfa. Se crea mamado por dos días al gimnasio. A ver. No, alfa. Pero búscate una sala. Pui. Estoy buscando. No sé qué es el tú. ¿Cómo está? Con ese o qué dije, güey. Bueno, pues... Esta es la de qué, amigo. A ver. Me llevaron una tortuguita. No sé por qué. Chato muy grueso, güey. Mucho mentiroso, güey. Esta no es sala, bro. No sé para quién le van, eh. Quién le van. Ya va a sacar la sala de Celica, güey. ¿Quién te habla de Celica? ¿La última o qué? Salas. Ah, porque... Es que no gano. Es que parte duro, el fan. Pura streaming alli, ya. Sí, como... Es de región sur. No, es cierto. Esa no es de región sur. Porque empieza con 32. Mentiste, perro. Lobos solitarios. ¿Quién me invita a Lobos solitarios, güey? Nomás me ven con Celica a pararme insano y me invitan a todo, güey. No, no, no. Pams, pams. Ya te re... A ver. A ver. Aquí me pasaron a otra salita. Qué bueno que los de mi chat sí me pasan Sara. No son como los del Alfa, güey. Te invité, manco. Te invité, manco. Te invité, manco. Es de tú, Zalfa. Pásate. Buena, güey. Ay, al... Cansado. ¿Quién es este? Tomás, que es el equipo de bien. Eh, munición infinita, munición infinita. 500 de vida. Uh... Perigua. Bueno, a ver. Es killer. Sí, y otro. ¿Ya lo compraste? Ya, 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 ya. ¿Mejorado? No, lo tengo al 3. Bueno, te va a subir de 5 en 5, creo. De 7 en 7, me supo. Ah, pues casi nada. ¿De qué? ¿De quién es la sala? No sé, güey. Pienso que era una munición infinita, 500 de vida, güey. Para Rinsa, mi vida, man. Eh, no, no. Mi área, man. Ah, es de escuadra, no de duos. Sí, sí, es de escuadra. Hizo. Hizo para mí. Listo, listo, chat. Paf. Entramos otra salita de un streamer que no sabemos quién es todavía. ¿Ya te llegó la recarga? Ah, ¿ya me recargó? No me expliqué, no me expliqué. ¿En serio? Sí, gané con Celica, güey. ¿Ves? ¿Ves, Gera? ¿Cuánto has ganado una sala con Celica? Nunca, nunca, güey. ¡Nunca! Ya gané una sala con Celica, una sala con Donato, güey. Una sala con Machica. ¿Y el Gera? Contra el líder. Es mejor nada. Eh, manchaste con esa. Eh, manchaste con esa, primito. Ah, sí me lo mandó. Dice que tengo 1400 diamantes. No vi, chaté, no vi. Pero muchas gracias a Celica. Honestamente, yo no iba por el premio que tenemos y vas a acelerar los 5 de la alba. Yo que no, güey. Es que Celica me subestimó. Dijo, ¿a qué no ganan? ¿Cómo? Es yo. En Keptown. Es una azul, rata. Eh, ya no puedes. Sin A, W. No, no, en Manecina Infinita yo juego, pero ahí encuentro las armas con chip en corto. No me la culteis. No me la culteis. No me dice cuando ya, tú me dice cuando ya. Yo me aviento, güey. Yo tengo el líder ahorita. Ah, no, tú lo traes. Yo te digo, yo te digo. Tú lo paso, tú lo paso. Él, 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 el 4. Listo. Primero. Alfredo, muchas gracias por las 10 estrellitas, hermano. Muchas, muchas gracias. Díganme a Celica con muchas gracias, que digo yo. Thank you so much. A mi tío Celica. Literal, tu tío. Ya me recargó. Sí, sí puedes, Aguita, sí puedes. Re emocionada la morra de la sala. ¿Pero quién es? ¿Es Murrita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para dejarme ganar? ¿Para presionarla? ¿Para impresionarla? ¿Para ponerme ahorita? Ay, que era la bestia. Déjame ese chip que te estoy viendo que se lo estás agarrando. ¡Rállate! Te estoy viendo con mi luz, güey. ¿De quién es la sala, gente? Pues díganme. Ya, te quité la barra. No me interesa. Ya tengo yo. Échame la barra. Sí, ya. Oh, no, no. Ya me la llevé yo. Va, ya tengo yo como quiera. Ya tengo pared. ¿Ya vas, pares? Sí. Aquí está alguien arriba, Isio. Después de el hielo. Vuelve al Rouge, vuelve al Rouge. Yo estoy acá con otro. No, pues tengo barret. Yo estoy acá con otro. No está arriba. Están los contenedores azules, güey. Esos que están ahí abajo de ti. ¿Qué hizo, mano? Uy, espérame. Va. A tu izquierda, a tu izquierda, alfa. Está una derrida. ¿Listo, listo? Ya. Está rojo, mano. Yo no conozco los amarillos. Amarillo de los plátanos. Hola, Pac-Man. Es de la caja y el pase. Estoy limitado. Sí, es munición infiel. Espérate, güey. Mira, acá hay unas paredes, güey. Acá, pero no sé si están gente. No, tío. Ya tengo, ven. Ya tengo, ya tengo. Yo voy a ir a buscar gente, güey. Ya preguntó para qué las misiones. ¿Cuál es la plataforma amarilla, bro? No te puedo decir, man. Por eso le hice plataforma amarilla. A ver qué te conteste el chat. Ya me vente yo, güey. Yo voy a ir a buscar gente, güey. Mi equipo está jugando muy, muy, muy ratita. Vamos a sacar clipsitos. Vayan por lanzapapas. O acá, güey, yo no hago eso. ¿Me crees los del alfa en un 24 contra 24? ¿Qué te crees, el tío? ¿Acaso crees que soy de la comunidad del alfa? Por ponerlo usando eso. ¿Un hombre? Vale, vale. Pero, chat. Chat, a ver. A ver, yo sé como que hablo muy difícil en español, bro. Pero, ¿quién es la influencer? ¿Quién es la morrita, chat? Dígame. A mí que es una sala que es un seguidor. Y ya la puso abierta. Chile, güey. Me están mintiendo esos verros. ¡Sus meterosos! ¡Mía, mía! Dime quién es, mía. ¿Quién es la plataforma? Ah, vale. Gracias. Gracias por el comentario fijado. Ahorita vamos y la buscamos. Lista de eliminación es aceptada. Pues ahí está el alfa. Ahí está la chacalita. ¿No puedes o qué? Ahorita es la marquera. A ver, por allá. Sígueme. No, pero no. No quiten el comentario fijado. Porque no alcancé a copiar el ID. O sea, el nombre, pues. ¿Te noto con miedo alfa o qué? Yo noto con miedo al alfa que no quiere rushar, gente. ¿Eh? Se mutiró el rato. Jalisco Extentación. Bah, vamos a llevarnos así. Voy a llevarme la... La... Déjame... Mames hasta que pueda encontrar a este güey de tanto que corrió. Mira, es que estás campeando en garita, por favor. Por favor. Y si está campeando. A ver si me equipo a lograr espaldarlo. Adiós, popo. A ver si encontramos algo bueno. Chas, sí, maté una W, chas. Una W. El nombre minado de la serie me parece el nombre de un güey que está emparejando. Ya todo silencio del tema. Chas, ya llegó Lerland. Silent, please. El Jera. Ya te quiero ver ganando una sala de celica, Jera. Para que me caíse los hijos, pues. Muy binario, bro. Vale. Pon esto acá. Necesitamos un astilcito, gente. Hace falta, güey. Es que lo único malo, chas. Es que estos güeyes no... No están comprando los enemigos tampoco. Hola, bebé. Hola, mini. ¿Cómo estás? ¿O qué? Mira, vamos a por el danger, gente. A ver si encontramos a alguien. Es que es lo malo que esta sala como las hacen de 30. Pues a veces es difícil encontrarnos. ¿Qué? No sé, Lika y tú. No, no, no. Lika tiene más viewers que yo, bro. Hizo. Hizo. Vale, otro chipsito más a la lista. Perfecto. Perfecto. Piriquillo. Ya te veo. Una de las demás demonetadas, la mía. ¡Ojo al alfapichos! Alfapichos planos, gente. Insano, papaya. ¿Estás muteado? No, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, yo porque sí te estaba hablando y pensé que estabas muteado. No, no estaba hablando. Estás en... 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 Como amarillas. Valen 500. Te marca dónde está el enemigo. Ah, es el... ¿Cómo se llama? De ese maero. ¡Cómo! Celica me hizo hostazo. ¡Sala nerd, hermano! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Gracias, Celica. Muchas, muchas gracias por el hostazo, bro. Muchas gracias también por los diamantes, hermano. Yo dije, voy a ir con mi tío Celica a ganar diamantitos. Allí sí. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por el hostazo, hermano. Thank you. Comprá, comprá el de este, güey. Vamos a... Para ir a buscar a alguien. Supongo que está aquí en Pochi por el... ¡Ah! ¡Wey, güey, ayúdame! ¿De dónde está? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, güey! ¡No, no, no! ¡Que me metí, ma! ¡A los! ¡Son 8, güey! ¡Ah! 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 ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya está! ¡Ya está metido emotizado, güey! ¡Ya, ya está metido emotizado, güey! ¡Ya, ya, ya te estás levantando! ¡Todo tranquilo, princesa! ¡La morrita me los mandó, güey! ¡Wow! ¡Se está metiendo con nosotros! ¡Se quiere meter con nosotros! ¡La metieron doblada! Yo acá, güey, estaba tragando camote leyendo el chat y de repente... ¿Es de FB? ¿Eh? ¿Es de FB? La chica no. La chica es de... Amarilla. A la vista. Eh, vente a paredes, por favor, vente a paredes. Oh, ese que era muy envidioso. Celica, un día mándale a House Algeira, por favor, porque estamos envidiosos, güey. Porque agarraron la misión esa. Eh, dame una pared, güey, porque van a venir a buscarnos, güey. Ven, que vengan, que vengan. Aquí estoy preparado yo para dar lo mejor. Qué buena enchurizada, me metieron, güey. Me llegaron entre diez huellos. A ver, échalas, échalas, échalas. Pues sí, son nomás escuadras, quizá. Quizá, quizá, quizá. No, pero como que la morrita me los aventó, güey. Pues estaban todos ahí. Aquí, aquí. Ah, qué asco, güey. Ya se pasa que acá había un árbol. Y ya están todos allá arriba en peak, güey. Allá donde estaba yo en peak. Hombre, me humillaron bien hermoso, güey. ¿Se harían granados? Es lo que no sé. Pues yo creo, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, teñado en lote, güey. Guay, cabla, un aviso, man. No hay nada de lo chido. No, hombre. Ya le hicieron piso la vida. ¡Vamos, vamos, vamos! Ese ni, ese ni. ¿Para qué levantarla, men? Vamos, vamos, vamos. Tranquilito. Está en allá arriba, está en allá arriba. Por acá, por acá. Por acá, por acá. ¿A qué le vas a morrar, güey? Pero por acá, vamos a rodear, vamos a... ¿Quieres irte de frente? No, güey. Ni sabes tú que... Pero literal, o sea, yo estaba... Vamos, te sigo, te sigo, te sigo. Pa' que miren, cha, pa' que miren. Pa' que miren los errores del líder de la escuadra. Vamos, te sigo, te sigo. Hubieras visto ese timing, güey. Hubieras visto ese timing, güey. Hubieras visto ese timing. Seguidores del jefe. Ahí están arriba, ahí están arriba. ¿Vale? ¿Para mí qué les digo? Hagan... Hagan team para darle piezas a las imprensas, ¿ah? A lo mejor. Yo creo que... Bueno, es que, güey, que vinieran ocho subres de mí me parece raro. Pero muy malos, eh, muy malos. Porque sí les alcancé a correr de... Digo, ¿para los ocho qué eran? Si alcanzé a escaparme bien. Estaban aquí en pick todos. Algo me dice que la morrita dijo que todos en pick. Y yo vine y me los tope, güey. Aquí me humillaron, bro. Aquí me re que te humillaron. En un café. No, güey, si me dieron... Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde le pegué todo rojo a ese, güey? Mira, aquí están todos, aquí están todos, elfa. Pila, pila, por full push. Este manco 3M franco, déjase lo quito, güey. Yo estoy lo quito, yo estoy lo quito. Piso, piso. Tres la vida. No empieces así otra vez, eh. No, no, no. Es que el aviso no se ha ganado. Este manquito lo va a sacar mi franco de las manos. ¡Oh! Me rodearon, me rodearon, me rodearon. Estoy dando, estoy espaleando allí. Tranquila, princesa. No, no, no. No alcancé a dar. Está uno en la casa TC, güey. Está ya de atrás esperando. Ese, ese de allá, güey. Oh, qué ratas de pelón, güey. No, GG, güey. Ya no tengo botiquines. No tengo botiquines. Pero con energuitos. Pues sí, güey, pero... No sé si eres killer o qué. ¿Qué es killer? No me cura, bro. Cómo no. Echa un botiquinazo al favorito de dos botiquines. Ya me curé, ya me curé yo. Echa de botiquines, güey. No hay, no hay. Cómo no va a ver, güey. Vamos, vamos a la casa. Vamos a la casa. ¿Qué hacemos aquí? Te estoy esperando, güey. Vino, te voy arruchando. Ya no tengo vida, güey. Nada más tengo 200, mano. Pero deja los hielitos tres segundos para que te cures. Me estoy esperando, güey. Es que quiero pulirme aquí delante. No, al menos aquí ya tengo un casquito de uno, güey. Aquí tengo a alguien. Todo tuyo, bro. Aquí está, aquí está atrás. Se peló, se peló, se peló. No, 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 se veteó. Asesinato triple. Qué asco, güey, no tiene. ¿No tiene? No. Espera, te aguanta ya. No. Vamos, patona. Vamos, pues. No. Qué asco, madre. No, estoy buggeado. Se han chorizado a nuestro team, güey. Estás vivo. Agarra botiquines. ¿Me puedes cubrir de eso? Sí. Hay una es a la izquierda, güey. A la izquierda tuya. Ahí tengo yo, ahí tengo yo. Ahí tengo yo, ahí tengo yo. Dejame por él. Y ahí encontré el Franco, güey. Ahí va por ti, ahí va por ti. Enfrente mío, enfrente mío. Voltea por acá. Ahí, ahí todo capa. Hay otro, hay otro, hay otro que va entrando a la casa por tu derecha. Tu derecha al fondo allá. Ayuda, 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 ayuda. Tienes a cuatro ahí, el fa. Tienes a cuatro ahí. Tienes a cuatro ahí. Tienes a cuatro ahí, tirate de ahí. Tiene lanzapapas sus primitos. Es la pesada, es la pesada. No, es lanzapapas. No me fue, ya no. Ya no tiene vida, no tiene vida ese. Ni una bala le di, güey. Quebré a uno. Ya no tiene vida, ya no tiene vida el alfa rusheo. Rómpele, rompele. Pero disparale, güey. Ya, 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 suelo. No, puso minas al rato. Pon en hielito para que te curen. Ya está acá. Trae dos hechos, trae dos hechos. Voy a reiviar al novio. Va a llevar al amigo, va a llevar al amigo. No. Una. Oye, esos de acá no me ve. Ahí te voy a espaldear. No. No, güey. Ah. Mira atrás, güey. Rápido, 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 rápido. No, no, no. 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 Qué malo, güey. Qué malo, güey. Qué malo, güey. Qué malo, güey. Ay, eso no te sabes cubrir. No, no, no. Alguien que le enseñe a usar hielito, chaval. Qué asquitito. No, ve todo el rato haciendo. Yo tenía botiquines, güey. Bueno, ahí tenía pero me querían cerrar. Cállate, manco. Ve el daño, ve el daño. Ve el daño, ve el daño. Todo rojo está pegando yo. Pero de qué sirve si te matas primero como el llena. Cállate. Z, 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 chaval. No, no. Yo creo que la chica nos mandó a dar piso de la mierda. Me parece raro. Ni Pepe, ni Pepe. ¿Quieres ir a buscar otro o qué? Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. Me vamos a por el daño. Qué rato. Me voy a quedar aquí así hasta que me saca. A ver, quiero ver la chacalita. Ah, ya la encontré. Te invito, te invito. A ver. Sala en juego, me dice. No me puedo meter todavía. Es que no se puede regresar el directo en la plataforma amarilla, güey. Bienvenido al stream. No puedo regresar a la plataforma. Yo quiero ver cómo dijo. Vean por esos ratos. No fue la chica. Ya andaba en su stream, güey. Güey, pero porque llegaron todos ahí. Ya, se acabó la sala. Invítame. A ver. Invítame, 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 invítame. Que están chidas esas demoliciones infinitas. Ahora, ahora. Está en juego, güey. Qué pedo. Si te aparece jugando. Ya que tenía que salir ella. No, no. Ya se salió. Ya se está afuera. Ya se salió. A ver, invítame, invítame. No, güey. Este me aparece en juego. A ver. Entra por... Ay, ay, ay. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Pues invito. Vente. Ahí está. Aquí, aquí, aquí. Ahí me quedo. No. Te moviste. Bueno. Es que qué se hace de nuestro equipo, men. ¿Que se vaya a quién? Sí, sí. En nuestro equipo. ¿Tení suave? ¿Quién? ¿Quién? Ah, el... Con los puros nombres, güey. Deberíamos que al menos al 3, güey. El 3 se ven... Bueno, viole ya. No, hombre. Los del Celica, güey. Se metieron ahí, güey. Adelanté el directo y terminé besándote con el alfa. ¿Cómo así? ¿Qué dice? Méteme si o no. Ya no te meto con Celica la bestia, güey. Oye, el otro sincón, güey. Oye, el otro sincón, güey. Ah, el trueno. El trueno, ¿cómo ves? Tyson, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, bienvenido, bro. Tienen que ser más chupedón de por acá. A ver, tú dime, bro. Tú dime. ¿Quieres que puedas ganar o no? ¿Qué dijo la Chacolita? Ah, pues sí podíamos ganar, pero... Angelito. Ah, pues es que me dieron piseta que me separé, güey. Es que yo dije, ¿y los enemigos dónde están? Y pues están todos juntos, güey. Uy, abrió otro equipo. ¿Nos vamos? Sí, sí. Lo hizo de 48. Muévete, 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 muévete. Muévete, muévete, muévete. Pásate, pásate. ¡Ah, el de abajo! Ya me moví. ¡De abajo! ¡No! Muévete de abajo, muévete de abajo. Ahí te vas hasta abajo, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, güey. Con el Celica ya hacemos algo, güey. ¡Ah, Dios! ¡Para los que traíamos, güey! ¡Para los que traíamos, güey! ¡No mames! ¡Uy! No me salías, trueno. No me sales, güey. No me sales, mira. No me sales conectado. Te iba a invitar, bro. ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ay! Pues nada, chat. Dele, Casper. Llega en la Celica que me reclute, chat. Te estás estudiando de clases aquí al alfa, güey. ¡Ay, ay! Que me ponga contra el Kairos, mamullero también. ¡Oh! ¡Cómo! ¡Cómo! Se me calienta, se me calienta el hocico. Y esto pasó, güey. Así va a poner. ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Ya se me cagó mi agüita, güey! ¡Qué pedo! ¡Cómo! Y esa niña califa que le dio una lección. Esio pregunta, ¿por qué se apaga tu monitor? ¿Se frisea? No, porque estoy brincando de pantalla a pantalla. Como estoy brincando de pantalla a pantalla y ahorita los drivers de AM ya están fallando, por eso se frisea. No creo que se le llene la salita, eh. La contraseña es 22. Pues, métanse si se quieren meter, chat. ¡Métanse si se quieren meter! Les doy permiso de que nos hagan streaming IP. Ahorita ya confía en mi equipo. ¡Les doy permiso! ¡Más, mete al Jera! ¡Mete al Jera! ¡Mete al Jera! ¡Mete al Jera! ¡Mete al Jera! ¡Vengan por nosotros! ¿Pero tienen miedo o qué? No está conectado. No, no, no. Dicen que la contención es 22. No sé. Es que sí. El killing este deberíamos dejar que se muevan. Que se muevan a la bestia. Debería de ser. Ya les dije. Díganle a Selika que me recluten. Dijo Selika que el que destacara en su sala también entraba a su clan. Dijo que te metan a su clan. ¿Qué pasa? Pues... Eso no es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Yo nada más sé que en todas las que estás entrando no has hecho nada Alfa eh. el chat aquí? Ok. Mueve, mueve a la nueve. Parece stream del tío, parece stream del tío esto. Ya está llena, bro. ¿Cómo? Comparte, por favor. Quiero ver qué dijo. De insignia de seguidor, no podrás reclamar tu premio. ¿La estás viendo? Nada, ¿no? Nomás estoy hablando así. Pues quedan dos personas. Métanme un seguidor del Gera Promedio ahí. Le ya metí un seguidor del Gera Promedio. A ver si entra. Sí, sí entró. ¿Quién? ¿El Sebas? ¿El Sebas? Es que lo tenía ahí, güey. Tu primito. ¡La bestia, mano! ¡Mándalo! ¡Mándalo! Voy a invitar a otro. Voy con mi compa el Geso. Nadie les piso. Cállate los cicos, retirado. Cállate los cicos, güey. Dice el retirado y el trueno que ganan ahí por nosotros, güey. Manda Fama y el trueno, güey. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pero de frente, sin espaldear. Como hombres, como hombres. Si van a venir por mí, que vengan como hombres. Les pides que se quiten el nepe prácticamente, güey. Eso nomás saben espaldear, güey. Y listo, y lista. Pues bueno, pues ahí sí, no sé. Nomás saben eso. Vienen de frente conmigo, para mí es como un jugador cualquiera. Pero sí, ahorita fueron por ti. Yo te vi encerrado, güey. Ayúdame, 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 encerrado. Ayá, dude, güey. Ayá, yate. Quiero ver qué hagas más que yo. Quiero ver. Quiero ver. Pues hice más que tú, hice más bajas. Quiero ver. Hice más bajas. Celé Casper, honorosos 69. Gracias a mí entraron esos manes, si no les digo la contraseña. Esto fue un sueño de estar acostumbrado en la isla Pero también un buen sueño Y ya están las alitas de otras y si... ¿Por qué somos así? ¿Ayer cuántas horas le dieron al... al... Pasmo? Nomás una partida le di como media bolilla ¿Qué hora? ¿Vas a jugar Pasmo? ¿O qué? ¿Ya te vas a dormir o qué, princesa? ¿Quién, yo? No, no, pero ya de free ya... Yo voy ya al Pasmo Luego de que le demos al Pasmo Mira, ojalá venga el trono y el malafama Para poner las malgas a la vez, tío Como te guste Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen ¿Pero por qué te mueves, rato? Vente para acá Pero estoy haciendo 360 Oh, ya cae sin armas Oh, ya cae sin armas, gracias alfa A ver, tu primito, tu primito Que le gusta caer en esa zona Las caídas del alfa, chat Esas caídas arras del alfa, gente Esas caídas arras del alfa, gente Esas caídas arras del alfa, gente ¿Ya tiene luto o no? Yo, nomás una M14 ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Ya tira uno? Dale, pero voy a continuar Me iba a ir Le hice el truquito, bro ¡Me ayuda, pues! ¡Ayuda, manco! No, que tú, pues Me arrepentí, wey Mira, este es el malafama, wey Este es el malafama, wey Aquí tengo abajo Aquí tengo Están mirando por mil las ratas, wey Le di capa, le di capa Están mirando por mil las ratas Le di piso uno Tiene barre de esticio Yo lo traigo, yo lo traigo, yo lo traigo Sería uno Le di un piso No, no es el equipo A ver, E3 ¿Dónde está el que tenías ahí? Allí está, en medio Ya le di piso, ahí está Está arriba, está arriba Se me escapa uno Se me escapa uno Ya le di piso, que se escapó ¿Cómo? ¡Alfa! ¡Acá está, wey! Yo tengo... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay, pensé que era esto, wey! ¡Oh, está en el suelo, wey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vienen todos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya me ha tirado uno, wey! ¡Uno, wey, 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 wey! Aquí están todos, me ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Retirada, abrete, abrete, abrete! ¡Ayuda! ¡Ay, están todos sin vida, wey! ¡Oh, me van a matar, wey! ¿Ya oí, escapaste o qué? ¡Lo bajé, lo bajé! Yo tengo otro que me viene correteando, wey Este no me deja ¡Oh, me da un tiro, wey! ¡Ah, qué asco, mami! ¡No, esto no me dejó escapar, wey! ¡Me trae, meten de emotiza, wey! ¡Al momento! ¡Ah, es que las cajas dispara muy despacito Si no traes este skin, wey! ¡Oh, yeah! Vale, pisa el trueno ¡Vete a revivirnos, alfa! ¡Vete a revivirnos! ¡Tienes el corazón corto! ¡Oh, aquí hay gente por todas partes, man! ¡Ve revivir! ¡Pues voy, pero! ¡Eh, César está ahí campeando el chico! ¡Hombrele, por el arte está uno, dos veces! ¡Sí llega, sí llega, sí llega! ¡Llegan corto, llegan corto! ¡El César los tiene a todos! ¡Vamos a tirar ahí a dos! ¡Tres monedas! ¡No sé! ¡No, ni quiero checar, ni quiero checar! ¡Saben arriba, salen arriba de tres monedas! ¡Ah, sí tengo 500! ¡Corto, corto, 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 corto! ¡En corto! ¡Te bajó el trueno! ¡Me bajaron todos, wey! ¡Sí, wey! ¡No, le bajó como 10 de vida! Yo bajé al trueno. ¡Me metieron con mi Ezio! ¡Muy ranc, bro! ¡Esto pasó! ¡Ay, la bestia! ¿Quién es este verificado tóxico? ¡No sé, wey! ¿Qué me dices? ¡Ah, Jera! ¿Qué dijiste, wey? Ya no te alcanzé a leer, wey. ¿Vas a dar el PASMO o no? ¡Tesio, MSC! ¡Sí, cátelo así, wey, en cada punto de eso, ojalá de nombre! ¿Se ha visto, se ha visto, se ha visto ese del... ¡Ah, wey! ¡Ah, sí! ¡Y, levanté al otro, wey! ¡No, estás pendiente, wey! ¡No, wey! ¡Se me, se me, se me, se me... ¡Chó perdido el changarro! ¡No, me pinta arriba otra vez! ¡No, ahí está, ahí, 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 ahí... ¡Las torres nucleares, vente pa' acá! ¡No, ven aquí en la tiendita, te dejo el hielito! ¡Ahí en la tiendita, te dejo el hielito! ¡Mamón, tráelo pa' acá! ¡Que no, entiende! ¿Cuál tiempo le van a dar al PASMO? ¡Que no puedo sacar el mouse rápido! ¡Ah, ya te estoy, ya te estoy, ya te estoy, ya te lo paso por el miembro! ¡Me quitas mi confi, tú! ¡Ah, llegó, llegó, llegó! Dice que era que sí jala el PASMO, wey, pero que él nomás va a estar en el camión. ¡Ya el Ghost Watcher, pero primero Ghost Watcher! Dice que Keraja da el PASMO, pero que nomás va a estar en el camión. ¡Ah! Bueno, pues ya, mínimo, para que estando a estar solid. ¡Sí, hijo, sí, hijo, que compres las cosas de perdida! Pues sí, ya que... Dice que hay un hacker... ¡Oh, acá tengo uno! ¡Ah, es el mesniping! ¿Te atreviste a hacer ese mesniping? ¡No, que no puedas! ¡Ah, compañero! Está su marido de aquel lado, en el fondo. ¡Me espaldieron, men! ¿Por qué a ti? ¡No! ¡Qué pelito! ¡Ay, qué asco, men! ¿Para eso el fondo? ¡Están aquí tres! ¡Están comiendo cacausis! ¡No! ¡No, más! ¡Te le pongo a los dos! ¡Ah, wey, otra vez! ¡Ay, marido! ¡Ah, es que no tenía casco, wey! ¡No tenía casco! ¡Me pegó un escopetazo bien hermoso, wey! ¡Ah, puro hacker, wey! ¿El vato sin ropa con cuenta? ¿Nivel 1 medio todo capaz? ¡Ah, qué raro, bro! A ver si nos alcanza a curar ese panita, wey. Ya está llegando el corazón. ¡Oh, me metió en otro emotizón aquí, wey! ¿Este qué tiene piso? ¿Es el tren o...? Dos, tres, no sé, wey. ¡Eh, sin cesta! ¡La primera es la que cuenta! ¡A mí me llegaron entre tres, wey! Y me dio pie sus manquillas, wey. Ese, wey, está haciendo el paro de revivirnos, wey. A ver si nos alcanza a revivir. Bien suave, wey. Mucho mate, pero me tiene que llegar entre tres, wey. Yo no confío en ese, cantera. No confío yo en ese, cantera, men. No confío en ese, cantera. Ya llegó, ya llegó. Ese nos va a curar, wey. Te va a cerrar el hocico, alfa, eh. Ojalá me caigan los hocicos. Te va a cerrar el hocico a la vista, wey. ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡Gíralo! ¡Ah, me está pegando un emotizón, alfa! ¡Pero sabroso! Ese es el trono del malabot. ¡Ah, son estos mancos! ¡Hombre, wey! ¡Ay, el nieto que... El nieto que... Yo me con mamá coco antes de que me eliminen, wey. Antes de que revivan. Espequear otro. ¡Acerca, acerca, acerca! ¡No, además de emotizón rica estas, weyes! ¡No, nada más así pueden! ¡Tus seguidores, son tus seguidores! ¡Ay, está que me... ¡Deja que me curen! ¡Deja que me curen! ¡Deja que me curen! ¡No sé cómo le dio un... ¡No, wey! ¡Cállate que ya te he llevado! ¡No entré de eso! ¡No confiabas! ¡Te dije, no confiabas en ese, wey! ¡Te dije, ese, wey es insane! Esa es la cantera, amigo. Es la cantera. Perdón, señor cantera. ¡No, seas mamón! Me acaban de quitar aquí la caja, wey. ¡No! Perdóname, señor cantera, este subestima. Pedro, ¿por qué vienes conmigo, wey? ¿Qué? ¿Te quiero de novio? No hay más mapa, mijo. ¡Cállate tú! Si yo venía aquí ya desde... ¡Echa la pared! ¡Echa una pared, te loco! Eh, no tengo. Es que yo tengo el pingüino, wey. ¿No lo traes? Yo sí lo tengo. Ahorita me das uno, ahorita me das uno. No alcanza, ¿no? Ah, acabo de ver un manquito. ¡Ah, acabe de caer unas cuadras! ¡Corre, corre! ¡Ah, ya no! ¡Aquí, aquí, 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 Alfa! ¡Ven, ven, ven, Alfa! ¡Ven, aquí se alba! ¡Yo ya no estoy allí! ¡Ven! ¡No copia! ¡No! ¡Está puro manco aquí! ¡No trae mi arma, no trae nada! ¡Escuchamos! ¡Oh, ese fue el rush de un brillo! ¡Ah, ya tengo aquí! ¡Tengo el guine yo! ¡Asesinato triple! ¡Dame luta, amigo! ¡Aquí están cuatro, aquí están cuatro! Estos los acaban de revivir. ¡Ah, esa chacadita cree que se va a alcanzar a pelar, pero no! ¡Alfa, saca las paredes, Alfa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuádruple! ¡Dominandos! ¡Alfa, necesito paredes! ¡Cídate! ¡Dame paredes, wey! ¿Eres tú? ¡Me estoy acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Pero dame paredes, no tengo pared! ¡Pues ven! ¡Tírala, tírala, tírala, que me vienen siguiendo, tírala, que me vienen siguiendo! ¡Vente, vente, vente! ¡Acá están! ¡Qué asco! ¡No le di! ¡Eso es el problema y el malafama, wey! ¡Eso es el problema y el malafama otra vez, wey! ¡No, es que nada más puede eliminar cosas por mí, wey! ¡Sin lúditos! ¡Eso es el chiste! ¡Ah! ¡Ah, wey, otra vez, wey, la pena, wey! ¡Ah! ¡Si no tengo a Kelly y si me alcanzan en corto, wey! ¡Qué asco, qué asco, man! ¡Eso es extraño, te sube tres heridas, wey, por pared! ¡La princesa, la princesa! ¡No, no lo tengo maxeado, no lo tengo maxeado! ¡Te digo, esos no son hombres de PvP! ¡Eso es el blote con lanzapapas! ¡Eso es el blote con lanzapapas! ¡Seguidores del que era muy rank, bro! ¡Lanzapapas, de veras! ¡Se mamó, bro! ¡Me elimino! ¡Me elimino, porque no se le la baja! ¡Un seguidor del que era promedio! ¡No, se me trago el changarro! ¡Qué asco! ¿Del tío? ¡Me sacó, me sacó, me sacó! ¡Papá, papá! ¡Ay, no pues sí! ¡No trae nada a esa princesa! ¡Ah, pues que van por mí cuando...! ¡Wey, saben que estoy solito, wey! ¡Van los tres sobres de mí! ¡Ah, bien ratos, wey! ¡Ah, pero ahí andas de hocico! ¡Ah, ya andas de hocico! ¡No, pues que te separas, mijo! ¡Y que va a estar mi compa aquí! ¡Nada! ¡Chequipo pedorro que te cargo! ¡Pasa, mejor no entres, bro! ¡Sigue haciendo contenido para niños! ¡Fue, compadre, a ti no sirves! ¡Uh! ¡Primito Licio! ¡Ve, tu primito Licio! ¡Ah, ya no me dejó entrar, wey! ¡Ya me quedé en el lobby! ¡Sí! ¡Mamé! ¡Ese de foca! ¡Ah! ¿Ya no vas a buscar otro o qué? ¡Eh, no! ¡No, ya no! ¡Ya, ya se aguitó la película! ¡Oh, ya! ¡Ya me cansé, bro! ¡Ya me cansé, wey! ¡Ahí hay mucho espectáculo! ¡Ya gané mucho hoy! ¡Oh, wey! ¡En la noche gané más lo que el Geran toda su carrera de streamer, wey! ¡Oh, ja, ja! ¡Ah, quieres que suba video! ¡Te dejo 7-2! ¡No, no! ¡Yo vengo de ganar con Celica! ¡Tú con el líder! ¡Cállate! ¡No! ¿Quién es Celica? ¿Quién es Celica? ¡¿Cómo?! ¡Son streamadas! ¡Son streamadas! ¿Quién es Celica? ¡Ahí es ese, wey! Si bien que Gira está en su clan si te vi los mensajes ¡Ah, sí! ¡Ahí tengo audios! ¡Tengo audios! ¡Ahí, por favor! ¡Recomiéndame! ¡Recomiéndame con Celica, wey! ¡Vas a sufrir a Celica! ¡Cállate! ¡Ya me puse! ¡Ya me puse Celica, Jero! ¡Dale que me acepte! ¡Cállate! ¡Cállate, Jera! ¡No, no! En tu chat que anda diciendo eso exactamente pero con tu clan ¡Cállate! ¡Ya me salí! ¡Yo ya estoy abriendo el juego de destino a la bestia! ¡Te gusta eso! ¡Te gusta! ¡Eh, Ghost Watcher! ¿Quieres darle a Ghost? ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, que Ghost Watcher! Siento que retiene más audiencia, men ¿Te gustaba más el pasmo del fan? ¡Cuál audiencia si ni tiene! ¡No me digas, no me digas Jera, por favor! ¡Tengo 180 personas! Tiene 179 más que el tío ¡Y el 120! ¡Y que el Jera, y que el Monroy, y todo! ¡El alto con un millón! Así me he tomado el tío por tres años, men ¡Tres años! ¿Tú sabes lo que es tres años de ser directos y mantenerte con mucha audiencia? ¡Es fácil, hermano! ¡No es fácil! ¿Era callarlo o no millarlo, bro? A ver, yo le di al Ghost A ver, ahí ya... ¡Ah, no hay actualización! ¡Cambio el juego! ¡No hay actualización! ¡Ah, pero pues no se actualiza y ya! ¡No es como free! ¿Fue el 3 del 5? ¡No, esta fue la misma! ¡Ya lo cambió! ¿Qué? Ghost Watcher ¿Tú no puedes provocar Telerupto, Alfa? ¡No, yo no puedo! ¡No, sí! Y así me lo provoco a la vez Con el aire Con el aire, exacto A ver, ¿tu primito Yera sí sabe hablar o no? Para ponerle traductor aquí Ya lo cambié el juego, gente Ya lo cambié el juego Yo también Hola Yera, ¿cómo estás? Bien, bro Perfecto No te escuchaba hace rato ¿Ah, vas a jugar el Ghost, creo? Vamos, dale Ghost Un gusto ser de acompañante aquí, bro Cuéntanos, ¿cómo te va? Estamos jugando Ghost Watcher Y te quiero hacer una invitación cordial Para que entres Yo tengo con intenciones De que hoy Se agradezco aquí a Celica 2.0 Y a Capiti Games Por invitación Yo vengo con la intención de hoy Que me toque Mi tío Digo ¿Qué iba a decir? Ah, no, uno de los que no tengo No, los fantasmas que no tengo Yo he traumado con Celica ¿Qué se voy a dar? Sí, sí Pues algo envidioso, güey Sí ¿Tienes envidia, Gerard? No, mucha envidia Sí, bro ¿Por qué? Ojo Sí, bro, tengo un video Ya voy a decir Donato Para que no le moleste Ya, hay que aceptar, hay que aceptar Ya, ya, invito a decir Ah, se los manté Estaba en dificultad insana Tiene que la otra vez Tú preguntabas que ya no Escrimea como antes Porque antes estaba En dificultad media Entonces el media No siempre te elimina Cuando te ataca Entonces nomás te escrimeaba Pero porque estaba En dificultad Baja Ahorita Ya voy full rush yo, eh Full rush Full rush Gera, ¿vas a aceptarla? ¿O me salgo? ¿O le damos? ¿O qué? No, pues, eh Claro, estás viendo que su PC de cartón Se le fue el internet Se le fue el internet No, me la creo ¿Qué? ¿Siente que yo sea tu padre? En todas siempre me agarraron Correteándome, hermano Así cualquiera Uno contra uno No, no me aguantaron No, pues, ahorita le damos Dos versus dos Dice que reinició PC, güey Pero ¿por qué vas a reiniciar PC, mamón? A ver, vamos a darle Vamos a darle Porque ese güey Reinició PC De acá que se prenda Y de acá que va a acabar Steam De acá que va a acabar todo Tres horas, ¿no? Exacto 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 Chat, prepárense para los sustos Del juego de hoy Eh, güey, hoy sí saqué Muy buenos clips, la neta Yo también Bien, pero ¿sabes cuál es el pedo? Que el quiero respirar De saber en qué momento fue Buscarlos Habla con el fantasma por la radio Haz un video Tres veces Debe estar fantasma con la luz cegadora Bueno, yo me llevo ¿Y el termómetro? Yo lo llevo Agarra, 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 agarra Dale, me llevo MF Me llevo MF Y protección Anima Ah, ¿cómo? Protección Luz y fijo 17, temperatura de 20 Ah, ese era el bebé Ya entre, ya entre el tío también Ah, espérate, espérate Ya lo tengo aquí El fantasma ya Está aquí, está aquí, está aquí Si no miro, menos Si por las luces Está 100 a 500 No me da MF No, 5 grados 0 grados Menos Sí, 0 a 5 0 a 5 No quiero saber Porque casi no miro nada 5 más 5 Y 100 a 500 Va Ya tengo 2 Ah, pues ahí está Luego, luego Es lo bueno Vamos a meter ¿Metiste el muñeco? Sí, ya está el muñeco ¿Llegas la tala? Ya, aquí la llevo Vamos a ver Checar los huellos rápido Pa, 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 pa Ya voy contigo Voy a dejar allí la radio No veo huellas, eh Aunque dejes la radio Se escucha, ¿sabes? Sí ¿Puedes hablar? Go, tell about yourself Go, tell about yourself ¿Puedes hablar? ¿No es música en el directo? Ah, sí, cierto ¿No es en directo? Sí, cierto Quítala Yo tenía música en directo acá Medio Caca A ver, Ecio Vamos a recopilar rápido En el momento ¿Cuánto estoy yo? Ah, qué asco Menos 5 No, menos 5, 5 Tengo el muñeco de este lado Tensora MF1 ¿Huellas? Eh, no No las he encontrado todavía Medidor 100 a 500, ¿ah? Sí Listo Ya está Vamos Ahora tenemos luz aquí Bueno, necesitamos poner luz acá Pues compro ¿Puedo comprar? Go, tell about yourself ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Go, tell about yourself Iba a entrar, pero estoy editando Dile a Yera que yo sí trabajo Uh, Yera que pasa con el tío Ojo, ojo Sí, pues necesita dinero, güey Go, take about the door Dile que le deposito, le presto unos 100 dólares Oh, tirando fuerte, tirando fuerte Ese, tirando fuerte ¿Podemos hacer qué ataque? ¿Y ese es el que ataque de una? Eh, pues sí ¿Tienes cómo defenderte? No Ve por algo Deja, voy de corto Ha de ser uno Ya se hubieran visto las huellas Ha de ser un volador Un ahorcado O algo así Eh, ¿qué pruebas hay aquí? Espérame Habla con el fantasma Haz un vídeo del fantasma Evita Tres ataques Con la ayuda del Cristo Ah Estato de Cristo Paf Déjame la llevo Llevo Y debilidad del fantasma Con luz cegadora Perfecto Este Bueno, tengo la cámara Está en movimiento, güey Para Yo llevo la cámara de vida Para dejarla allí Uy Se escuchó el cuchillo aquí afuera Está Espérate, espérate, espérate Un poquito Te no lo actives No sé exactamente Voy a tenerla a otra cosa No sé exactamente dónde Ghost, tell about yourself Vamos con esto Ghost, ¿can you tell? Dice que no necesite Que él sí es responsable Uh Habla, no habla, no habla Valores Estos son valores Tell about yourself Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga, dile ¿Nos defiende eso? No, eso es una misión Está Ah, está aquí enfrente ¿Can you tell? Ghost, take a boot of the door Ghost, take a boot of the door ¿Quieres, güey? Uy Te jalo a ti Te jalo a ti Sí, pero ven por mí No se dan esto Oh, me sacó la casa Sí Me sacó la casa Mete, mete, mete No, no quiero entrar A ver, me entra Don't take a boot of the door No quiere mover esto, güey No, me entra por allá Mejor Ya rodeé No habla por la radio tampoco, eh Aquí dejó Al alfa bien rata Agarró todo, güey Ahí están mis cosas, güey ¿No me las quitaste, verdad? No No lo sé, bro Averígalo, averígalo Entra y averígalo, bro Mira, no miro Está Está en el sotano, está en el sotano Sí, pero yo decía la protección No quiere mover eso, güey Vamos a hacer que te quede a la vez Déjame compro para hacerlo enojar, güey ¿Con quién se enoja? ¿Eh? ¿Ya sabes con quién se enoja? Con el cuchillo pagano y Es que nomás necesitamos ver qué es, güey Exactamente Ya de la temperatura ¿Qué es lo que falta? Ah, el MF, güey, ¿lo traes? Ah, ya lo dejé Es uno, da uno No, deja huellas, va Te ves un Poltergeist Va, va, va Poltergeist A ver A la vez se crucificó, no me defiende Necesito un Cristito ¿Por qué crucifijo no? Porque ahí me apareció Pero, a ver, espérame ¿No encontraste, güey, edices, verdad? No, no, no Ah, es un Poltergeist Es un Poltergeist Nada más hay que hacer que mueva el Mueco Voodoo Se hizo una misión, güey, pero no sé cuál No estoyacabot de todo Lloro ¡Lloro larga, güey! Dale. ¿Y dónde está el muñeco? Acá lo tengo, ahí lo tiro. Ahí está. Entonces, ¿es que llora? Uy, va. Está apareciendo. Es que esto está haciendo que no se pueda acercar, güey. No, parece ser una misión. Se activa también ahorita una misión, no sé exactamente cuál. Ah, para que hablara con la radio, ¿no? Sí. Bueno, entonces era llorando o faltó el muñeco. Ahí está el MF. Digo que nomás da un. Vamos a poner el agua bendita por ahí. Es que no quiere, güey. Uy, está aquí, está aquí, está aquí. Go, stay cabotadol. Go, stay cabotadol. No quiere, güey. ¿Puedes hablar? ¿Cómo que es el paciente, man? Tell about yourself. Hay que hacerlo enojar a la bestia. Hájalo enojar con esto. Está acá, está aquí, está justo aquí. Está justo aquí. Ah, ¿qué? ¿Aplicar la espalda? ¡Ándale! ¡No! No alcanzará a ver nada. No veo nada. ¿Qué quieres que vaya? No veo nada. No veo nada. Ya, 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 ya. ¿Debajo? ¿Dónde dejo mis cosas? ¿Aquí no? Acá está, acá está. Llevo esto. No sé, me quito otra. Ah, vale. Necesito hacerlo enojar más. Necesito que empiece a mover esto en corto, güey. Dijiste que estaba llorando, ¿verdad? Sí, 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 lloró, lloró, lloró. Mira, buscando cobre y encontré oro a la mía. Me llevo, me llevo. Sí, bro. Listo. Gracias. Gracias, hermanito. ¿Dónde están mis cosas, man? ¡Oh, ahí está! ¡Oh! ¿Qué fue? La ouija, ¿verdad? Creo. Ghost, tell about yourself. ¿No hay interacción, entonces? ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! Pilo, 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 pilo. ¿Qué hago? ¡Ojo! Ya. Sí, es un poltergeist. Poltergeist. ¿Cómo te gusta decir eso? No, la ouija no interactúa, güey. Y el vudu tampoco. No, ¿cómo no? Si la ouija se... No, no se mueve, no se mueve. ¿Qué se movió? No. ¿Se movió algo? ¡Oh! Abre todas las... ¡Ay! Abre todas las puertas. Vamos a las misiones. Espérame. Eh... ¡A las puertas! ¿Lloró? ¿Todas las puertas? Sí. Checa, abrirlas debajo. Voy. Ahí está. Ahí está. Antes de que empiece a atacar. ¡Uy, güey! Antes de que empiece a atacar. ¡No! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡No! No, a medida que te dio piso. Me acaba de... ...quemar el... ...crucífico. ¡Ah! Pero no, pero no me tiró las cosas, no me tiró las cosas. No, el... ...el Cristo, perdón. El crucífico, no. Eh... ...el agua bendita, el crucífico, el incierto, todo. Funciona. Me compro... ...que está muy caro. Me compro lo más barato. A ver, esta cosa. A ver, eh... Entonces... ¿Tú qué le pusiste? ¿Es joven o promedio? Eh... Es este... ...joven y alerta. A ver, ese que tienes ahorita. Abre todas las puertas del lugar. ¿Pues ya la abrimos, no? No, faltan de arriba. Es que me agarró antes de... A ver... Voy contigo, voy contigo. A ver... No, creo que me faltan nomás una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Sí. What? Ok, creo que ya abrí todas. Creo. ¿A de abajo, en el baño, no? ¿Ahora se abriste? No. No, están abiertas, están abiertas. Ese ya no sale estoy. Uy. Vale. ¿Atacó? Pues no. Bah, pues no... Creo que ya están todas abiertas, güey. Ah, yo estoy en el sótano. Ah, falta de afuera, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, me asusté. Bah. ¿Cuál sigue? Trae un muñeco voodoo al lugar. Trae un muñeco voodoo al lugar. Sal. ¿Cómo? A ver. No. Ah, tengo luz, tengo luz, tengo luz, tengo luz. Salad, bestia. Quítate malo. Pensé que venían las escaleras y me salieron ahí de enfrente, güey. El muñeco voodoo. Ahí está, saca y vuelve a meterlo nomás. Vamos a comprar otro mejor. Bueno, nomás saca y vuelve a meter. Habla con el Melorad y evita tres veces que le ayude a la del Cristo que ataque. Vale. Pero, adiós, aquí nomás, aquí está, güey. Yo la agarre. Ahí nomás, mételo. Uy, ahí estoy siguiendo. Ya la metí. Es la sal. Sal, sal, sal. Yo ya tengo la sal, tú llévate otra cosa que sigue. Eh, el sato de Cristo. Uuuu, adiós, bro. Tira mejor en el bote. ¡Pero! Mamá, hazte, pa. ¿Ataco? No, atacó. A ver, vamos, veniéndose pa' allá. Hay que hacerlo un poco más pa' atrás, güey, porque... Sí, para que ilumine todo bien esa lide. ¿No tienes otra linternada, tú? No, yo no uso linterna, pero Vamos a prenderlos entonces Ahí está Es que está la luta aquí que la fundió A ver Tiles ganasal, tiles ganasal Yo también la tengo Ya falta con el Startup y listo Deja, traigo la pelota Tu primito Su cara cuando sabe que le va a cargar el payasito Habla como ligera Que paso bro, si yo hablo Yo soy como el tío Pila, pila Yo tengo la estatua Yo también ¿Atacó? Atacó Deja, lo busco, hay que buscarlo Voy contigo, voy contigo Oh no, esto ya me he perdido Aquí está, aquí está Ataca, ataca Ahí está Tíraselo Tíraselo A pelota Vámonos 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 Muy fácil cuando no estás aljera Sí ¿Y entonces qué fue? ¿No tienes ese fantasma o sí? Sí, sí, sí Me falta A ver, ya digo cuál me falta Te saliste Sí, ya he creado una nueva Ya entré Tíraselo Ya estoy muy tígera 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 Ya estoy muy tígera ¿Cómo creen en el amor? Sub ccd Acá Uíralo, bien rata, güey Se roba la luz ese Estoy tan brío Enfada al fantasma Usa detector de peligro Abre todos los grifos del... Ya está bien Si sabes leer Ya aprendió a leer Aprendió a leer, bro Ya, ya aprendió Ya aprendió Ya abro los grifos Ya abro los grifos Comprate de una vez la luz gigante, güey De una vez Para... Ah, sí, sí, sí Uy, me llevo esto de igual forma también Uy, tiene formita como el del pasmo, esta presión Pues es copia, bro ¿No te has dado cuenta o qué? Qué tóxico, bro Ah, de veras Qué tóxico, bro Qué tóxico, qué tóxico Que yo te vendía, bro Y... Cambia tu forma de pensar ¿Qué haces contigo, bro? Gracias, hermano ¿Eso dónde estás? Acá yo estoy... ¿Qué era el trigo de niñera, güey? ¿Qué lo traigo pegado como chinche? No, soy yo, soy yo ¿Qué chis? Y soy yo, te estoy acompañando Yo estoy buscando los grifos para la misión Ten, agarra este Uy, espérate Tú que es bien gracioso, bro Dale, dale, dame, dame Ese, ese, ese Para que si vas atrás de mí Mínimo me vas ayudando a buscar la... Al fantasma ¿Eso no se abre este? Bueno, este no se abre Parece que ya no cree en el amor ¿No se abre? ¿No se abre? No O sea, si tienen como... Aquí Estos no se abren Pero la guija... Es como madera, no se abre, ¿no? Pero la guija... Tiene la guija y ya la dejé en el celo Ah, aquí va afuera, va afuera ¿Dónde, dónde, dónde? Ah Porfa ¿La ruga es? Ahí está, aquí está, aquí está Aquí está el fantasma A ver, a ver, a ver ¿Esto da en porcentajes? 50 grados, 50 grados, 50 grados Es un... No me da MF, ¿eh? No me da MF a mí Sí, es un vampiro o un demonio Uy, ojalá es el demonio, güey No tengo el demonio Ah, miren, aquí está el... Ahí, ven, sí, ven Aquí está el... El... Estajo 500 a 1.000, 500 a 1.000 Vale Ojalá es el demonio a la vista Sí, sí, ¿dónde está? Avance, avance Subí la primera habitación de arriba a la derecha Aquí está el espejo, ¿eh? Ah, está contigo aquí yo estoy Fuerte con el aire que respiro Me vamos, ese video, güey Se parece tan... Pero tú no lo hagas enojar, güey Ay, está fuera, está fuera, está fuera Sí, pero tú no... Vio al alfa, vio al alfa Pero tú no tenemos con qué defendernos Porque tú no lo hagas enojar Ah, no, eres tú ese Te está viendo a ti, bro Tengo el muñeco El muñeco no era para nada No era misión Amigos, no sé dónde estoy Voy a aventar la aguja para abajo, güey Me va a llevar el espejo Ojo Ojo Ahora de salida Ojo Rin, rin ¿Dónde están? Arriba, ahí está en el segundo piso De la izquierda hasta el fondo Ya estoy bajando Me falta... Me faltan unos baños, amigo Para sacarlo de los grifos Ay, escucho a una rata, güey A ver si crea Soy yo No hay nada ahí, bro Necesitamos este... ¿Para prender la luz, alfa, sin nubes? Es que no las miro tampoco Me falta un baño, güey Es que... Ah, acá está Ahí está, ya era misión de los grifos No manches, ¿por cuántos abrises? Seis Ya me medio me perdí yo, eh, la neta Sí, sí está grande Vamos, vamos, de regreso Está chida, yo me metí por todo el campo de básquetbol A ver si... Vamos con el fantasma, pero todavía dónde está, pues Estaba allá donde... Pues tú lo activaste con esa cosa Ah, sí, pero pues hasta allá Ya no me acuerdo del camino Ah, la cancha de básquet era... Gigante, güey Deberíamos de quedarnos en la cancha de básquet, güey Para hacer enojar acá Porque ahí hay espacio para ver cuando nos ataque, güey Porque acá creo que está mucho pedo He contado, amiguitos, yo los perdí Ojo Ah, por acá, por acá, por acá Por aquí, aquí está Me llevó, me llevó Adiós, bro Ayúdame, sígueme, sígueme No No, aquí me va a llevar hasta el... Infinito Otra casa Estoy aquí, derecho, derecho Vale A la miércoles Fuente, fuente Pues ya llevo, ya llevo con qué defenderme yo, güey ¿Ustedes llevan algo? Pues a mí me quitó las cosas Necesito recor... Llevármela otra vez Va, llevo la de las huellas, yo de momento Tan fuerte como el aire que... Respiro ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Uy,mate! ¡Tocíelo, truco, tíelo, brotuco! ¡No me la maye! Síguelo, síguelo ¡No! A la vez este fue... ¿Falá, dónde me...? Ah, el comedor me trajo Sí, te ida bien lejos Me qu-me... la linterna. Por aquí está mi cristo vive. Ah, ¿era la lámpara? Sí, la que me rompió fue la linterna de las huellas. Estaba buscando huellitas yo. ¿Cómo chilla? Linterna, otra violeta. Me llevo... ¿Qué más son misiones? Faltamos el dictator de peligro. Llévate la luz ahora. Vámonos. Detector de peligro binarios. Ustedes, 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 yo traigo completo. Estoy full. Güey, necesito ayuda acá. ¿Dónde estaba mi cristo? ¿Quién agarró el cristo? ¿Ustedes? No. Yo vi, cuando te agarró yo vi que algo explotó. El crucifijo sí protege, ¿verdad? Gracias Carlos por el apoyo. Aquí está un crucifijo. No, perdón, el cristo, el cristo, el cristo. ¿Dónde está el fantasma? Por acá, ¿no? Ni idea, güey. No, todavía no sabemos dónde es. Sí, cómo no. ¿Dónde estábamos ahorita? Era acá. Acá son las escaleras del fondo. Yo estoy viendo el espejo. Tráiganse la luz. No, 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 pues deja el espejo, güey. Tráiganse la luz. Bueno, ahí tiene una linterna de huellas. Era aquí, en estas escaleras. Aquí fue donde estaba ahorita. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Aquí dejé... Aquí no dejamos nada, ¿verdad? Ahí tiré ya la luz. Yo dejé la huija aquí. La huija, déjala abajo, déjala abajo la huija. ¿Dónde abajo? De las escaleras. Ah, sí, ya la puse ahí. Tiene que estar de peligro también. Ah, ¿dónde está como el aire que respiró? Vale. Oye, aquí tengo luz. Ah, mira, pues lo bueno es que aquí podemos escapar luego, luego, güey. Están las... Chare, no hay luces aquí, güey. Casi no. Eh, llevo otra cosa de las luces. Sí, tráeme una luz grande, otra luz grande, güey. ¿Dónde dejaron la...? A ver, güey. Aparece, bro. Que venga, que venga. Tenga huevitos, a ver si es cierto. Viene por unas luces. Arrepiéntete. Vale, ya lo hicimos enojado. Dile que se me enojaba con el espejo. Ah, güey. ¿Por qué eres así, bro? Ya me salí, güey, por las demás cosas. ¿Qué falta o qué? Eh... Pues a ver qué es. Yo ya llevo otras luces. Oye... Güeyas no hay, güeyas no hay. A ver, termómetro, ¿cuánto te llevo? ¡Ay, es un demonio, güey! ¿Es demonio? Sí. ¿Es demonio mayor? Eh... El demonio no te sirve el cruce del Cristo. ¿Vale, demonio mayor o antiguo? Eh, no sé, güey. Vale. Vamos. No tengo ni idea, bro. Si fijo no sirve. A ver, espérame. Y hola, ¿qué tal el, chicos? Y te vamos a salir a la hueja. No, se protege, ¿cómo no? El MF... Ah, sí, pero enoja. El MF prendió el 13, ¿no? No, no enoja este fantasma, güey. Todavía no se enoja. Muy bien, fue un detector de peligro. Ah, sí. El que yo puse fue allá. Simón. Va. Entonces, esta no se... Ok, te no se enoja. Te la hacemos enojar. ¿Qué nos sirve para protegerte? La sal. Creo que es la sal la que nos sirve. Según esto. Ninguna sal. Y el Cristo tampoco, ¿no? Sí, el Cristo sí, pero lo enfada. Ah, pues con eso me lo llevo yo, entonces. Me compré un sensor de movimiento para saber dónde se mueve, güey. Vámonos. ¿Estamos viendo la hueja? ¿Agarraste el sensor de movimiento, Gera? No. ¿De lado a lado? ¿Cómo, chingos? Caótica. Si lo agarraste, güey. Ah, no. No. Le voy yo. ¿Caótica? Sí. Vale, es antiguo. Falta la radio y el mañeco vudú. ¿Lleva la radio, Tano? Ahí la llevo, ahí la llevo. No, yo la llevo. Yo la llevo, yo la llevo. Aleatoriamente. Ah, levanté el mañeco vudú. Vale. Ya cambiaron de nombre la hueja, ahora es aleatoriamente. Ya, es como lo tenía. No lo pudo levantar, güey. No lo pudo levantar. O lo lanzó. ¿Lo levantó? ¿Lo está levantando? No hay nada, güey, que lo... Ah, está bueno. Está aventando, pues. Lo lanzó. Pues ahí está, mira. No, es levanta. Levanta el mañeco. Pero si yo le pongo levanta, no gala ninguna. A ver, vamos a ver con nuestros propios ojos. Está bien pendiente la bestia. No, a ver, de aquí está levantando. Ahí voy. Voy. Ve. Ve tu primito, chaval. Voy, voy. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ve tu primito. A ver, a ver. ¡Ay! Ve, 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 ve. Sí, 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 sí. A ver, a ver, ¿cuánta? ¿Cuánta? Yo no lo veo levantado. Yo lo veo ahí quieto. A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Viste? Dinario. Pero si lo levanta no hay ninguna misión, güey. Pues no hay, ya. Ya es un demonio, entonces. Ya, ya, ya. Ahí te va. ¿Sabes qué va a ser, tío? Digo, tú... Esio. ¿Qué pedo? Dale en agresivo o cazador y te da. Ah, pero si le das alerta y tranquilo, no te da nada. ¿Viste? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Tú nomás, ahí donde selecciona, donde dice cazador. ¿Para qué? Mira, selecciona cazador. Mira, selecciona los otros. Sí, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ah, pues. Mira, dale alerta y no te va a dar opción para levantar. Más agresivo y cazador. Sí. Tiene que ser uno de esos dos. Ahorita veamos. Bueno, aquí está bogeado esto, entonces. Pues tres velas, güey. Vamos por las velitas. Mira, aquí está la radio. Le voy a poner. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ahí está. Ahí habló. Ya está empezando a atacar, ¿eh? Porque ya habló. Ya dice él. ¡Ay! Yo no tengo un demonio a la bestia. Creo que ni yo. Apaga la luz del papelito, a ver. Tiene miedo, tiene miedo. A ver, chel. Así. Pues que dice, es que tengo una muy buena luz. Oye, ya tenemos una muy buena luz. Ya prendí una vela. Eh, hagan ustedes los otros, güey. Es agua bendita, traiga esa agua bendita. O sea, lo siguiente. Agua bendita y fuego bendito. Agua bendita y fuego bendito. No quiere que apague la luz. ¡Ay, cazador! ¡Ah, la bestia, güey! Ay, trin, sí, no estás, no te vas a... ¡Cállatelo, sí, comá! No, está insanidad, alfa. Está insanidad, güey. Está gigantote, güey. Vale, 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 vale. ¡Venga, sube, chiquito, pato! Me encantó ser de Monterrey. ¡Vamos! ¿Ficha? ¿Cómo? Único manero. ¿Quiere agua, dice? A ver. ¿Cómo ayudarlo? A ver, qué es lo que... Sal, a veces nos ha comprado. A ver, tres velas. Ya llevo el agua bendita, mijos. ¿O quién la lleva ya? ¿Nadie? Yo, 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 yo. Yo estoy haciendo la de la... Espera, espera, espera. Que yo estoy haciendo la... Falta una vela, me. Agua bendita, sal bendita. Dale, me llevo el agua y la sal. Por si acaso. ¡Cómo lo veste! ¿Cuál hiciste, Lera? Las velas, las velas, las velas, yo. Perfecto. Ya voy yo. ¿Para qué te me pegas, mijo? ¿No puede eso o lo que? Luz cantó. Luz cantó, Luz cantó, Luz cantó. ¿No puede llegar? A ver, ya, pues ya les puse más luz. ¡No! ¡Ven, amigo! ¡No llego, Kofo! Yo estoy contigo. Estoy llegando. Toma, saca la mimen. ¡Ey, ey, ey! Yo estoy comiendo una lucecita, bro. ¡No! Le tiré, le tiré el agua. A ver, a ver, a ver. Era prima de la sal, ¿verdad? No, 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 el agua, el agua. Entonces, ¿qué es agresivo? No, los dos, Alfa, ¿no se lo tiraste entonces? Sí se lo tiré. Pues si no, ¿cómo me lo quito? Pero no está bien. Pues a lo mejor es el huir. A ver, vamos a ponerle agresivo. A ver, vamos a ponerle agresivo. Tráganse el agua, tráganse el agua. Yo, 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 yo. Pero también se entiende, dice que ya tenía. Sí, justamente un fuego aquí. ¿Está hablando haciendo nada, bro? Oh, agua. Tú, Gera. Ven, ven. Ven aquí, aquí, aquí. Yo estoy llegando con lo sedio. Yo estoy llegando con lo sedio. Yo estoy llegando con lo sedio. ¿Me ven? ¡Me tira el crucifico! ¡Qué malo! ¡Adiós, Gerard! ¡Ay, Gerard! ¡Nooo! Te debemos tener un lugar mejor, Gerard. ¡Nooo, te mando hasta el chorizo, Gerard! ¡Gera, ven! ¡A ver, Gerard! ¡Ven, Gerard! ¡Vas bien, vas bien! ¡Izquierda y listo! ¡Chale! ¡Alcanzó la primera vez que pierden esto! ¡Primera vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Por qué no se sienta! ¡Adiós, Gerard! ¡Gera! ¡Corre, güey! ¡Ay, me salvé! ¡Ah! ¡No lo ves! ¿Y el alfa? ¡Me mido! ¡No hombre! ¿Entonces qué? ¿No está guadagnito entonces? Pues yo se la aventé y no pasó nada. El alfa se fue. El limpio me vino y desperté. ¿Cómo? Vamos. A ver, si es un demonio de alfa. Alfa. ¡Alfa! ¿Qué se fue, güey? ¡Tómela, contés! ¿El muñeco para qué sirve, güey? ¡Ay, güey! Es que es el agua, Gerard! ¡Es el agua! Pero ya le tiré agua yo. Dices que ya le tiré una vez agua también. Entonces ya van dos. Es que mira, me ha atacado, güey. ¡Mira! ¡Vamos a meterlo de las luces, güey! Para podernos defender con eso. ¿Por qué no? Porque ese güey dice que trae el crucifico y no lo ayudó. Vamos a llevar la luz cebadora. Y tráete el agua. Déjame, déjame compro yo el agua. Porque tú, pendiente tú. A ver. A ver. Es decir, dos veces. ¡Vamos! ¡Que son trece allí! No ha contado el agua, güey. No ha contado el agua todavía. ¿Vente que era? ¡Hombre mío! ¡Me la vienes van a mí! Ya va más temprano, ¿no? No pasa nada, bro. Vale, vámonos. No se está aquí. ¡Oh, lo viste! ¡Sí lo viste! No, no, no. Estaba viendo los pares. Vale, necesitamos una luz. Aparte, necesito mi cristo. ¿Pero por qué te llevas mi luz, mamón? ¿Por qué no lo veo? Nomás déjame agarrar. ¡Cómprelas, entonces! Te voy a poner más chida, para que se vea mejor ya. Ah, ¿qué haces aquí? ¿Vente has trabajado en luz y sonido, bro? Vámonos, muñeño. ¡Ahí está! No lo di. Enfrente, enfrente, quede conmigo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Aquí viene por esto. Sí, aquí enfrente, de donde salimos. ¿A mí no? Ahí tampoco. No lo veo, no lo veo. Ahí está el... El espejo, ¿pero? ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Tan fuerte como el aire que... ¡Respiro! Ya lo traigo, lo traigo yo, lo traigo yo. Me viene por acá, me viene por acá. Por ahí, aquí nos va a defender, ¿no? ¡Ahí está! ¡Y otra vez! No, ese güey me llegó hasta la... ¡Ay! ¿Sabes dónde? Llora, 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 llora ese güey. ¡No! ¡Ida, ida, ida, ida! Ese güey se me dio un tour por toda la casa. Ese, yo no sé por dónde salir, bro. Ese güey es el pedo que te cierras las puertas, güey. Y te quedas todo a oscuras. Hicimos... ¿Ya saliste o no? Sí, ya, Harley. Ya estoy afuera. Me contó una misión, güey, pero no supe cuál. Porque... Creo que encontré la... Una luz, güey. No, ya mame. ¡Llámame! Adiós, bro. Eso quiero decirte que... Te quiero mucho. Güey, están mal las pruebas. ¿Te atacó? Ay, se escuchó como que me pegó. Sí. ¡Viene atrás de ti, viene atrás de ti, viene atrás de ti, viene atrás de ti! ¡Ah! ¡Oh, la bestia, güey! ¡Se te intenta! ¡Oh! 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 ¡¿Cómo?! ¡Se lo llevó al churizo al jera, güey! ¡No! ¡Míralo! ¡Pero por qué, pero por qué! ¡Lo correteé hasta el camión, güey! ¡Se escuchó que me pegó algo! ¡Ah! ¡Se escuchó que el mono hizo! ¿Se escuchó que el mono hizo? ¡Se escuchó que el mono hizo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Lo correteó hasta afuera, güey! ¡Se le mamó! ¡No mames! ¡Y el alfa me detectó, me detectó luz cegadora, güey! ¡Pero no hay, no hay esa prueba! ¡Ya te dije! ¡Por eso, o sea, no me la hay! ¡No, no hay! ¡Viene atrás de ti! ¿Sabes qué va a hacer? ¡Antiguo! ¡No! ¡Es que no cambia, no cambia las pruebas, güey! ¡Sí! ¡Fuego bendito! ¡Es la tercera! ¡Por eso, o sea! ¡Agua bendita es la segunda! ¡Me detectó luz! ¡Yo no le hice agua, güey! ¡Me detectó la luz como prueba! ¡Ah, no es cierto! ¡O sea! ¡Me detectó la luz como una prueba! ¿Me explico? ¡A ver, espérate! ¡Mira! ¡Es este, güey! ¡Encinde tres velas! ¡Luz cegadora! ¡A ver! ¡Si la estatua de Cristo me defiende! ¡Vamos a ver qué es esta! ¡Hombre! ¡Yo estoy todo aquí con tal de que no me empine, güey! ¡Tengo toda la insanidad! ¡Sí! ¡Vale! ¡El de plasma, segundo! ¡También me defiendamos! ¡A la bestia, güey! ¡Pero cómo te agarró, Gera! ¡Mira! ¡Mira! ¡También fundió esa, güey! ¿Crees que se me hubiera metido el camión en mi ataque? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Déjame llegar! 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 ¡Subí hasta 50! ¡Y... ¡Espera! ¡MF! ¡Espera! ¡Ay, güey! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mamazo! ¡Nooo! ¡Hombre, güey! ¡Ya no voy a ver nada! ¡Nooo! ¡Ya no voy a ver nada! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dónde me fue a llevar, güey! ¡Izquierda, sal! ¡Izquierda, izquierda! ¡Bueno, ya sabes! ¡No, no me la sé, güey! ¡Aquí derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Uuuh! ¡Mis cosas, amigo! ¡Agárrala rápido! ¡Porque así me pasa a mí, güey! ¡Oh, no, bestia! ¡Está muy insanity, güey! ¡Está muy insanity, güey! ¡No digo que está bugeado! ¡Porque le aventamos el agua, güey! ¡No pasa nada! ¡Mmm-hmm! ¡Es que te digo que no es el agua, güey! ¡Es el Cristo! ¡Mira! ¡Voy a hacer este para acá! ¡Para que no interfiera! ¡Porque necesito que me ataque, güey! ¡Aquí hay mucha defensa, güey! ¡Por eso no me está atacando, güey! ¡Es que necesito luz, güey! A ver, vamos a... ¡Voy a forzar que me ataque! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene tu primito! Se supone que esto me va a detectar, ¿no? Si viene para acá. Vale, está moviendo cosas. ¡No! ¡No está de otro lado! ¡El fondo, no! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Chito, papacito, chito! No, está moviendo unos libros. Ajá. Acá estaba. Es que esta cosa pone como si no fuera a atacar, güey. De repente... Enchoriza. El screen. Vamos a hacerla enojar con esta cosa. ¡Uy, güey! ¿Qué hizo? Es que me da miedo por cómo te corretió, güey. Pues eso no sé si con una sola defensa bastará o qué pedo. A ver. Amanecilla, mi bro. Así es. A ver. De hecho, por usted ya se me decía. ¡Sala bestia! Vale. Iba a atacar y respawneó aquí atrás, ¿verdad? Ajá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale, no me ataca. Uy, es que si me ataca de aquel lado donde... Ahí está. Ven, ven, ven. A ver si me ataca con el cristo. ¡Ah, no, güey! ¡No es un demonio! ¡Ah, no, sí, sí, sí! ¡No es un demonio, güey! ¿Qué es? Es un vampiro. No te dije. Pero estaban bien las pruebas. Bueno, manzanita. Bueno, entonces... Apaga todas las velas. A ver, entonces, ¿qué me defiende? Vale, esta cosa sí me defiende, va. Apaga todas las velas, va. Mames. Hola, la noche van... ¡Ahhh! La canción... ¡Woohoohoo! Ok. ¿Se acuerda de dónde...? ¡Bue, busca! Apaga las velas, apaga las velas, apaga las velas, apaga las velas. Voy. No me acuerdo cuáles eran las velas, güey. Ya apague una. Ay, yo le iba a apagar esa. Apague velas. Yo avancé a la izquierda. No, avancé aquí a la izquierda, güey. Creo que una vela está arriba, una vela está arriba en el segundo piso, güey. Que la pueda apagar. Yo estoy arriba, yo estoy arriba. Luego subiendo a la izquierda, estaba esa vela. El fantasma está aquí arriba, que pex. Acaba de aparecer por acá, güey. Ah, la bestia. Ah, están moviendo los libros. Pero no se ve ninguna vela, bro. ¡Páguenlas! Está difícil. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, para arriba. Yo fui para arriba. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, la vela. Ya la apague. Hay otra. Tiene que haber otra aquí arriba, luego, luego, güey. ¡Páguenlas! Apagaron esta. Ya, esa la fue la que apague yo. Tiene que haber otra. Es que no me acuerdo dónde estaba la otra, güey. Aquí no hay nada tampoco. A ver, güey. Fue la del inicio. Es que según yo, abajo a la izquierda habían dos, güey. Según yo. Y nada más subí aquí arriba y prendí la tercera. Para aquí, mínimo, ya estoy... No, aquí ya. Aquí no me haces nada, aquí no me haces nada. Aquí no me haces nada. Aquí no me haces nada, bro. Nada. Estoy defendido por mil objetos, güey. Tú sabes. Pero apaguen la vela. Apaguen la vela. Y cuando estés llorando. Cerrado en tu cuarto. Ahí está, bueno. ¿Cuál falta? Absorber el plasma, va. Ahorita lo absorba el hijo de su hijo. Es de Vandama si lo tienes, ¿no? Sí. Este vampiro. Creo que ustedes, ¿no? Alfa, ¿qué marca es tu cámara? Quiero una. Esta es la Logitech Brio. 4K. ¡Logitech! ¿Verdad? ¡Logitech! Logitech Brio. Es la cámara del mercadillo, bro. ¿Verdad? Más nueva del mercado, men. Por eso mejor nada, bro. A la moda, ¿no? Necesito que venga el... Chiri, chiri. Falta el menos 500, bro. El menos 500... Es el que me dieron ahorita aquí. Ataca, cobarde. Ataca. Monta. No, fue un demonio porque si te pones... No. Acá defendía, güey. Cada que te dejo de verte vez más, bájalo a las... A las mesas. Pues es que, bueno, cuando uno gana bien, bro. Tú sabes, mano. Te empieza a comer, tú sabes, güey. No. Dijo pobre, bro. Es que la dieta, güey. Es la dieta del pobre, güey. Pues ya está yo, güey. Antes de decir contenido, ¿cómo no? Todavía, bro, en la hora que llegaste bien tarde. Hace rato nos infiltramos como en siete directos. Absórbelo. No, no mames. Absórbelo, absórbelo. No, no lo absurdo. No, no lo absurdo. De chidito, men. Sal a este, vámonos de qué. Me gusta la calidad de ahora esto, mi amigo. Vámonos de qué. Es todo porque me salió bien caro. Les decían pesos y se cagaba ese, güey. La cámara me salió en cinco. No, no, no. Cállate. La cámara. Esa. 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 La cámara, la cámara, la de 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 la ¡Fuego! ¡No mames! ¡Decúbreme! ¡Defiéndeme! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eres un binario! ¡Qué asco, güey! ¿Y cuando estás llorando? ¡Ay, hijo de su chido! ¡Lo detuve con eso! ¡Qué dios, Antón! Ni Pepe, ni Pepe ¡Ay, jugó como el... ¡Está bien! ¡Ya nos tocaba una difícil! ¡Cállate los cinco! ¡Estuvo difícil! ¡Cállate! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Me da miedo! ¡Qué mal que me metes así, bro! ¡Perdón, bro! ¡Perdón, bro! ¡Pero perdón, bro! ¡Ay, no mames! ¡Me la rifé bien insanidía! ¡No, no! ¡Faltaba capturarlo! ¡Casi nada, bro! ¡Casi nada! ¡Pero ya no tenías ese, ¿no? ¡Ya, sí, ya! ¡Ya, pues ya está! ¡Pues ni Pepe! ¡Sí, ya! ¡Pero es que usted no hace nada, pues! ¡Cállate! ¿El Y era? ¡El Y era! ¡Ya ni en el camión está seguro! ¡Ya ni en el camión está seguro, men! ¡No, no, no! Ese que era muy rank, ese que era muy rank, bro ¡Daneta, bro! ¡Daneta, bro! ¡Daneta, bro! ¡La verdad! ¡Cállate! ¡No me das la razón! ¡Sí, sí, sí, bro! ¡No! ¡No! ¡Wey, tan rápido! ¿Qué? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah, bestia, güey! ¡Luego me quitó las cosas! ¡Pero prende luz, mijo! ¡Prenda luces! ¿No sabe o qué? Acá está, acá está, acá está, acá está haciendo movimiento insánido ¡Ay, pero no está aquí, no está aquí! ¡Pero está acá, está acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¡No, aquí no está! ¿Sabes o no sabes jugar, Jera? ¿Sabes o no sabes jugar? ¡No! A ver, ¿qué más será? El Jera nada más tira, tira las cosas en el suelo y dice, aquí está Tu primito Habla con el fantasma, porque en la radio hay un cochinero No está, no está arriba, güey Está acá, está acá, está acá abajo, ¿qué está viendo esta puerta? Un espejo, bro Ya se fue que le invitamos al Jera, güey, ya se fue Ya me, ya me enteré, ¿por qué no le invitamos a esa rata, güey? ¡Ah, chingada, chingada! ¿Aquí tienes el hermómetro, pues? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Levantó el vudú, eh! ¡Ya, aquí está! ¡Ya! ¿Dónde levantó el vudú? ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Uy, se movió! ¿Dónde se movió? ¿Dónde se movió? ¿Dónde se movió? ¿Dónde se movió? Está en el sótano, abajo No está en el... Ah, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está subiendo donde te iba a ir Y ya va a estar como aljera Entra Y hace esto ¡Salud! ¡Pues! ¡Yo se me sé! ¡Yo se me sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Elfa? No importa No importa Dame Porque yo tengo el... ¡Tres! 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 ¿Cómo lo haces? ¿O nomás se agarra y se ve? No, no, nomás se... ¿Lo agarras? Y si se ve... ¡No mames! ¡No tengo defensa! ¡No tengo defensa, güey! ¡Quítate! Un gusto ver con ustedes, chaval Muy bien, muy bien, muy bien La ouija, la ouija La ouija, la ouija ¡La ouija! Se hizo una misión, se hizo una misión Este juego es de PC Sí, yo hice una misión de la fotografía, creo ¿Verdad? Sí, yo hice una misión de la fotografía, creo ¿Qué hiciste tú, pues? Dale, la fotografía Ya, ya, te sea más fácil Bueno, hasta yo ahora sí Hasta el género, ahora sí ¡Pero no la hacen! ¡Quinientos a mil! El EVF fueron tres Pues hagan el tecnómetro, hagan el termómetro ¡Hagan algo! ¡No más tecné! ¡No me hicieron las misión, peñeño! El termómetro, ve El termómetro es el Gera No hace nada el Gera, we Adentro, adentro ¿Cuánto tiene el termómetro? Aquí está en el suelo el termómetro Ni siquiera lo agarró ¡Míralo, ahí está! ¿Dónde está el termómetro? Está en el suelo, está en el suelo Está en el suelo, está en el suelo El Gera nomás entra al espejo y se sale, we Llegarlo con él por la radio un cochinero Pues mejor agarrarme esta, bro La radio ya estaba allá La radio nomás se tira y sólo habla ¡Ya! ¡Ya! Muy mal ¡Ya! Y ahora atacaron ¡Ya va a atacar! ¡Ojalá! ¡Ojalá y te de piso! ¡Ojalá y te de piso! ¡Ojalá y te de piso! ¡Adiós, bro! ¡Adiós! ¡Bye, bye! Mira, ahí hay huellas de bebé ¡Ah! ¡Es la niña, la niña, la niña! ¡El Cristo aquí no sirve con la niña, eh! ¡No! ¡Me cae! ¡Voy! ¡Es lo que tengo! ¡Ah! ¡Es la niña! Vale, perfecto ¿Qué sirve para la niña? ¿La cruz? Había huellas, dijiste, ah Huellas de bebé No sirve ni el Cristo ni la luz Ni el Cristo ni la luz sirve con la niña ¿Medidad de partículas? De 500 a 1000 El sensor, el sensor MF al 3 El Vudú que lo lanzó, lo levantó ¡Cuntiera! Lo levantó, lo levantó Que parece que hablo peruano, we ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca, monuñeco! ¡Guaca, guaca, Vudú! ¡Unga, unga! ¡Unga, unga! Che, vato, we Nomás si hablo ¡Lo cambiaste del juego, premito! ¡Ave María! ¿Cómo no? ¿El tablero qué hizo? ¿El tablero qué hizo? ¿El tablero qué hizo? ¿El tablero qué hizo? ¡¿El tablero qué hizo?! ¡Eh! ¡Caótico! ¡Caótico! ¡Antiguo y tranquilo a la bestia! Enciende 5 fuentes de luz, we Sí, protege el crucifijo, Verbo No, o sea, el Cristo no ¡Fija! ¡El crucifijo! ¡Cambia de lugar cualquier muñeco! ¡Ve por el muñeco, we Salgo, chiquera! ¡Tárate el muñeco! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Ya me llevo la bomba de oro! ¡Yo te mandé la fotografía! ¡Cambia el muñeco! ¡Cambia el muñeco de lugar! ¡Chemadrón! ¡Era como mi dancida! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡Dale! ¡Hice otra misión! ¡Yo, yo la hice, bro! ¡Obviamente! ¡Esto estaba planeado! ¡No te hiciste nada! ¡No te hiciste nada! ¡Fuente el muñeco! ¡Búscase el muñeco! ¡Ah! ¡No te hiciste! ¡Búscase el muñeco! ¡Fotografías a las huellas del fantasma! ¿Tú hiciste esa, señora? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Me hizo nada, we! ¡Adiós, papu! ¡Te envidia, bro! ¡Esto no es bueno para el cuerpo! ¡Ay! ¡Me iba a agarrar! ¡Me iba a agarrar! ¡Salieron las manitas! ¡Pero no! ¡Se cancelaron! ¿Por qué? ¡Porque estaba perseguido! ¡Yo no lo sé! ¡Pues queda el muñeco! 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 ¡Ya subió, subió, subió! ¡Simio no mata simio, dice! ¡Subió, subió! ¡Ey! ¿Por qué no prenden luces, princesas? ¡Pues el giro no hace nada, wey! ¡Que haga todo eso, wey! ¡Pues si quieres vete al camión y lo hago todo! ¡No ha hecho nada, wey! ¡Saca en el lado la vista! ¡Fue muy bien rico! ¡La jefa de lesión! ¡Ándele, wey! ¡Ándele, wey! ¡Adiós, popo! ¡Está gruñendo! ¡Está gruñendo, bro! ¡Está gruñendo y MFL3! ¡Uy! ¡Nunca había escuchado que gruñera! ¡No! ¡Déjame, voy de aquí! ¡Porque quisiste atacar! ¡Otra vez se bujó, wey! 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 ¡No, mamé, mamé, mamé! ¡Ay! ¡Ah, wey, wey, wey! ¡Le venticrucifijo, bro! ¡Sabes qué, sí! ¡Yo creo que estamos haciendo algo mal! ¡No! ¡Otra vez es la BB, wey! ¡Si, si protege el crucifijo, eh! ¡Se me apareció en la cara y me asustó! ¡Vamos a avanzar las misiones, pues! ¡Pues es que no buscan el muñeco, wey! ¡Pues yo estoy por toda la casa buscando el muñeco! ¡Búscanse el muñeco! ¡Pero no te piden muñeco! ¡Sí! ¡Cómo de que no! ¡Ah! ¡Y se enciende cinco luces! ¡Ya las encedieron! ¡Cámbialo! ¡Ah, sí, sí! ¡Cámbialo! ¡Bomba de oro! ¡Déjame llevar la bomba de oro! ¡Y te ayudo a buscar el muñeco! ¡No, mamé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Cómo no sé qué! ¡Ah, la bestia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya no quiero! ¡Vamos por el muñeco! ¡No, ya no me entra yo! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya te... ¿Por qué? ¡Hijo! ¡Es una niña nomás! ¡Pues entra, wey! ¡A ver si es cierto! ¡Busquenme al muñeco! ¡A ver, Jera! ¡Acompáñame! ¡Ah, el que parece para el que era mejor nada, wey! ¡Mejor me mantes equipo! ¡Wey! ¡Es que yo no lo he encontrado al muñeco, wey! ¿Quién tiene la linterna esta? ¡Yo tengo una! ¡Aquí está el niño! ¡Ya lo moviste, ya lo moviste! ¿Dónde? ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, ingosotú, wey! ¡Se dio piso! 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 ¡No, no, no, wey! ¡No, no, no! ¡La, la... ¡Este enero! ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh, ya me agarró ese, wey! ¿Qué? ¡Ya me agarró! ¡Ya me agarró el primito ese, wey! ¡No te quedas en la puerta porque te pasó la del tío, eh! ¡Oh, mames! ¡Voy, voy, voy! ¡Y otra vez el que era en la puerta! ¡Otra vez el que era en la puerta! ¡Ya saca lo mejor! ¡Saca! 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 ¡No! ¡Buen preferencia! ¡No, no! ¡Ya lo vi, lo vi! ¡Yo creo que ven a llegar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Popo! 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 ¡No! ¡Llamame! 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 ¡Está correteando! Sí, ya te lo quité de encima, deja llorar. ¡Busca el objeto, niña! Vamos, 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 te acompaño, te acompaño. Es que no está, güey, donde siempre está el objeto. Creo que la cocina va a estar, ¿eh? En la de abajo. Tiene que cocinar la cocina cuando se... Aquí se da. ¿Sí? No, voy a ir abajo. Voy a ir abajo en la... En el chat o no, a ver si está aquí. Te digo, te digo que está tontis. ¡Tontis! No está arriba, güey. Aquí, aquí, aquí entra. Pero no miro, pues. ¿Dónde? Arriba no está, donde siempre aparece. ¡No! ¡Mames! ¡Mames! ¡No! ¡Me piso esta rata! ¡Por pendiente! ¡Por pendiente! ¿Ves? ¿Ves? Ahí va por ti. Ahí va por ti. Mira, acá estaba el objeto, güey. Chisbatos bien malos a la pesta. ¿Dónde? ¡El espejo! ¡Es el juguete terco! ¿Dónde? ¿Pero dónde estaban? ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Ya lo hice todo yo! Falta la... Vale, falta el absorber el plasma. Mete la de plasma. Mírate, mírate, mírate. ¿No te dice eso? ¡La de plasma! ¡La de plasma! ¡Está no la metas! ¡Está no la metas! ¡Déjale! ¡Tiro la de oro primero! ¡Ya lo metí! ¡No, no, no! ¡Pues necesitamos la de oro primero! ¡Pues yo la tengo! ¡Pues tíraselo ahí uno que se lo hayas pegado! ¿Pues por qué? ¿Todavía no me ataca? ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Acá está arriba! ¡Acá está arriba! Creo. ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! Ojalá, ojalá y me salgan el hocico. Ojalá y me salgan el hocico a la bestia. ¡Hala! El muñeco, ¿cómo salió? ¿Dónde está el Chespirito? ¡Ah, Chespirito! No lo veo. El alfa peli. El alquiler en cuatro todo el rato. ¡Está dormido ahí, güey! ¿Estás en directo, Yera? No. No tiene viewers, güey. ¡No! ¡Me la contés! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡Tira la plasma alfa! ¡La plasma! ¿Dónde estás? ¡Ah! Vente, 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 vente. No, está acá, acá. Ya le tiré la de la bomba. Mata la plasma, nada más. ¿Dónde está la pelota? Me voy. Hombre, ¿cómo ganamos fácil sin elegir a la pista? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya su mundo! ¡Su carita! ¡Está arriba, está arriba! ¡Está bajando, está bajando! ¡Está bajando las escaderas! ¡Está bajando las escaderas! ¡Uhhh! ¡Lo la tiene, lo la tiene, lo la tiene, lo la tiene! ¡Paná! ¡Paná! ¡Cantito! ¡Hice, hermano, demasiado fácil! ¡Nos fuimos, man, nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, güey! Ay, pues yo ya hice mis Cuatro horitas del día de hoy Ay, ese güey Apasmo, vamos, apasmo Me voy al chorizo Me voy al chorizo ¿Qué te...? No sé por amor, bro ¿Cuántos somos, chat? ¿Cuántos somos? Son... ¿Qué hacer más? Es temprano Tengo 150 viewers, ¿por qué no me cargan en los comentarios? ¿Se me aburrió? Porque nadie comenta, bro, nadie comenta, bro Son bots los que están ahí No, mira, es que yo no leía nada Porque no comentan, se buggean los comentarios Vamos a hacer una horita más, yo No, ya me voy, ya me voy Sí, sí, sí Mira, sí tenía 150 viewers, güey Pero esta gente no comenta, bro Gente, ¿por qué nadie comenta, güey? Son los de Celica, ¿no? ¿Por qué nadie comenta, chat? ¿Qué pido? Esa es recomendación Busteadita, Pops Somos bots, bro Ya me voy, ya me voy yo al chorizo Ahí te voy a jugar, al favor Juega una, güey Quiero ver que ganes una Quiero ver que ganes una Quiero ver que ganes una Cuatro horitas, chay Al rato lo van a ver ahí haciendo diez horas, güey Pero no estamos a final de mesos Pero cuando estemos Pero no estamos a la bestia Ahorita que puedes Ahorita que puedes Hazlas Cállate Ya me voy al chorizo Una partida más y te vas Una y te vas Gente, ya me voy al chorizo, chat Les dije, hoy la verdad No iba a aprender Pero se dio el caso que sí pudimos aprender Pero no iba, pero sí pudimos Muchas, muchas, muchas gracias a todos, gente Los que estuvieron en el stream Hoy creo que salieron unas buenas partidas Salió lo del tema del PEP Salió lo del tema de lo de Celica Salieron un par de cosas interesantes Hoy fue un buen directo Mía, si estás todavía en el chat Guardaste los minutos, mía Para que me los puedas pasar Porque a ti se te va a olvidar Sacarle videíto Entonces, la neta, sí, necesito este mes Ponerme pilas con los videos Si los tienes, los clips Pásame los minutos, porfa Para sacarlos yo mañana O sea, para hacerlos mañana yo temprano Y para subir los rincitos Si se puede Si no, pues ahorita los busco en corto ¿Vale? Muchas, muchas gracias a todos, gente Se volaban Me guardan agüita para agarrar Que descansen Deos en la cola a todos, gente Adiós A mi mir, bro Ahí los mando con el alfa, chat Díganle al alfa que digo yo Díganle Dijo el hecho de que lo juegues en difícil Que no seas cool Cool Ahí los mando con el gente A ver si me sale A ver si, si Ah, no me sale Oye, no me sale el alfa pechos Al... Ay Alfa Peli Alfa Peli Gámez Ah, no admite host El alfa peli no admite host Ah, pues ni Pepe, chat No, pues ni Pepe Ya no los mando con nadie Bueno, a mi mir, gente A mi mir Bueno, vayan al directo del alfa Y díganle Dice el hecho de que juegue solo Rata Que digo yo, chat Que digo yo Los mando Vale, adiós Dice el hecho de que juegue solo